Es por eso... Música Pará, ¿para qué quieres ser sponsor? ¿Con quién te reunirás? A las 19 horas con un muchacho... ¿De cannabis? Para ser sponsor, que está en toda la movida del facito, todo eso. Growshop. Pero, ¿podemos tener sponsor de un tipo...? Sí, porque es todo eso, sí. Growshop, sí. Eso es. Ahora, de consumo, de venta y compra, me parece que no, y ahí ya no vamos a monetizar absolutamente nada. Yo no estoy para fumar por 40 años con el hambre que tengo. Total, o sea, si vamos a estar desmonetizados, estemos desmonetizados y por lo menos vamos a fogonear un poco que la gente sea feliz. Me como un león. Estamos divertidos pero desmonetizados, es así. La lona de atrás, 3 puntos. No, estás totalmente equivocado. La lona de atrás, 4 puntos. La lona de atrás, 11 puntos. Sí, por eso tu amigo, boludo. Y por supuesto. ¿Qué te llevaste? Un porcentaje, ¿no? Un 5. ¿Le tengo que transferir el final? Le tenés que transferir. No, extraordinario. Extraordinario el trapo, no es una lona, es un trapo. Que la gente, aparte hay un escudo tachado en el medio, no, no, es lo más desprolijo que hay. Si antes era una casa tomada, ahora ya, bueno, directamente... Pero realza, loco, el fondo negro era malo. Muy lindo, queda. Eso sí, estamos bien. ¿Sabés? El tema es que es muy verde. Muy verde, todo verde. A mí nadie me avisó, yo me vine de verde. Le quiero decir al proveedor de estas camisetas, Flaco, ¿no las podés hacer otro color? Mirá que tenés colores. Ferro, ferro. ¿Es necesario que yo me ponga una camiseta verde para promocionar nuestro programa? Para mí te lo hice. Encima tenía tres opciones, negro, azul y verde. ¿Y me la hace verde? Y tenía la azul y blanca. Hay mucha bronca, hay mucha bronca. Para los enemigos no entiendo. Esto es espectacular. Un tipo viene, hace un fondo y lo hace verde. Tenés frentes abiertos. Está totalmente rodeado. Nos da la remera, el merchandising del programa y me dice ponételo porque eso significa que la gente lo va a querer. Después, verde. Pará, boludo, yo no estoy a favor del aborto. Paren un poco de cosas verdes. Ni tampoco se deferro. No, yo estoy... Tantas ganas tienen. ¿Se puede hablar del aborto bien serio? Sí, sí, yo puedo hablar del tema del aborto. Yo estoy a favor del aborto, sobre todo que la mujer decide sobre su cuerpo y aparte, más en temas si fueron violadas, si fue en algo no correspondido, si fue un accidente no buscado real. No las que mandame adentro que me gusta y de total después raspajeamos o abortamos. Eso no. La que mandame a pelo, está todo bien, tomó la... Eso no. Porque no hay por... Viste, acá agarrás. O sea, la mujer decide sobre su cuerpo, pero violación, acoso, ¿qué más? No, violación, abuso... Obviamente hay un estudio que se hace creo que a los dos o tres meses si el nene va a ser sano o no. Yo como padre de un nene discapacitado voy a decir algo terrible, fuerte, pero con autoridad, que no hay que traer niños enfermos al mundo. Para los que dicen que Coroniti es un personaje y solamente hace humor, también hace pensar, hace reflexionar y puede hablar con autoridad. Creo que algo de autoridad puede llegar a tener, ¿no? Sí. Por la historia que está viviendo, que vivió. Lo pensé mucho, si bien mi hijo, yo me justifico con que él nació así y es lo único que me da paz, me da alegría, nació así, no sabe lo que es estar bien, porque es peor nacer sano y enfermarse, estamos todos de acuerdo. Si vos ya nacés ciego, es superior a nacer viendo y después no ves por un accidente en un laburo, te pegan un tiro en un ojo, es terrible. Lo único que me da paz en esta vida, un poquito, es eso, que nació así. Pero si hubiese hecho un estudio yo a los dos, tres meses, yo hubiese abortado, pero ¿por qué? ¿Por egoísmo? No, querido. La paz es bravo. De dan amor, todo lo que vos quieras. Yo no sé si querés hablar del tema, no querés hablar porque nunca lo tocamos tampoco, pero ya que lo traés, o sea, él no está sufriendo. No, pero en caso que le duela algo, que sufra, vos tampoco te lo podés decir, es muy jodido, es muy jodido, es muy jodido. Por eso yo vivo un calvario, por eso es verdad, por eso intento ayudar a la gente y también tengo mis defectos, ¿no? Dicho sea de paso, no me tengan piedad ni lástima, hay gente que tiene hijos con discapacidad y son unas basuras, yo lo podría hacer tranquilamente, ¿no? No empecemos que, ay, buen tip, no, Emi mató a una vieja, pero es buen pibe porque tiene al pibe con... No, no, no. Hay gente basura, con dientes, sin dientes, con guita, sin guita, con hijos con capacidad diferente, con hijos especiales, o con 10 hijos varones con la pija grande, todo lo mismo. O sea, la gente es buena y mala por otras causas, pero yo diría que se sufre mucho, se padece mucho, el nene no llega a disfrutar lo que uno piensa, para mí. Pero bueno, yo estoy autorizado a decirlo y obviamente va a haber gente que está en contra. ¿Momentos de conexión con él, como los caballos, por ejemplo? Los caballos, los dibujitos, darle de comer, la comida, que se ponga contento con el sonido del microondas, que se ponga contento con... que le decís vamos a la calle, cuando se pone contento en la... si lo llevo a ver una murga, los bombos, cuando lo lleve cerca de la hinchada, no a la cancha, pero algún banderazo, algo, que escucha los gritos, gritar el gol, vea algunos partidos. ¿A quién reconoce? Y conoce a su círculo familiar, a todos. Mirá. Y el ídolo del chabón es Mickey Mouse. Y la mejor canción, la que más lo saca y pasan los años le gusta, es Seguir viviendo sin tu amor de Espineta, pero más que nada, cantada por Catupé Cumachu con Lalo Mir, ¿viste? ¿Por qué eso, no? No sé, mirá que le ha gustado, mirá que la madre le impone esta música, Berreta, porque le gusta, bachata, todo eso. Yo le impongo el metal, el metal no le da bola, le pongo Iorio, no va por ahora con él. Pero ese tema es muy bueno. Bueno. Pero hay que hablar de todo, ¿eh? Sin duda, porque aparte este es un programa donde lo hace gente común para gente común, y la gente común tiene problemas, la gente común también tiene alegrías. Vos en un momento me dijiste, mirá, me acuerdo volviendo de Fútbol Outsider, que te permitías ser feliz en esta vida porque ya lo peor te había pasado, entonces a partir de ahí todo lo que te pasa es todo felicidad y por eso también sos como un tipo muy arriba. Sí, el ranking de las cosas malas, igual por favor opinen, discrepen, porque no tengo la verdad absoluta. Yo creo que que se te muera un hijo lo peor, y lo segundo peor es tener un hijo con una enfermedad que no se cura. Entonces si me pasó lo peor, lo segundo peor, y a mi hermana le pasó lo peor hace 10 años que falleció mi sobrina de 16 años en un accidente, medio que no me va a conmover que me aprieten, que me pidan una reunión, o que me puteen dos boluditos de J. Rey, con J. K., no sé, esto que canta. Yo soy inapretable, involteable, no tengo temor. Me peleo con Samson aunque pierdo. No, 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 no soy tan como esto es grave, todo lo tuyo es una boludez. Yo jamás te diría, Pablo, vos no te hagas problemas por la lona, porque vos no tenés un... No, eso estoy de acuerdo. Aparte eso es un show, hay guita ahí. Pero aparte la lona es una mierda. Aparte, no, aparte a mí no me da la cabeza, no me da la cabeza. Y yo me puedo llegar a pelear porque me rayaron los lentes acá arriba de la mesa. O sea, no me da la cabeza. No es que yo soy un fenómeno, aprendí. Y a mí se me rompe una botella de whisky, me lamento, viste, capaz que no lloro, no me quita el sueño. Pero digo, la concha de su madre, me saco. Vos decís, pero vos te haces problema con una botella de whisky que la podés comprar con lo que tenés con el nene. O sea, no es que soy un fenómeno, no empecemos con que yo soy un fenómeno. Feliz cumpleaños a mi viejita, 80 años. Feliz cumpleaños. Muy cerca tuyo. Feliz cumpleaños. A mi vieja, 80 años, una madre italiana. La conocí hace un tiempo tu mamá, la conocí en un asado que hicimos en la casa de ella, ¿no? Sí, fue un asado de un fin de año porque el primero lo hicimos a mitad de año en tu casa, donde vos tuviste un acto que me conmovió, que es Pablo, no puedo, estoy con mi hijo. Me dijiste, vení con el nene, acá está a toda disposición. Ah, me acuerdo. Y yo fui con el nene, lo tengo que decir. Capaz que queda mal al aire, ya te lo dije en privado. No es todo color de rosa. Lo lógico. Bueno, está bien, bueno, no sé, hay gente que no sabe cómo se trata esta clase de chico. Pero bueno, no importa, comimos con mi vieja hace fin de año y ahora vas a compartir si Dios quiere y si se da lo de Nekochea más y si no, acá. Bueno, feliz cumpleaños para tu mamá que está viendo o no está viendo. Sí, mira todo, todo lo que hacemos mira. Y estará viendo que la lona la hizo elegante desde la cárcel. Y vio eso y después me va a decir si es linda o fea. Pensá que la lona la hizo un artista, ¿no? Pero si la des... La hizo un chabón, boludo, que labura de esto y yo estoy diciendo que la hizo elegante desde la cárcel. No, la hizo el chabón que hizo el volar a la lona, boludo. Lo que pasa es que nada, yo le pifé en algunas cosas también, pero quedó muy lindo. A mí me gusta porque no real, ¿sabés? Parece que estamos en otro planeta. No, hay algo que está bueno, que lo dijo, no sé quién lo dijo vos, Feli o Pablo, que es del mediodía, todo oscuro parece de la noche y este no es un problema de la noche. Muy, muy, ¿viste? Muy caja negra. Somos muy de la noche nosotros. Muy caja negra. Anoche salía a caminar de noche. No sé si era caja negra porque para ser caja negra... ¿Qué? 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 Para, boludo. No, no, faltaba tirarnos un par de centros entre nosotros. Pero sacando... Igual Julio Leyva me parece un gran entrevistador. Dale, no recojas el guante cuando tiras. Yo lo veo a Julio Leyva. Pase, bueno, nunca tiró un tiro, ¿no? Siempre como... Yo vi un par de cajaneras. Esos son así las cajaneras. Ponete vos como... Siempre muy libanito. ¿Estás para romper el hielo, chaca? Eso sí, para... Bueno, para yo seguir entrevistando. Tienen aumento, tiene aumento. Vamos a hacer una caja negra a Pablo Carrosa, que no me invitaron, por supuesto, porque es de Pergolini. Dale, chaca. Bueno, Pablo, ¿estás para romper el hielo? Siempre fue mi sueño venir a este programa. Estoy para romper el hielo. Bueno, ¿qué se siente ser tan importante y grosso en las redes sociales, ser tan bueno, tan fachero e inteligente? No, no me considero fachero. No sé si soy inteligente. Creo que hay gente mucho más inteligente que yo. No sé cómo medir la inteligencia. Pero vos sos muy bueno. O sea, vos generaste una revolución en el mundo del streaming. No me parece. Creo que Luzu, por ejemplo, hace cosas más interesantes. Tu vida es absolutamente extraordinaria, Pablo. ¿Cómo puede ser que digas que la pasas mal? No, Julio, no es tan buena mi vida. Yo tengo un montón de cosas que no las cuento. Lloro por las noches. Ayer me tuve que tomar un clonazepam porque estaba pasando un momento difícil. ¿Y cómo es tu relación con los ataques de pánico? Pará, no me gusta hablar en mi vida privada. Bueno, le mandamos un saludo a la gente de Movistar. Listo, ya está, terminó. No, ¿cómo es el anillo? ¿El anillo que regalan? ¿El capitán Beto? El regalo para vos. El anillo del capitán Beto. Va a ser una carta para apretar. No, ¿y qué te preguntarías? Ah, ok. Pablo, bueno, ya pasamos. Pará, no le pongan caja tibia, boludo. Julio Leyva me parece de los mejores entrevistadores de la Argentina. Simplemente que dijimos... Después cuando nosotros vamos para adelante con alguien, vos decís, no, no recules. No recules, boludo. Pará, boludo. Pero ¿qué opinan realmente de Julito Leyva? No, no. Tiene el aumento. Realmente opino muy bien de Julio Leyva. Me gusta mucho el club. A mí me gusta la voz del tipo y Caja Negra. No, pará, es un chabón re profesional, boludo. Lo readmiro porque yo no soy muy profesional. Pará, boludo, no te ríes. No, me estoy riendo. Para mí es re profesional, pero hacerlo un chiste no se va a enojar, boludo. Me parece un chabón súper admirable y respetuoso. Sumamente respetuoso en el trato privado. ¿Sabés lo que me gusta del chabón? Ahora te voy a decir lo que me gusta, pero después decís lo que no me gusta. Que defiende la escena de los nuevos pibes, de las nuevas generaciones. En lugar de quedarse con todo lo viejo, calculo que a un nivel de visualizaciones se dio cuenta que entrevistar a Joaco López le podía llegar a medir más que entrevistar por ahí. ¿A quién entrevistó? No, a todos los pibes que están ahora en el auge. No, pero son amigos de él ahora, Evi. No, 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 no. Dicho esto, dicho esto. Ahí en el sacudón. No me gusta tanto el progresismo. Y veo ahí como hay algo medio de progre, de miedo a la cancelación todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí hay que jugársela. Coroniti debería ir a Caja Negra. Si hay alguien de este programa que tiene que ir a Caja Negra es Coroniti. Total. ¿Qué tengo que decir? Coroniti vos, los dos. Lo que pasa es que me da pena porque este hombre entonces está buscando gente con 600 mil millones de reproducciones, 6 millones de seguidores, tildes azules, cadena de oro, gestos impresionantes. Quiero avisar a Coscu, a mi amigo Martín Pérez Di Salvo, alias Coscu, que si Coroniti no gana la revelación este año del Coscu Army, bueno, que se prepare porque el evento no se va a hacer, ¿no? Por ahí le puede llegar a caer la barra de River a romperle todo el Teatro Colón. Digo que puede pasar, no digo que va a pasar. No, no, no. Yo voy a hacer una pregunta de ignorante. Acepto la derrota. De ignorante. No es malintencionada, de ignorante. Hay que... Porque vos viste que hay premios a los cuales se pagan. Eso estamos todos acordados. Yo no pongo guita, le puedo cocinar. Por favor. Una buena comida con un whisky sí. Se pagan en todo el mundo. Un Oscar, sabemos que sale... Vos sugerís que los Coscu Army se pagan. Para nada. Ni en pedo. Para nada. Yo estoy haciendo una pregunta. ¿Se puede, se puede, o sea, hacerle una oferta? No, no creo. ¿Coscu Army qué? ¿Todos los años? Todos los años. ¿Y qué? ¿Como un Martín Fierro digital? Claro, es como un Martín Fierro, pero un poco más honesto. El año pasado cuando la reta tenía caja, los auspicio, y este año... No, boludo, los invitó al Colón. Pará, los invitó al Colón. Los pibes lo hicieron también en otros lugares, no necesitaron de la reta y del Colón. Los hicieron en muchos lugares hasta que en un momento... No, obvio. Fueron al Colón. Muy bien organizado eso. Yo no los conozco a nadie. Hay gente que digo que la quiero, como a Moreno, a Malatón, y no los conozco personalmente. Sí, sí, Malatón vino acá. Pero no, pero no, eso no es conocer. Conocer y tomarte un whisky. Nunca pude hablar con Malatón en mi casa. ¿Puedes ser sincero? ¿Cuántos puntos Malatón? Cuatro puntos Malatón. Malatón bajó un poco. Se me fue la alegría. Lo banco a Malatón, pero... Malatón seis puntos, Moreno siete puntos. Fue más motivado a lo de Tomás Rebor que acá. Total. Estaba... Por ahí no lo recibimos bien, por ahí no le dimos la soda que él toma. No, pero... Sí, le dimos soda. Nosotros vamos a esperar, cuando seamos exitosos van a venir con más ganas. Che, igual gracias a todos los que vinieron, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. ¿Para qué entre Toscano a este estudio alrededor de la una a la tarde? Primero tiene que venir. No, primero tiene que comunicarse. Porque hay veces que se escuchan los pasitos. Primero tiene que comunicarse con nosotros a ver si se acuerda que hoy es miércoles. Hernán de Vilayos me dice que lo está viendo por Lomas. ¿A Toscano? ¿Qué hace Toscano en Lomas? Una mina. Bueno, tenemos que llegar a... No, que están los tribunales. Pará, estamos en... ¿1.400? No, tenemos que llegar a 3.000. Tenemos que llegar a 3.000. 3.000 likes. Es la única manera de que este envío pueda seguir creciendo. Le pedimos a todos 3.000 likes antes de las 13 horas para que llegue Toscano. ¿Vos sabés qué? Ya empezás a mendigar, me dice uno. Bueno, sí, sí, empiezo a mendigar porque es la única manera de pagarle al artista la lona que pusimos detrás. Entonces, si no lo hacen ustedes con los likes, no lo va a hacer nadie. Qué triste que te digan eso. Es que falta. No, igual tenés 4.500 personas que te apoyan. Hay un boludo. Bueno, yo leo al boludo. Pero esto es como todo, viste, que uno se queda en realidad con... Siempre con lo mal. No, no con el aplauso, sino con la crítica, porque la crítica también te sirve para crecer. Sí. ¿Qué sé yo? Pero yo aprendí a no responder, ¿eh? Estos dos boluditos que se infiltraron en la gente, porque yo acepto a todos. No sos vos. Si no respondés, no sos vos. No, yo acepto a todos en Instagram, les aviso, todo. Es más, está la prueba que tengo tipo con huevito, un seguidor y me dicen genio. Claro, vos que cuando aceptás un tipo de eso, ahí viene un infiltrado. Me aparecieron dos diciendo que yo le falté el respeto a las madres de los cantantes de trap por decir hijos de puta o el mejor insulto nacional que es la concha de tu madre. O sea, si yo me tengo que poner a aplicar que decir hijos de puta y decir la concha de tu madre no es insultar a la madre. Bueno, ese es el progresismo. Yo les tengo. No, ese es el progresismo. Ya es la estupidez. Yo nací en Humahuaca y vi Lingulado Cuadra del Abasto, donde era en Pedra, donde yo jugaba al fútbol en la vereda. Donde Luca Prudan estaba tomando ginebra. Decirle algo a la madre es, por ejemplo, decirle dónde está en este momento. ¿Entendés? Eso es directamente contra la madre, porque está diciendo, mirá que tu mamá está acá, es una amenaza, como ayer le sucedió a Gastón Aymaro, candidato a presidente de Vélez, con su familia, en un hecho poco claro, que le dijeron, hay cuatro denuncias de eso, se lo quiero contar a algunos hinchas de Vélez, sé que hay algunos periodistas que esto no le conviene, por supuesto, porque están recibiendo algunos sobres. Después voy a dar los nombres. Pero más allá de eso, aparentemente compraron un chip, hicieron cargo a una persona. Bueno, la política de Vélez en el peor momento, pero me refería a esta situación que estaba hablando Emiliano, meterse con la familia, no es decir la concha de tu madre, la concha de tu madre es un insulto a vos. Es hermoso, el mejor insulto nacional. Y te sale de adentro. Gracias a Maxi, que dice, feliz cumple a tu vieja, Emi, aporto lo que puedo, esperemos que los que valoramos, que respondés todos los mensajes de Instagram y todos tus aportes, donemos para sumar y que te vayas contento al cumple de tu vieja y te dona 500 pesos. Muchas gracias, es un gran gesto de todos ustedes, estoy muy contento con la gente. Gracias a Nacir09, que dice, hola muchachos, banco a Emi totalmente, él no es la voz del pueblo, habla por él, pero dice lo que muchos piensan, Chaca, Emi, Pablo y Toscano son lo mejor que me pasó en esta miserable vida. Es una mierda, la vida es una porón. Gracias a Coco Mesina también, gracias a Winchester, que se hace miembro de este canal, y a todos los que van aportando en el superchat, intentamos leer todos los mensajes y no lo leemos simplemente porque se nos pasa. Y aparte porque me quiero tratar de poner serio en algún momento del programa, porque nosotros jodemos mucho acá, pero también damos información. No somos Telefe Noticias, pero damos información. Y yo estoy recibiendo información, por eso estoy viendo todo el tiempo el teléfono, mirando para abajo. Igual convencamos que Telefe últimamente pone chabones a bailar en culo, no es que tampoco es como que es una referencia. No, digo de verdad, no sé si vieron Got Talent, es terrible. Yo tengo, tengo informaciones, cosas lindas y cosas feas. Bueno, yo tengo algo muy feo. Bueno. ¿Hay una toma de rehenes en este momento? Yo calculo que va a llegar el grupo Halcón, ¿no? ¿Quién se mete en esa? La división de rescate. No, a Geof. A Geof. Geof. Muy cerca de este estudio. Zona Sur. No, no, Capital Federal, Zona Sur la Capital Federal. Ah. Pero tengo miedo de dar mucha información y que esto pueda llegar a terminar mal. ¿Cómo la ves, chaca? Estamos haciendo producción en vivo. A ver, pará que voy a chequear mi WhatsApp y te digo, aguantá. Yo siempre estoy a favor, sos un gran periodista de comunicado. Vos estás a favor que cuente lo que está pasando. Que haga lo que vos sientas porque yo no sé nada de esto. Hubo una toma de rehenes. Sí, che, che, tenés que hablar de esto. Pará, boludo, no, no, no. No, no, tenés que hablar de esto, boludo. Es un escándalo esto. ¿Lo viste? Sí, pero se cae. No, es muy grave. No, es muy grave. A mí no me anda bien ahí. El grupo Albatros, ahí me dice. Bueno, a ver, Feli, si nos podemos comunicar con alguien del grupo Albatros por ahí. Yo imagino que ya deben estar al tanto de lo que está pasando. Y si no, se estarán enterando por este programa. Uh, boludo, lo que es el teléfono. Empezó el teléfono. No, 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 no. Empezó el teléfono. Eh, esperamos. Emi, escuchame. Andá manejando. ¿Es grave el que está pasando? Fuera de jodas te estoy diciendo. Muy grave, boludo. ¿De qué habrá? Y tiene que ver con... No, pero en serio, boludo. Hay gente secuestrada. Hay gente secuestrada. Hay gente secuestrada. El Utoi me pone uno. El Utoi, ese es el que decía. Che, con eso no se jode, dice otro. No, 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 no estamos jodiendo. ¿Cómo vamos a estar jodiendo? Me están haciendo una cama. Yo no hice nada. El grupo Gorrión, dice otro. No, bueno. No, pero están haciendo chistes con algo que es grave. Yo estoy acá. Escuchame, hay un club. ¿Cómo vengo, boludo? En cualquier momento no puedo reaccionar al Inter de Miami como estoy con la voz. Hoy se juega, ¿no? ¿A qué hora? ¿Sabes que no sé si juegas cuatro horas, eh? Estoy muy mal de la voz. Tranquilo, habla despacito, toma whisky. No, no, el grupo Trujo, dice otro que se encarga de esto. La verdad que no sé si me están haciendo una joda, pero yo quiero dar algo. Yo no sé qué está pasando. De información. ¿Se puede adelantar a Alito? Dólar 7,78. Mariano, mira, me acaba de mandar un mensaje en este momento. Es el Utoi que dice. Dona 5 mil pesos, dice, gente, gracias por alegrarme todos los días. Miro repetidamente lo mismo. Me están haciendo mal, pero gracias a verlos a ustedes. Hicieron que deje de jugar tanto los casinos online. Le agradezco, son grosos. Pablo, te sigo hace mucho, soy muy crack. Gracias y saludos. Y Mariano, algo está entendiendo de todo lo que está pasando. Se ve que lo empezaron a repetir en los medios de comunicación. Che, está grave, Pablo, eso de los casinos online. Casinos me escribieron cuatro, che, por Instagram. Ni les respondí. Che, eh... A uno le dije que no estoy interesado porque fue más respetuoso. ¿Cómo? ¿Le pegó alguno en lo que está pasando o no? Sí, claro. No, no es que le pegó, boludo. Es que están al tanto de lo que está pasando. Yo no me informo de nada. Se ve que en los canales... Yo no veo tele, pero bueno, me está llegando la información. Esto es de último momento. Chequeame ahí en el YouTube Crónica, por favor. Fijate qué hay ahora. No, no, porque si no la gente se te va a Crónica. Nosotros lo vamos a contar. Yo lo voy a contar. Ya está. ¿Estás seguro? Bueno, no pongas nada, no pongas nada, no pongas nada. Yo acá voy a tomar un rey. En este momento hay aproximadamente cinco personas secuestradas en la boca. ¿Por qué te reé? No, 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 es que es grave, boludo, es que es grave. No, pero con la gente parece que no le importa una toma de rehenes. Che, muchachos, muévanse a ver si podemos conseguir alguno de los rehenes, algo, porque es un tema importante, muévanse. ¿Quién está? ¿Qué pasó? No, pues es información de adentro, no es que... ¿Colearon celulares? Estamos hablando con gente que está en la toma de rehenes. Yo ya mandé un celular al grupo. Che. ¿En la boca toma de rehenes? Sí. Bransen 805. Hay uno que arranca con E, ¿eh? Hay uno que arranca con E. Desde ayer. Están ya, me imagino, negociando. Qué difícil contar esto, ¿no? Porque tengo miedo que los ejecuten. Que está Toscano. No, no, no. No, no, porque hay gente que está involucrada con un grupo importante. Yo no sé por qué te lo estás tomando a risa. Es gente que está involucrada. Porque ustedes dos son desastre. No, boludo, estamos hablando algo serio. Hablando algo serio. Pero, pará, vamos a repasar. Está por jugar Boca a la semifinal de la Copa Libertadores con Palmeira. Hay que ver si se juega con todo esto. Y el domingo contra River. River, hay que ganar, ¿eh? Uno dice, no sos serio. Bueno, boludo, pará. River, hay que ganar. Pará, boludo. El uso debe ser relacioso, quiato. Pará, boludo. Ahora están. Che. Desde ayer están secuestrados los periodistas de 10 pies en la cancha de Boca. Terrible la información. No pueden salir. Terrible la información. Están en el medio de la cancha, en el círculo central. El único que puede entrar a tener un contacto con ellos es el canchero, es el que corta el pasto, porque mañana se juega un partido importante, desde ayer a la mañana, que hay tres periodistas en la mitad de la cancha, sin comer, sin dormir. Hoy tuvieron que dormir en el banco de suplentes visitantes, estaba un poco más calentito. Nos superaron las 18 horas a nosotros, nos cagaron. No, pará, pero eso no es nada. Esto termina mal, porque mañana va a haber un partido en la cancha de Boca. Ellos van a tener que estar todo el día de hoy, ya estuvieron todo el día de ayer, van a tener que estar todo el día de mañana, y como se juega el superclásico, le van a pegar derecho en la cancha de Boca hasta el partido con River. Yo creo que hay que ayudar a esa gente de alguna manera. Si se pide rescate, sabemos que... Nadie lo va a querer rescatar. Yo rescataría solo... No, no, yo le quiero mandar un abrazo grande a la familia de Emiliano Raddy, que seguramente la debe estar pasando mal, porque no ven a Emiliano hace mucho tiempo, los tienen adentro de la cancha de Boca. A la familia de Pablo Ferreira, de Augusto César. Hoy lo vi a Espina también, Ren, Espina del Sistema. Y no lo van a ver hasta los jueves que viene, más o menos. Por la información que tengo, no lo largan. Creo que Monroy está... Ah, tenés información. Tengo información de que los secuestradores no lo largarían, porque tienen que ir a hacerle una nota al que vende garrapiñadas en la platea ahora. Entonces, como se queda ese también todo el día, van a estar secuestrados ahí, por lo menos, hasta que termine el Superclásico. Si llega a perder Boca, vos sabés que se van a quedar, seguramente. Pero más allá de resultados, esto es un tema serio, que lo que está haciendo ESPN... Bueno, yo preferiría no dar nombres de los secuestradores, porque viste que enseguida va a venir la cartita que comenta, ¿no? No, claro. Sin mandarle un abrazo, no sé si está Juan Fernández, no lo pude ver, me mandaron una foto, imagínate, tiene miedo de sacar los celulares, es peligroso, boludo. Solidaridad para los rehenes en Boca, estamos en lucha. A ver, vamos a hacer un hashtag, que va a ser rehenes en Boca. ¿Está bien? Sí, liberen, y que los tuits sean, liberen a los periodistas de... Rehenes en Boca. Lo voy a fijar. Se tiene que suspender el partido. Y voy a empezar a leer los tuits con el hashtag, rehenes en Boca. Y seguramente a partir de la palabra rehenes, el contenido va a ser, por supuesto, desmonetizado como siempre. Digamos contenido gratuito. Contenido gratuito. No, 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 hay alguno que dijo que uno pidió un bisturí para seguir operando, pero que hay un cirujano en el medio, no creo. No, pero para cortarse las esposas y poder comer algo. ¿Entendés? Los atan para poder comer algo. Les van a dar de comer y de tomar, obviamente, el trago preferido. Monroy, me cuentan que durmió en la silla de Benedetto, en el banco de suplentes. Viste que Benedetto ya tiene adjudicada su silla, su banquito. Claro. Por suplente. Sí. Igualmente ayer dijeron, Benedetto la rompió en la práctica. En ESPN dijeron, Benedetto la rompió en la práctica. Está bien. Ya le están metiendo, ¿no? Otras tres llamas para Boca. Se ve que llamó a alguien y dijo, mirá que el pipa, 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 tiene que jugar de titular. Entonces hay que decir que Benedetto la rompió en la práctica. La práctica, por supuesto, a puerta cerrada, que no vio nadie. Qué asco que le tengo. Absolutamente nadie vio la práctica. Pero se ve que Benedetto la rompió en la práctica. Seré curioso, como decís vos, mi cabeza conspiranoica vuela. ¿No le convendrá algún sector de la política de Boca que a Benedetto le vaya bien y que a Cavani le vaya mal? Seré curioso. Pregunto, pregunto, pregunto. A ver si entiendo dónde apuntás. Si a Cavani le va mal en Boca, la responsabilidad es de Riquelme. Y si Benedetto salva a Boca, la responsabilidad de la gestión anterior que apostó por Benedetto y que lo compró. Mirá Chaca, ¿eh? Seré curioso. Mirá que pícaro, como diría... ¿Cómo dice el Opoca? Mirá que pícaro. Mirá que pícara. Mirá que pícaro, Chaca, ¿eh? ¿Cómo sacó? Es el que la está poniendo en vivo todo, ¿no? Todo. Ya sé de todo. Empezó haciendo como nosotros. Vos estás trayendo OnlyFan todo y yo sé cómo querés terminar vos en un año. Vos trajiste OnlyFan. Toscano y vos están trayendo todas. Vos quieren traer chicas. Vos sabés que esa nota me parece una de las mejores que hicimos muy buenas. Yo sé cómo quieren terminar esto. Por eso me pusieron las lonas atrás. En este programa no se usan las tildes, ¿no? Los acentos no van más. No, no van más. Pero tratá de poner rompió y práctica con acent. Si no te jodes, si no es tan difícil. A nadie lo ponemos nosotros. Si no es tan difícil. Ya es una cosa impresionante. En inglés no se usan las tildes. Ah, pero... No sé cómo se ponen en el teclado. No sabe cómo se ponen en el teclado. Pará, es un delincuente. Vos entendés que el programa es un milagro. Tiene que ir preso, Felipe. No, es que sí. Dijo que no sabe cómo se ponen las tildes. Vos lo tenés que asesinar. ¿Cuántos años tenés, Felipe? Y nacieron encima con una computadora. Yo nací con los relatos porno gallegos. Y estos nacieron con la computadora. Pero el chabón no sabe cuál es el botón de... No hay nada más de boca que eso. No, el botón del acento. No hay nada más bostero que no poner tilde. No sabe cuál es el botón del acento en una computadora. Este pibe no pudo haber terminado el colegio. No estoy diciendo, o sea, tiene que ir preso. Pero no... ¿Terminó el colegio, Felipe? Preguntá de qué cuadro es. Sí, bostero, Felipe. Obvio. Re de boca. Pero Benedetto la rompió en la práctica. Un día sin tildes. Un día sin tildes. Benedetto la rompió en la práctica. Es buenísimo. Una práctica de Fuerte Cerrado no la vio nadie. Benedetto es terrible. La línea divisoria del mundo. Benedetto. Del otro lado. Coroniti. Pará, pero pongan... Dice ESPN que Benedetto la rompió en la práctica. Es buena, está bien. Dice ESPN que Benedetto la rompió en la práctica. No, si no somos nosotros lo que... La cosa es loco. Es increíble. Pero vos sabés que... No quieren hacer el programa con la pantalla apagada. A mí, ¿por qué? Una radio que se escuche. ¿Por qué? No, falta poco. ¿Cómo? No, no digo, estamos... ¿Qué? Somos unos fenómenos, boludo. Somos nueve puntos. Salimos adelante con todas las contras. No pongá a tildes si no saben leer los fronterizos que nos hacen. Ven. No, le está faltando el respeto a... Se ríen, me quieren. 5.600 personas. Son 5.600... ¿Dónde está la gente? 5.600 nada más. Estamos bajos, estamos muy bajos. Falta Toscano. ¿Cuántos light tenemos? No, son doce y media. Esperá que están... Creo que están todos durmiendo. No, están en el horario de almuerzo garchando los baños. Escuchame una cosa. Ayer tuve una reunión con un joder de River. Uy, tengo algo para contar. Que le ganen a Boca. ¿Cuántas reuniones tenés por día? Ayer tuve tres, boludo. Ayer me fui a mi casa. A las 7 de la mañana volví a las 8 y media de la noche. Con la cabeza. Yo estuve deprimido. Y a las 8 y media de la noche tuve que hablar con otra persona más. No, no se aguanta más. Yo estuve todo el día encerrado en mi casa con la perra. Todo el día. Hasta que me fui a caminar en la ciudad. Yo veía que en el grupo no paraban... ¿Qué dice? Coronitis somos 9 puntos. Ahí está. Es negro extraordinario. Pensar que con Toscano le ponemos punto a las cosas hace 10 años. Para nosotros es un placer que la gente haya conocido la enfermedad. Y le dije el otro día, Marce, vos sabés que somos dos tipos que la gente no se podría al privado de conocer. Pará, Pablo, el otro día al WhatsApp vos lo arrancaste y dijiste, estoy en una estación de servicio y me estoy tomando un café cuatro puntos, boludo. Es que a partir de ahora yo voy por la calle y digo, no, el tránsito es un desastre, dos puntos. Pero así, boludo, entendés que me levanto, o sea, abro la ventana y el día está medio choto y digo, un día de mierda, tres puntos. Todo, boludo, le pongo puntaje a todo. Y yo me acuerdo que una de mis tías italianas, mi tía Rita, los domingos nos juntábamos que yo, bien genial, te digo, en Toscano estoy pegado, lo conozco de que es chiquito, pero estoy pegado del 2010. Allá por año 2012, 2013 le ponía punto a las ensaladas, todo, se cagaba de risa. Estas ensaladas, cuatro puntos, las berenjenas, seis puntos, decía la tía. Cinco puntos. Le ponía punto, puntaje a las otras tías que cocinaba. ¿Vos sabés que yo conocí a una chica? ¿Cuántos puntos? No, 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 la chica, la chica, diez puntos. Pero en un momento, yo le digo, conociéndola, yo le empiezo a decir, las pibes de estudiantes, siete puntos, la de Huracán cuatro, así era, ¿eh? La de Neubel, ocho puntos, la de Boca dos. No, ¿cómo? Se enojó mucho, boludo, mucho. Me dice, ¿vos lo que estás haciendo? No, 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 era estudiante. ¿Cuánto le pusiste a estudiantes en Mina? Las Mina de Estudiantes son muy lindas. Pero ella era estudiante, ¿y vos cuándo le dijiste? No sé, que le dijo ocho puntos, nueve puntos, pero hablé bien de la chica de Estudiantes. Son ocho puntos, son ocho puntos. Las platenses son lindas. Y las rosarinas son rozando los diez puntos. Las rosarinas de Neubel son las mujeres más lindas del fútbol argentino. ¿Por qué la de Central no vendrían a ser? Pasa que me voy a meter en un quilombo, boludo. Porque Central es distinto, es distinto. Ah, ya sé por dónde va la cuestión. No, no, te lo juro que no, no va por ningún lado. Que digan en el chat si son más lindas la de Neubel o la de Central. Son más lindas la de Neubel. Son más lindas la de Boca o la de River. Para mí, la de River. ¿Por qué? Salgamos de acá, ¿no? Me bajo, me bajo. Alimentación, oxígeno, genética. Me bajo de esta, me bajo de esta, me bajo de esta. Me bajo de esta. Escuchame, las mejores minas son las italianas, con ese tono de vos, el idioma. ¿Sabés que te despierten y te digan, no estas hijas de puta que tenemos nosotros, te despierten y te dicen, le diste de comer a la perra, pagaste los impuestos. A la de Central no te dan bola. Me empiezan a mandar mensajes, la puta madre. Qué lindas las italianas. Que una italiana se despierte y me diga, se fundieron todos los negocios y la abrazo. Nos fundimos. En Viriano, se fundieron todos los negocios. Te llega a hablar así a la mañana, yo le hago 70 desayunos, un costillar con cuatro leñas distintas. A Pablo no le gusta mucho la convivencia. Y acá es un desastre. La convivencia. Te lo conté a vos o te lo conté a vos. No, lo contaste al aire también, si no, no lo diría. No me acuerdo, ¿qué dije? Lo contaste al aire. No sé, la convivencia. Que no te gusta el tema de que te levanten la persiana a la mañana. No, me pasó una vez, eso no me pasó siempre. No, 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 yo lo sé. Si la oscuridad es lo mejor que hay. No, no, a mí me pasaba. Pasa que una relación duró muy poco, ya parezco toscano, ¿no? Duró muy poco porque yo era un domingo. Pasa que nosotros cuando estábamos en fútbol al horno, en general, o veníamos de joda o salía de joda o hacía algo el sábado de la noche y el domingo necesitaba dormir hasta las 10 de la mañana. No me podía despertar a las 8 de la mañana. Necesitaba dormir hasta las 10. Y si a las 8 te despiertan abriéndote la persiana y te entra un sol cuando vos te acostás hasta las 4 de la mañana. Y, viste, es difícil, es difícil. Ya te levantás con un mal humor importante. A mí me pasaba mucho de eso. Es como, dejame dormir un rato más, esas dos horas. Hay que ser piola en la relación. Para mí esas dos horas eran fundamentales. Hablar un poco más al cariño. Lo que pasa que yo entiendo que nosotros trabajábamos los domingos y, en general, cuando vos estás con una pareja, las parejas no trabajan los domingos. Entonces, es como, bueno, tranca, dormimos la siesta, ¿no? Boludo, no duermo la siesta. Me voy de fútbol al horno, vuelvo a las 3 de la tarde al palo. O sea, re loco todo a la tarde de partidos. Entonces, esas dos horas eran fundamentales. Que te hablan la persiana. Que ese sea el mensaje de cariño. El mensaje de cariño era, pará, dejame dormir un rato. ¿Pero sin pregunta previa? Nada, no, nada, nada. Porque había una convivencia y era como, bueno, me quiero despertar. Bueno, pero andate a otro lado. ¿Vos se miraron en ese caso, por ejemplo? No, la oscuridad es lo mejor que hay. Yo ayer estuve oscuro, oscuro. Una oscuridad, una depresión. Era el mundo tenebroso que yo viví. Y fue hermoso. La perra y yo, silencio. Ni ella habla, ni ladra todavía. Muy poquito. Y yo no hablé. Y fue un día hermoso. Todo oscuro. Aire, ventilación. Necesito aire acondicionado, ventilación. Comida, todo lo suficiente cada hora y media, cada dos horas. Comer, abrir la heladera. Silencio, renegar del mundo actual. No mirar para afuera, porque es toda una basura. Y no escuchar a nadie. Hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que salí a caminar con mi amigo Gastón. Hice algo que en 40 años no había hecho. ¿Esto fue ayer? Caminé por la avenida Rivadavia, desde mi casa, de la Plaza Almagro. Hasta la Plaza de Mayo. ¿Qué? Miré la ciudad de noche. Miré la cara de gente vencida. ¿Para, desde tu casa a Plaza de Mayo tenés 50 cuadras? No, igual caminamos. Yo caminar puedo. Hoy en día trotar no puedo. O sea, ¿pasaste todo 11? Pasé 11, vi la cara de la gente. Me gusta evaluar. Está lindo caminar de noche por 11. Sí, no pasa nada. Se lo recomiendo a los turistas. La van a pasar bien. No pasó nada. Hay muchos turistas. Hay que saber manejar. Hay muchos holandeses caminando por Plaza Miserica. Hay que saber manejarse. ¿Sabés que el otro día me encontré con un belga que sacó justo una cámara ahí a la altura de, creo que era Junín, creo que era Rivadavia de Junín, por ahí. Café de Los Angelitos. Por ahí sacó un belga una cámara que valía 14 mil dólares y se tuvo que volver a Bélgica en colectivo. Pobre hombre, pero espero que esté bien. Yo no vi nada de eso, yo vi gente totalmente desalmada, vi gente a la deriva que caminaba mirando para un costado, no iba a ningún lado. Vi gente muy triste, empecé a decir, mirá qué país, gordo, mirá qué país. Me dijeron que el finlandés Taylor, el que juega con Messi, su sueño es hacer el recorrido que hizo Emiliano, pero un poco más tarde. Pero escucháme. Tipo 3 de la mañana. Escucháme. Taylor quiere salir a caminar. Escuchá, café de Los Angelitos, el Congreso de la Nación. Me paré enfrente y le saqué foto al Congreso de la Nación Argentina. Que le dio el palacio a la corrupción. Escucháme, seguí caminando, vi los 36 villares, vi el Tortoni, vi la London City, fui al Cabildo, vi el Cabildo. ¿De qué hablaban en ese momento? Analizábamos la situación, la gente, cuánto estaba el dólar por cada calle que íbamos. ¿Te saludaba la gente? No, no, dos en todo el trayecto, tranquilo. No sé, yo estoy tranquilo. Pero iba medio gorra. No, no. Yo tengo un amigo, para no los saludos, me te borra anteojo. No, yo camino solo, no soy ni famoso ni nada, y si me saludan, los saludo. Si me quieren dar la mano, le doy la mano. Si me quieren decir Emi, como me dijo ayer, ¿qué hacés? Y si me quieren abrazar, yo abrazo. Y si me quieren robar, yo les pego. Los... A mí me está pasando en la calle la que le pasa a Gonza Cardoso. Que es insoportable. Que viene un chabón y te da un beso. Porá, boludo, un beso es un montón. Estaba con mi viejo en el Luna Park, viendo Agarrate Catalina, le mando un abrazo a Tato, que nos invitó, la pasamos bárbaro, y que te trajo la camiseta de Jenny de Uruguay. Grande, Tato, ya está guardado en los recuerdos. Y yo estaba parado en el Luna Park, esperándolo a Tato para saludarlo, para agradecerle todo a los muchachos de la banda, al Pato, que también ve este programa. Bueno, un montón de la murga de Agarrate Catalina. Y viene un chabón y me da un beso. Entonces mi viejo me dice, ah, ¿lo conocés? Yo, no, 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 no lo conozco. A Gonza Cardoso le dan un beso en las reacciones. Sí, el otro día a Gonza cómo reaccionó. ¿No le pueden dar la mano y me darle un beso? Pregunto, pero no, no, de mala onda, pero... El COVID, flaco. No, no, el COVID no, capaz que... No, es el COVID. Vienen a chuparse una cajeta y te va a dar un beso. Un beso. El HPV, flaco. El HPV, HDMI, cualquier cosa, qué sé yo. Capaz que comió ajo, boludo. Pero vos a Cardoso estás laburando, como que ahora nosotros estamos laburando, venga la gente a darnos besos. Pará, boludo, estoy al aire. Y a mí, bueno, ayer en el único lugar donde me dieron besos fue en Plaza 11. Ah, sí, bueno, pero eso... En la caminata. ¿Cómo está Plaza 11 a esa hora? Está muy bien. ¿Qué te encontrás? A nivel hombres y mujeres, ¿qué porcentaje? 100% hombres. Qué raro, pues yo vi, chicas. Capaz ya no están más. No, 100% hombres. ¿100% mujeres? Después depende, ¿no? Estamos, somos progres, son hombres y algunos... Ah, por eso yo vi chicas. Bueno, hay escoceses, hay escoceses, ¿no viste todos los escoceses? Escocia tiene bronca con Inglaterra, por ende nos aman y vinieron muchos escoceses. Hay muchas polleras, muchas cosas acá que son escoceses. Ah, yo no entendía. Que están en pedo, ¿no viste que están en pedo? Y van al frente y te dan besos y te dicen guita, guita es para el whisky. Son escoceses, queridos. ¿Y lo disfrutás vos eso? Yo seguí caminando, Rivadavia, dije no, no pago, no cobro, no hago nada. Seguí por Rivadavia y te estaba relatando que me emocioné mucho. Yo recordé en el 2001 que yo fui a la Plaza de Mayo con mis amigos, pero yo no fui por ni anti de la Rúa ni nada. Yo quería estar en un momento histórico, en un lugar histórico. Con 18 años fuimos. Me acuerdo que había barricadas en todas las esquinas, ¿viste? Prendían fuego cajones, la gente iba. Llego a Plaza de Mayo, no había nadie. Yo nunca vi bien en mi vida de lejos. Por eso mis lentes negros o lo que sean son con aumento. 18 años con mi amigo Johnny, el Cabezón, el Ucho, no sé quién estaba. Y alguna amiga de la época. Y por no ver, llego a la Plaza de Mayo y veo nada, veo gente tirada en el piso, golpeando, creo que eran los del grupo Quebracho, ¿viste? Después me enteré. Le digo, vamos, vamos con esos muchachos, no hay nadie. Y cuando yo empiezo a pisar la Plaza de Mayo, te hablo dos de la madrugada, ¿eh? Viene gente atrás, viene gente, viene con nosotros. Y hago 10 pasos más y nos cagaron a tiro, gases lacrimógenos, todo. Claro, ¿qué pasa? Ah, terminó bien la historia. No, la historia termina que yo después reculé y digo, la gente que me vio entrar a Plaza de Mayo, que yo caminé, pensaron que éramos poronga, que entramos a porongueá. Que éramos imbatibles, porque entramos, porque no vimos a todo el cordón policial delante de la Casa Rosada, que estaban de negro y como yo no veo un carajo, lo único que vi eran los chipazos de las escopetas y ya los gases cuando... Bueno, se armó una trifulca, quiere decir que yo estuve en un momento histórico y ayer lo fui a recordar, y ayer fui a ver la ciudad hermosa que tenemos, y cada 10 pasos, Pablo, no dejé de decir, qué país hermoso, qué ciudad hermosa, qué lástima, loco. ¿Cómo pueden ser candidatos los candidatos que hay? ¿Cómo podemos estar tan como están? Ahora, si dijiste qué país hermoso recorriendo Once y Balvanera, no quiero creer cuando vayas a glasear Perito Moreno. Y ahora voy a ir a Ushuaia. Las cataratas, porque para mí las cataratas son puro marketing. ¿Cuántos puntos? Dos puntos. Escuchame, no... Las cataratas... Estaba maravilla. Las entrego por Valverde. ¿Quién es Valverde? El 5 Uruguay. Uy, este muchacho es un antipago. Si viene Valverde a la Argentina, si Valverde a partir de mañana juega para Argentina, yo te doy las cataratas a Uruguay. ¿Qué es el vínculo con Uruguay? No, boludo, te estoy diciendo... Yo ya no lo entiendo. Te estoy diciendo que Valverde es bueno. Y que no me jodería entregarte las cataratas a cambio de Valverde. Valverde te sirve para ganar el próximo Mundial. Si ya lo ganás con lo que tenés, el próximo Mundial lo ganás con nadie. Pero te sirve, Valverde, boludo, somos jugadores. Acá el tema, Pablo... ¿Vos no negociás la catarata porque Chaca se salva del descenso? Porque Chaca hacienda primera. Mirá, estoy con un chip que... Las dos. Sí, sí. No, sí, por supuesto. Yo no cambio nada de este país. Es por lo único que soy de territorio. Por fútbol, que ya... ¿Qué territorio sacrificás en la Argentina para que Chaca... Catamarca. ¿Entregás Catamarca? ¿Qué digo, Catamarca? ¿Córdoba entregás? ¿Qué? Sí, sí, sí. Entonces no es Catamarca. Allá es Catamarca y Córdoba. Es unos caramelos con una coca también. No creo. Ah, bueno. Se van todos los cordoneses del chat en este momento, ¿no? No, no, no. No, pero tiene relaciones bilaterales Córdoba. Se maneja como un Estado autónomo. Tiene, por ejemplo, relaciones con México. ¿Tiene? ¿Por qué? Por los vínculos que hay, por ejemplo, con Talleres. Ah, está bien. No, no, no. Pero no lo digo mal. Sí, hay que poner like, ¿eh? Hay que poner like para que venga Toscano. Primero para que venga y después para que salga al aire a la una de la tarde, si es que tiene ganas de venir, de aparecer y de salir al aire. Esta vez estoy perdido. No sé dónde está Toscano. No sé dónde fue. La semana pasada, sí, porque me mandaban mensajes diciendo, acá está Toscano. El lunes, sé que estuvo en la bahía de Nordelta. Ya te dijo. Hoy no tengo idea dónde está. Che, Pablito, antes que entre Toscanito y que tiro una mala noticia. A los 5.000 likes, entra Toscano. Tenemos 3.000. 3.000. No lo quiere, vos lo que querés que haga. A los 5.000 entra, pongan 5.000 que si no, Marcelito, no puedo hablar con él que quiero hablar un montón de cosas. Escúchenme, quiero agradecer a Augusto Aitro. Augusto Aitro nos mandó las manzanas, los dos cajones manzanas, eso que nos llevamos aquel día. No le agradecí, perdí el chat y ayer me escribió y le agradezco a Augusto, querido. Bueno, hay que hablar de un tema, muchachos. Hay un niño, un niño, un adolescente de 20 años, que perdió la vida en la ruta 11 a 2 kilómetros de Mar Azul. Franco Tomás Schmidt. Franco Tomás Schmidt. Taylor. Franco Taylor. Franco Taylor Schmidt. Franco Taylor Schmidt. Perdió la vida, un pibe de 20 años, viejo. Iba con la moto, chocó con un caballo suelto en la ruta. Hace un montón que toda la gente está pidiendo que en esa ruta hay animales sueltos. Nadie hace nada. ¿Cómo fue? ¿Tenés más o menos? Sí, el muchacho, 20 años. ¿Iba solo? Solo, volvía de trabajar. Porque ahí la gente iba a trabajar. Mar Azul. ¿Dónde es Mar Azul? Mar Azul está con Mar de la Pampa, Villagés, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pasá Mar de la Pampa? Mar de la Pampa, Mar Azul. Es lo último, después ya llegás a Mar Chiquita. ¿Qué pasa? La gente hace un montón que está con este tema. Hace un montón que está todo con este tema de los animales sueltos en la ruta. La ruta la agarpamos nosotros. Ustedes recaudan una barbaridad, más en los veranos, que cobran, ganan, ganan. Viejo, hagan algo. No puede haber animales sueltos en la ruta. Se te cruza un animal en el auto. ¿Y qué hace? Si volanteás, volcás. Si vas de frente, rompés todo el coso y también te matás. Y aparte el animal también, viejo. Te pensás que no importa el animal. Por eso vamos a tener que hablar el tema del teatro, sí o no. Le voy a contar a la gente, en un rato se lo voy a contar también a Toscano, que me llamaron porque quieren que un día sin bardo haga temporada en la costa. Sí, pero que hagan cosas, ¿viste? Nosotros no podemos manejar después de... Porque aparte los accidentes fueron varios, ¿no? Creo que en la semana falleció un cumbiero. Sí. No estamos para manejar después de hacer teatro. Igual yo creo que no estamos para hacer teatro, pero bueno, esto es algo que lo vamos a tener que definir fuera del aire. Se destrozó una familia, Pablo. Franquito, 20 años que en paz descanse. Sí. Que esto me mata, pero no puedo dejar de decirlo porque... No, no, es que hay que decirlo. Porque se muere el nene, pero se muere toda una familia, todo, todo, todo. No queda nadie, quedan robots, entes, porque mirá que la vida humana cada vez vale menos, te matan por un celular. Pero parece que yo hablo, viste, como hay que atacar muchos temas, loco. Hay muchas cosas por mejorar. Pero yo te vuelvo a repetir, cuando caminé anoche y vi que este país tiene historia y los bares, la avenida de Mayo. ¿Con quién te reuniste, me pregunta? ¿Con un jugador de River? River, sé quién fue el periodista que rompió el off. Están mandando al frente a un periodista que no fue. Sé muchas cosas de lo que pasó con Demichelis y con los jugadores de River. Muchas cosas. Tengo la otra campana. Necesitaba la otra campana. Porque, o sea, la de Demichelis ya más o menos la sabíamos porque el off se supo, trascendió rápidamente, hizo una reunión con 11 periodistas y después con otros cuatro. Yo dije, bueno, pero si hace una reunión de ese estilo, es justamente para que se sepa, ¿no? Digo, si yo te cito a vos y te cuento algo en privado, es para que no se sepa. Ahora, si yo junto a 15 periodistas y hay muchas chances. No puede ser tan estúpido. Perdón porque voy a poner palabra. Me dijeron, no lo hizo para que se sepa, sino que lo hizo de sonso, para decirlo en términos. Bueno, entonces es mucho más grave. ¿Por qué? Porque son más peligrosos, la frase, decíla. Son más peligrosos los boludos que los malos. Pero además de eso, Pablo, para, para, para. El técnico de River tiene calidad casi de jefe de Estado. Nosotros acá hablábamos que Almirón es más importante que un jefe de gobierno, etc. Bueno, sí, de Michelis tiene la importancia un jefe de Estado. Por eso Gallardo era tan neurótico y demás. Estas cosas son mucho más graves que si River pierde con Inter de Porto Alegre. ¿Me entendés? No, 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 no. Yo no te tomo el argumento ese, perdóname. No, pero no es tomarme o no tomarme. Yo te estoy contando lo que pasó. O sea, con quien te juntaste te dijo que de Michelis lo hizo de sonso. Sí. Porque yo dije, para mí lo hizo a propósito. Si vos te juntás con cuatro periodistas y con once periodistas y se filtra algo, hiciste para que se filtre. Porque si vos, bueno, podés hacer una reunión íntima con once tipos, mostrarle un video en una pantalla y decirle, así marcan los amigos de ustedes. No, 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 no. ¿Vos decís eso o cómo nos vas a filtrar? No, perdóname, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con quién a vos te lo dijo. Está todo bien. Yo estoy de acuerdo con tu postura. No te voy a decir quién me lo dijo. Me lo dijo un jugador. No, no, no. ¿Quién te lo dijo te estoy diciendo? O sea, yo no le puedo creer porque si no tengo que pensar que de Michelis realmente no puede ser técnico directamente de ningún club. No es que solamente de River. Esas cosas no te pueden pasar. Pienso que de Michelis es un buen tipo que se manejó muy mal con el tema de Dazzo. Muy mal se manejó porque es como que si a nosotros no va mal este programa entregamos a uno, ¿no? Para decir, bueno, descomprimimos un poco, entregamos a uno. No, pará, boludo. Pero nos vamos todos y nos quedamos todos. Y entregó al de él. Porque Dazzo era de él. Entregó al suyo. No lo supo manejar. Pienso que no lo supo manejar. Que le pasó por encima la coyuntura. Que pasaron un montón de cosas en el medio. Que fueron los resultados. Porque si acá entraba la pelotita, nadie habla de esto. Siempre. Y hubo algunos términos que los voy a contar en un rato porque son fuertes y los propios jugadores se refieren a ellos y a la diferencia entre ellos y el plantel de Boca. Básicamente porque yo le dije, muchachos, esto es un cabaret. Bueno. En un rato voy a contar la respuesta de un jugador de River en representación de muchos jugadores de River porque los jugadores de River sabían que esta persona se iba a juntar conmigo. No se juntó conmigo el 3 de la reserva. Quiero aclarar. Porque si no parece que... No, me lo dijo el diablito Echeverry. No, no, boludo. Me lo dijo un tipo que se sabía que... El plantel sabía que se estaba juntando conmigo. Creo que el cuerpo técnico también. Y yo necesitaba la información simplemente para tener la otra campana. Como sabíamos una campana, quería tener la otra campana. Y hay algunas cuestiones periodísticas que no voy a contar simplemente para no meterme en la intimidad de algunos periodistas. Porque esto se filtró por algún motivo. No es que se filtró porque se filtró. Se filtró. Por algún motivo se filtró. ¿Me siguen más o menos? Sí, perfecto. Perfecto. Siento que Demichelli no va a seguir siendo el técnico de River. Si gana el torneo, que yo creo que River tiene grandes chances de ganarlo, para que siga siendo el técnico de River va a tener que limpiar 6 jugadores. Los de Madrid. Los históricos. Creo que Demichelli no supo manejar tampoco, y esto lo digo yo, no supo manejar el mercado de pases, ni con Poncio, ni con Francesco, ni con los dirigentes. River no puede tener tantos volantes ofensivos, simplemente por no animarse a decirle que no. Alpiti Martínez, a Lanzini, a Nacho Fernández. Vos tenés De La Cruz, Nacho Fernández, Lanzini, Elpiti Martínez, Colidio, Barco, Solari. ¿Juegan todo lo mismo? No, bueno, y teniendo en cuenta de que si Enzo Pérez no está, juega Cranevíter, que no juega hace 3, 4 años. Está bien, bueno, coincido. Pero el 5 de última, si no es Enzo Pérez, puede ser Cranevíter, o ahora que vuelve puede ser Aliendro. Pero no tenés tantos volantes centrales. Ninguno, pará, ni Enzo, ni Aliendro, son 5. No, para el vecino. Pará, para el vecino también. Estamos de acuerdo, Chaca, pero yo voy a otro lado. Voy al lugar de... Si vos no tenés un 4 y tenés 10 volantes ofensivos, armaste mal el plantel. Está pésimamente armado el plantel. Eso no se cuestiona. Aparte dicen todos que sí, traé, traé. Están en River no pueden poner excusa después. Igual hay que ver los pases. Ahora, yo te digo una cosa. Hay que ver los pases. Si a mí me dicen en este momento, nosotros tenemos un programa que está bueno. Creo que está bueno Creo que hacemos algo diferente Si a mí me dicen ¿Lo querés traer a Clos? Estaría bueno Que venga Clos a sentarse acá Al lado de Toscano Toscano y Clos de los cinco Estaría bueno Si a mí me dicen ¿Lo querés traer a Clos y a Sinozaín? Es bueno Ya la pantalla va a haber que dividirla en uno más Si me dicen ¿Lo querés a Fantino también? Vale, lo traemos también Y cuando te diste cuenta Son tres tipos muy reconocidos Los nombro ellos Porque para mí son los mejores periodistas de la Argentina Pero tenés otro programa Tenés otro programa Y tenés gente muy pesada dentro del plantel Y lo que le está pasando a River hoy Es que si el Pity Martínez Se te regala para venir Porque el Pity Martínez dijo Muchachos, acá estoy yo ¿Se acuerdan de ahí va el tercero? Ese gol lo hice yo Yo quiero jugar en River Es para jugar Si vuelve Lanzini Que el otro día salió y puso cara de culo Es para jugar también A Nacho Fernández no se lo puede sacar De la Cruz sale Porque el otro día lo hicieron descansar Y River pierde Digo, pierde en términos de Pierde productividad Porque juega mal River sin De la Cruz Entonces no lo puede sacar A Colidio Que para mí juega muy bien Lo ponen Pero no lo ponen En el lugar donde lo tienen que poner Juan con un solo delantero Claro, ¿cómo no vas a jugar con un solo delantero? Va a llegar un momento Que tenés tanto volantes ofensivos Que vas a tener que sacar a Armani Está mal hecho Está mal hecho Está mal constituido el plantel Por esto de los egos Por la historia Y por las posiciones Y la verdad que teniendo Un mercado de pases A tu disposición total Con un presupuesto enorme Como el de River Y a mí Hay dos cosas Me hace pensar Primero que Michelis Debería haber gestionado Algo antes de River Y lo otro Que es aún más grave Que es que Esto es una idea De la dirigencia de River Para hacer una purga Limpiar a todos los ídolos Y arrancar un proyecto nuevo O sea Yo los quemo a todos juntos Yo te quemo Fuerte Te quemo a Lanzini Te quemo a Enzopérez Te quemo a Cranevita Para mí sabes por qué no Respeto lo que vos decís Y está bueno que lo plantees Para mí no Porque la dirigencia de River No sale iglesia de esta Si se van todos juntos No pasa nada No boludo Es un escándalo Si los expone Escuchame una cosa Hoy cuántos se oponen A que se vaya a Maidana Por ejemplo Nadie Cuántos se oponen A que Cranevita No siga el año que viene Casi nadie Cuántos van a pedir Que vuelvan Cranevita y Maidana Nadie Perfecto Vamos con Lanzini Por ejemplo Lanzini lo trajeron ¿Está rindiendo? Para mí no Si Lanzini mañana dice Me voy a ir a jugar a Tigre Porque ya siento Que no tengo lugar en River ¿Hay alguna movilización Por Lanzini? Sí Ahí sí porque te digo A Lanzini lo fueron a buscar Hace 15 minutos Ok Maidana Lanzini necesita más tiempo Para demostrar Si volvió bien o mal Perfecto O Lidio necesita tiempo Si mañana Enzo Pérez No juega más en River Le hacen una despedida Es un escándalo Hoy es un escándalo Hoy Enzo Pérez Es el tipo más ovacionado En los altoparlantes Te pregunto En estos últimos 6, 7 años Si hay un momento Para que se vaya a Enzo Pérez ¿Cuándo es? Se tiene que ir a Enzo Pérez Ahora Él es River Es ahora Entonces A mí me da la sospecha eso En eso estamos de acuerdo Funes Mori lo mismo Pero es Funes Mori lo fueron a buscar Hace 15 minutos Funes Mori Que vos no te podés quedar Con los ídolos de Madrid Y de la era de Gallardo Porque ya son tipos Que no estaban para jugar Lo de Funes Mori El otro día Fue muy malo Muy malo fue No es que jugó más o menos Jugó muy mal Y la figura es Armani Y Paulo Díaz No casualidad Fue porque le salvaron Todas las cagadas Que se mandó Funes Mori Y Simón Que pobrecito Yo entiendo Que Simón no tiene Ni vos ni vos Dentro del plantel Es como que En este momento El otro día jugó de 4 No viene jugando de 4 De hace mucho No es 4 Le están cagando la carrera Al pibe Escuchame Lo están matando al pibe Pero es todo sano esto Vinieron todos Todos los jugadores Vinieron todo bien Todo Todo sanito En el sentido Que no hay problema En los pases No hay guita No hay nada Vinieron muy Tranquilito Cobran poquito No hay nada En los pases Estos jugadores Nacho Genovar A quien respeto Me parece un pibe sano Que hace buen periodismo Dijo que El intermediario Era Pinola Que directamente No había charla Con el plantel Yo hablé Justamente Con un jugador Pregunté por esto Y digo ¿Es verdad que ustedes No hablan con el cuerpo técnico? Me dijo No es tan así No es tan así No me dijo No No es así Y tampoco me dijo Sí es verdad No es tan así La charla con el cuerpo técnico Existe Y con Demichelis Hablamos Es verdad que tenemos Más afinidad con Pinola Porque Pinola Era parte De ellos En algún momento Entonces como que había Una buena onda Con Pinola Distinta a la que pueden Llegar a tener Con Demichelis Y no es por contradecir A mí no me gusta Contradecir a los periodistas Como algún boludo de Vélez Viste que Tiene Mil impresiones en Twitter Y se cree que puede llegar A saltar y a decir algo Cuando bueno Qué sé yo Todo bien Yo no tengo la suerte De tener mil impresiones En Twitter Pero sí tuve la desgracia De viajar a tres mundiales Tres Copa América Una finalísima Bueno Nada No, no, no Pero digo bien Por eso yo respeto La información de Nacho Porque Nacho Es un pibe Que hace periodismo De verdad Que opera Y por eso yo también Fui a preguntar A partir de la información Que daba Genovar No es que fui a preguntar A partir de una información Que me dijo El tipo de la esquina Dije Che, acá hay un pibe Que está diciendo algo Que me parece que está bueno Que me lo diga Gente del plantel Y me dijo No es tan así Pero Cuando te dicen No es tan así Es sacarle dos, tres puntos Me da la impresión No sé Demi Que opina también de esto Que Pinola Obviamente esto es un Lo juzgo profesionalmente Porque tengo buena relación Con él Pero no voy a dejar De decir esto Que a mí me parece Yo creo que Pinola Juega para River Pinola ahí Y Lux Están en este operativo Que armó la dirigencia De River Por eso digo que Ni siquiera está mal Está mal si chorean ¿No? Por supuesto que está mal Ahora Pero está mal Desde la concepción Lo que están armando Porque le armaron Un colchón A De Michel Y dice En el cual él No puede hacer nada Está totalmente atado De Michel No va a poder darle Nunca la impronta A su equipo Este es el equipo Que a él le dieron Para que lo maneje Porque no confían En él como técnico Y le pusieron a Pilon Y le pusieron a Lux Porque no confiaban En lo que podía Ya era traer él Entonces El error más grave Es hasta ideológico Che Lo ponemos a De Michel Pero no confiamos En De Michel ¿Y cómo te va a respetar Un jugador así, Pablo? No te respeta Escuchame A River tenía Ya entra Toscano Habla Emi Seguimos pidiendo Algunos likes También que Necesitamos llegar Estamos en 3.800 likes A los 5.000 likes Entra Toscano A este programa Vamos ya con la publicidad A River Después de Gallardo Tenía que venir Un técnico de River Ramón, boludo No, no Un técnico de River No, de Michelli Es un técnico aprendiz Pero por lo menos Nació en River Eso lo díate Jugó en River Todo O Un Ramón Diga Un Gareca Para ver qué onda Una cosa así Viste Que vos digas Un Tata Martino No sé Uno que se va O uno de Elite O uno de River Sí Lo contrataron Eligieron por uno De River ¿No? Principiante Lo agrandaron Haciendo un daño A él Lo agrandaron Los medios de comunicación Los medios lo agrandan Por medio de un sobre Que No, no Los medios lo agrandan No por un sobre Los medios lo agrandan Por una pauta millonaria Porque no es que Pauta millonaria El sobre es al periodista Los periodistas de River Hay muchos No todos Hay muchos Que por una camiseta Salen a decir Más monumental Por ejemplo Sí Entonces Acá fue diferente Acá Hay medios de comunicación Que blindan a River Que salen a jugar A favor de River Que blindaron a Demichelli También porque entró En el combo Y Demichelli Se pensó que podía decir Cualquier cosa Le hicieron un daño Y él entró En ese juego En ese juego Con dos o tres declaraciones Erróneas Se creyó que era Gallardo Sin los títulos de Gallardo Se creyó que era Gallardo Sin la espalda de Gallardo Y en un momento Salió a decir No porque en la cancha De Lanús No hay agua caliente Después salió Después salió a hablar De Jets 3 Jets 3 Lo de Rondón Y aparte Yo te digo Esta dirigencia Hermosa Hermosa Una hermosura Lo que hicieron Es un daño terrible Y quieren traer Toda figura Todo fenómeno River No saca un 3 No saca un 4 Como si a mí Me mandan mensajes Todos los días Padres de todo el país Que están los pibes Quieren prueba Quieren jugar Está lleno de las inferiores Hago cargo ¿Qué es lo que pasa? Esto de arriba para abajo Hago cargo A Brito A Francescoli A Poncio Y a Demichelis No puede ser que River Tenga 17 volantes ofensivos Y no tenga un 4 Boludo Un 4 Un 4 Si River no puede conseguir Un 4 Tiene que bajar La persiana del club No es que estás pidiendo Un Beto Alonso El mejor de Entre Ríos Va a River El mejor de Santa Fe Va a probarse a River Está mal armado el equipo No sé qué pasa Con las inferiores Yo sé lo que pasa Yo sé lo que pasa Yo sé lo que pasa Están vaciando las inferiores De muchos clubes Con una manganeta Que el pibe que sirve Lo dejan libre A propósito El técnico Con el manager este Con el representante Y te aparecen esos pibes En la segunda de España En la segunda de Italia En la segunda de Coso En la primera de México Y no debutaron en River Están vaciando los clubes Lo que vos estás contando Quiero analizarlo en profundidad Porque posiblemente No te enteres En ningún lado de esto Porque esto es así Y vamos a hablar también De la patria potestad Y como de los pibes Se van Porque hay muchos Me iba a meter en un quilombo Ahora Benito Cano Me va a salvar De toda la parte documento Hay muchos pibes Que se van por la patria potestad Que no le dejan un peso Un centavo al club Pero que en realidad Arreglaron por atrás Con el dirigente Entonces Muchas veces Uno le cae al pibe Y dice Mirá que hijo de puta Se va por la patria potestad O queda libre ¿Cómo boludo? Queda libre un chabón ¿Quién lo dejó? Claro Un chabón que era Promesa Que era un crack ¿Queda libre este tipo? Sí, quedó libre Y después aparece jugando En el Bayern Múnich Y dice Mirá No era tan malo Era bueno Este no es el River Que yo conozco Cuando debuta Echeverry Cuando debuta el Diablito En general No, pero yo Estoy hablando de River En el sentido Debuta Echeverry Lo ovacionan todo No le dieron ni 10 minutos Si no hay apuros Si sabés que la Libertadores No la ganá Si jugás contra todos Equipos medio pelo Si jugás contra Tu clásico de Boca Que le tenés que ganar Que no da 3 pases seguidos Vos tenés que Poner a los pibes Empezar a armar No, trae Trae a Bernabé Ferreira A Pedernera No llegamos a los 5000 likes Que habíamos pedido Igual Toscano va a entrar Porque creo que corresponde Que se despida al aire De este programa Nuestros amigos De Nexo Flex Te ayudan con los envíos Que necesites Es una pyme chiquita Con ganas de hacer las cosas bien Y como conocemos Los problemas De los vendedores e-commerce Se ofrece envíos En el día Todo Gran Buenos Aires Y Ciudad de Buenos Aires Entregas en moto, auto Y camioneta Atención personalizada A los compradores Para que sepan Dónde está el pedido O por cuestiones de seguridad Esto es clave Quién es el chofer Que lo lleva Atención por Whatsapp Rápida Atendido por personas Nada de bots Podés encontrarlos En su Instagram Como Nexo Flex O en su página de internet Que es www.nexoflex.com.ar Muy bien Un beso a Pipa Y a toda la gente Todos los que vendan Cosas online Por Instagram Por distintas plataformas Por favor Que denle los envíos A esta gente Dale 4.300 4.300 Queremos llegar a los 5.000 Y entra Toscano A los 5.000 A los 5.000 Si no se despiden Vivo este programa Así de tajante Sí, me encanta Apretá, me encanta Y se termina A mí tiene que apretar más Estás apretando todo No, no, no Pero con los likes Con los likes Tienes que apretar más La gente no se da cuenta Los likes nos sirven Apretá Como nosotros somos buenos Y queremos que nuestros panelistas Triunfen Te aconsejamos que si necesitas Especialistas en Derecho Penal Y juicios orales O si necesitas Defensa del Consumidor No dudes en contactar A Toscano Lo Whatsapp 24 horas 11.49 17 72 82 Toscano Lo Lo que no sé bien Es si está disponible Las 24 horas Me imagino que sí Me imagino que sí Porque bueno Como se va a quedar Sin trabajo En este programa En breve Y aparte Qué lástima Se quede sin trabajo Toscano en este programa Porque con la lona verde De fondo ya directamente Falta un cartel Que era Toscano 2024 Presidente de Ferro Boludo Uy es verdad Me tiraron Pero me tiraron Al bombo a un nivel Me dieron una camiseta verde Una lona verde Pero vos viniste Con la remera verde También boludo Sí boludo Pero el chabón Que nos hace la pilcha Maestro No me puede Dar otro color Boludo Vas a una verde Verde y negra Porque tiene Los logos De un día sin embargo Que tiene negro también Pero es impresionante So de Chicago Y de Ferro Increíble Hacé tu propia colección De fútbol Con camisetas Nani Short camperas Camisetas con sus respectivos parches Lo mejor de todo Es que compran tu camiseta usada Y te lo dan en efectivo Envíos a todo el país O podés acercarte Por la sucursal En Malavia 677 En Villa Crespo Lunes a viernes De 10.30 a 19 Y los sábados De 11 a 16 Podés encontrarlos En su Instagram Que es Arroba Camisetas Y un bajo Nani O en su página Que es www.camisetasnani.com.ar Ahí le dejan el mensaje Tati responde Al toque Yo no sé si hay 3 o 4 Tati No sé cómo hace Boludo Pero yo mando mensaje A Camisetas Nani Por Instagram Y digo Tati Sí obvio Boludo ¿Quién va a ser? No podés estar todo el día En Instagram Te das cuenta Porque además contestan Usa la mayúscula Escribe bien El Tati El otro día Fuimos con Emin Caminando Para pasar por Camisetas Nani Tati cerraste Boludo El lunes Caminé hasta Nani Pero volví el día De los empleados de comer Caminamos 35 cuadros Y nos dimos cuenta Faltando una cuadra 4.700 Listo 300 personas Que pongan like Y entra Toscano El estudio Porque quiero ver Cómo le queda La lona verde De ferro En instantes Llega el doctor Toscano Cómo me gusta el grado Y quiero ver Y a Luis 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 Ya llegó Toscano Ya vino Toscano No, no, no A los 5.000 Viene a los 5.000 No, pero si vino Al programa Cómo está respondiendo Mensaje a los locos Toscano Por Dios Manda mensaje al grupo Y si estamos diciendo Que puede Por favor Asesónense con Marcelito Resuelve todo 7, 8 puntos Para arriba Che, dame uno más Dame una publicidad Más Así nos ponemos Al día Mientras Saludo a la gente Del Superchat Anapo Que dice Emi Habla del árbitro Que nos pusieron Para ir al chiquero Nos van a robar el domingo Va a hablar de eso Que no sé Qué ha pasado Porque No tengo idea Quién son los árbitros Pero un rato Vamos a estar hablando Gracias a Tecno4All Que nos manda 2.000 pesos argentinos Y dice Hola muchachos Cómo andan genios Mándenme un saludo Que hoy estoy cumpliendo 33 años Totalmente vencido Gracias por alegrarme En las tardes Me llamo Lucho Un saludo Para el vencido Lucho Pueden comunicarse También los vencidos A arroba Un día sin bardo En Instagram Mientras veo que Mis compañeros No me dan ni 5 de pelota Y están los dos Con el celular No hay ningún problema No hay ningún problema Mientras tratamos De llegar a los 5.000 likes Faltan tan solo 100 likes Vamos Y yo les prometo Que aparece Toscano Y yo les prometo Que Toscano Le pone puntaje A la lona De ferro Esto es una bandera De ferro Yo quiero que vengan Los pibeles A fanarla Directamente A chorearse En el medio de un programa Si para boludo ¿Sabes lo que quiero? Que venga la gente O de argentino ¿Cuál es el clásico de ferro? Vele No boludo dale Vele Bueno que venga la gente De caballitos juniors En el medio del programa No hace una falta De respeto total Y se lleven los trapos De ferro Se lleven los trapos de ferro Deleitate con parrilla San Jorge Variedad de carnes Entradas, sándwiches Minutas Hasta salsas, pastas y vinos Parrilla San Jorge Cuenta también con sugerencias Del chef Acercate a Pereira 191 Ramos Mejía O pedí por Whatsapp Solo mensajes Al 113923 4377 Podés ver la carta En el Instagram Arroba Parrilla San Jorge Y un bajo Ramos Mejía Para los amigos Que están secuestrados En la cancha de boca De ESPN Que desde hace 3 o 4 días Que no tienen para comer Bueno pueden en este momento Escanear el código QR Que aparece en pantalla Que quizás no sepan Algunos periodistas de boca Lo que es un código QR Y yo tampoco Pero creo que es eso que aparece ahí Con muchos puntitos A ver como estamos A ver como estamos de Instagram Rodri 5 mil Vamos viejo Vamos Hoy viene Parrilla San Jorge Y el sábado almuerzo ahí Tengo un almuerzo Quiere la gente a Toscano Bueno dame a Toscano Dame a Toscano La carita Uy mirá como le queda a Salona A ver Agarrando el micrófono Agarrando el micrófono Mirá como le queda a Salona A ver ¿Sabes que pensé que te despedías al aire Toscano? Hoy pensé que te despedías al aire Pensé que no llegábamos Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Toscano lo Muchas gracias Emi Por el apoyo Lo que les pido por favor Hay bastante gente Que me está llamando Por el tema jurídico No me llamen Manden un audio de Whatsapp Para ver si lo puedo ayudar o no Porque por ahí Me extra limito en un montón Tengo que laburar también Muchacho acá Nos ganamos plata Y venimos por amor al arte Así que gracias Emi Por darme una mano Pero escuchame A los 57 años vencidos Trabajando de abogados Escuchame Marce Esta gente te llama Pero atendés vos Atiendo yo 100 personas Y ese es un drama Porque vos tenías que Siempre vos atendés Siempre Yo atiendo las 24 A no duermo Estoy enfermo Pero no falten el respeto Porque capaz que te llaman Para gritar No, no, no Esta chica que me llamó Tiene un drama Es un desastre La gente está muy mal ¿Quién te llamó Toscano? Qué vencido En realidad El marido Es este Follower Y fanático nuestro Y tiene un problema De defensa al consumidor Que se puede resolver El marido No contemos todo Por eso No importa ¿Le gusta a Metallica? ¿Cómo? ¿Le gusta a Metallica? ¿Por? No, por el gesto que hiciste Ah, no, no Como llamó a Toscano De madrugada La chica No, el tema que me piden ¿A qué hora te llamó la chica? No, no Muy respetuosa A diez y media de mañana Lo que me piden Que repiten tres frases Una es Ciancio, pibe Todo el tiempo Me lo piden Pero las estás regalando Arrancó el show de Toscano Después me piden también Bueno, al otro no lo voy a nombrar más Porque la verdad Un horror Tiene razón Carrosa No lo voy a nombrar más Toscano Le pido perdón a los followers ¿Cuántos puntos la chica te llamó? No lo sé No, está casada No sé Ah, o sea Vos le pones punto a todo Menos a tu clienta Está bárbaro Yo necesito ver Para poder ver Tengo que ver Tendría que ver Pero es que Se le van a parar Claro, para puntear Tenés que ver ropa interior ¿Cómo? La bikini, claro La foto O sea, la foto vestida es mentirosa Pero es normal eso Porque si No sé Pero no, a una cliente Pará Que vas a perder el primer caso Se va a enojar el marido No se va a enojar Porque con respeto Me está preguntando Bueno, que le acompañe el marido Exacto No, aparte no No es la idea Claro, como eso Que van junto a todos lados La foto de perfil Ya si está con tu pareja En la foto de perfil Vos no aceptás a esta gente Con tu pareja, sí No, no, pero en la foto de perfil No está mal eso No está mal Yo tengo la foto Lo que sí es tóxico Me está brinando a mí No, está mal Pero es tóxico, dice Porque quiere decir Que no hay confianza ¿Qué cosa? Exactamente Y si vos tenés que poner Una foto con tu pareja Escuchen a Toscano Lo O sos un pirata O una pirata O Porque también podés La otra es ¿Por qué no ponés Una foto con tu pareja? Son las dos preguntas A partir de ahora Va a ser Toscano Lo No Lo Me encantó Toscano Lo Qué despierto estaba Perdón Si la pones Tengo que jugar por la comida De mis hijos A ver Si la pones con tu pareja Es porque evidentemente Tu pareja te pidió O vos querés demostrarle Que sos leal Ahora, si no la pones También se interpreta Si no la pones Es como yo No, pará, pará Qué tema interesante Qué tema interesante Qué tema interesante Es un tema Pero no se va a terminar Más Si vos estás en pareja De verdad ¿Por qué no ponés La foto con tu pareja? Pará, Toscano Te estás regalando Tenés que pedir Pero si la red social Soy yo Vos sos emidiano ¿Vos qué tenés que poner? Vos tenés que poner Whatsapp No, te pregunto Si querés te punteo A todo lo que vos quieras A todo lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Que me pregunten Yo quiero que vos le pidas Que le pidas a la gente Like L-A-Y Muchachos hagan like Like Hagan like Muchachos hagan like Ahí está En vez de darle like A la mina en tanga Hagan like acá Sí Que igual no van a coger A esa mina en tanga Por darle like Y a nosotros capaz Que no van a coger En cualquier momento Cada mina en Instagram Que vos decís Es impresionante Tiene 13.000 likes ¿Cómo hace? Nosotros no podemos conseguir 5 likes Para que entre Toscano Vamos River Y ponen el culo Antopane 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 Tiene 500.000 personas Es extraordinaria Sin nombre ¿Quién es Antopane? No, es una influencer Y este ¿Cómo se llama? Creo que también Tiene contenido erótico Habría que Antopane Tendrías que venir A hablar acá Porque La verdad me cae muy bien Decís cualquier barbaridad Delante de cualquiera Me encanta No, pero hace barbaridades No sé eso No lo sé Porque no nacigo Antopane Viene con sorpresa ¿No? No, no No, no Es una chica Que por ejemplo En los festejos de Argentina Mostraba sus partes Qué bien Se mostraba teniendo relaciones Qué original Eso no lo sabía Y ahora está En la casa de Marcelo Pero del Marcelo De verdad ¿Cómo te hubo? No, no Pero la vi ¿Viste cómo orinó La producción el otro día? ¿Te encantó? ¿Te encantó? Pero es un tema Me parece Estás invitada Antopane Si quieres venir a hablar acá Con uno que habla como el tango Escuchame una cosa En mi día no es un fenómeno Una cosa es Lo hablamos el otro día Hoy me pasó algo terrible Me harinaste No, no Te caro que te está hablando No, sí, chaca Pero me pasó algo terrible Disculpame que te haya interrumpido Seguí No, no, no Dale ¿Qué te pasó? Voy a cambiar Que son los últimos dólares No te maté Los últimos dólares Cambio el dólar Y me dice el tipo Que me lo cambia Me dice Me hace 780 No, no Pará 750 Entonces le digo ¿Hora qué tal? Y me dice Disculpame Y me dice Y saca el billete Y hace Como hago yo ¿Viste? Cuando pago Le encanta ¿Cómo pagás? Yo cuando contaba Planta Y todo Cuando tenía plata Contaba rápido Porque le gustaba Y después Cuando va Cuando va Cuando va Cuando va Un restaurante Ustedes tienen que hacer así Cuando paga Bueno Me dice Usted está Eso de mi coperfil Usted lo vi Escucha Lo vi Lo vi Con un gordito Le digo ¿Cómo un gordito? Sí Con un gordito Que dijo Es usted Le digo Sí El gordito Coroniti Y el otro Carroza Y puede ser Que enteré En un lugar De YouTube Porque yo lo quiero ver Me río mucho Salgo de ahí De los dólares Entro a Pim pum Pibes A comer una porción Si fuiste a los dólares Y fuiste a Pim pum Ya sé Donde fuiste A cambiar los dólares Fuiste a la cueva De la barra de boca No Qué barra de boca Fue a la cueva Más linda Del barrio Al Madre Donde voy Yo también Si el chabón Le gusta esto Porque está Porque está Comida una porción De pesa Me dice Extraordinario Esto es verdad Te lo juro Por mis hijas ¿Y el Pim Pum Cómo no lo van a conocer? Yo anoche fui a Pim Pum Pero pará Salgo de ahí Me tomo un taxi Para venir acá El tipo me dice ¿Usted tocando? Le digo Sí Ese programa Es extraordinario Y se manden Un abrazo a Coroniti A Chaca Y a Carrosa O sea En tres lugares diferentes Ahora Esto me va a costar Que me echen Ninguno me felicitó Por estar en televisión Tengo que reconocerle A Carrosa Y a Salgo Que tienen razón Pasa Vos morinaste Mucho morinaste Muchos años Meándome Estuviste Diciendo Tenemos que ir a la tele Tenemos que ir a la tele Y yo te decía Toscano El futuro es YouTube El futuro es YouTube El futuro es este Y vos me decías No, no La tele Nunca el futuro es trabajar Jamás Asumo públicamente Que tenía razón Pablo Carrosa Y Flavio Porque ninguno me dijo Toscano Usted lo vio En X canal Pero ¿Dónde querés Que te vean? Toscano ¿En el programa De Diego Esteves? No seas malo Que buenísimo Pará Bueno Pero no sé Pero o sea Vos podés orinar A todo el mundo Nos orinás Orinás a tus compañeros Que te dicen Que la televisión Nos sirve Y si Carrosa Le echa un pisito A Diego Esteves No puede ser tan comparativo No estoy diciendo Que mal pide No estoy diciendo Que mal pide Aparte no A veces no tienen tiempo Ahora porque lo meten En todos lados Porque como no tienen A quien meter No Marce 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 que lindo Que lindo Que buenos aires Marce Anoche Fui a caminar Con Gastón Mirá encima Lo que hicimos Caminamos y comimos Una porción En la cuarteta 10 puntos Después volvimos Comimos la hamburguesería Humahuaca y Salguero 7 puntos 7 puntos 7 puntos Toscano No es una hamburguesa El pan de papa Lo hacen los tíos El trapo que nos regaló La barra de ferro Y tenemos acá atrás Me encanta Es hermoso Gracias muchachos Muchas gracias Que lindo trapo Puntaje 8 puntos 8 puntos Che Yo dije 9 Qué linda esta ciudad No pude decir A vos te podés decir Chaca No puedo decir más Lo que ustedes están esperando Porque este hombre Se portó muy mal Con nosotros ¿Quién? Ese que juega en la luz Muy mal Nunca ha sido un saludo No lo nombra más No lo nombra más No lo nombra más No se lo merece No lo nombra más No se lo merece Viejo Quiero empezar a darle Una mano al suplente Bueno Sí, sí Yo también Buscame quién es el 10 suplente No, nombrá Nombrá jugadores Que puedan ser gritados Porque hay nombres Que vos no podés gritar El grito Tiene que ver con unas Puedo mandar un saludo Emí Empezamos Hacer lo que había pedido No, pero no te imaginás Manda saludos Pero no 20 saludos Antes de eso Antes de eso Toscano le va a mandar saludos Al arbolito Que recién se encontró Muy bien Le va a mandar saludos Al mozo de Pim Pum Le va a mandar saludos A otro tipo Que tiene más de 10 mil dólares Le va a mandar saludos A Pablo Ciancio Le va a mandar saludos A todo lo que pueda A ver Toscano No, ni te imaginás Y creo que vos Pero yo creo que vos Sabés quién es Yo estoy seguro Que vos Pacarrón Si sabés quién es este Yo creo que te tienen que dar Porque es muy difícil Adivinar Porque es un deporte Que vos no No sé si te gusta tanto A ver Jimmy Butler Carajo Jimmy Butler No, no, no ¿Quién es? Sí, muy bien Chaca Eso es un fenómeno Pensé que era Pero no, pará Este hombre Voy a decir que de color Vivía en el departamento Esto es verdad No es punto, ¿no? Vivía en el departamento Cuando empezó Que no tenía un sope Porque todos estos pibes son Vienen de mucha carencia Sí Vivía en el departamento de al lado Y yo lo orinaba Vos decís Este debe jugar al Vázquez Debe jugar al Vázquez De verdad Debe jugar al Vázquez Entonces yo llegaba Y siempre lo saludaba Hi Hi Are you fine? Yeah, yeah Y él iba al mercadito No, es verdad El asiento 187 y Colling No me deja mentir Uy, tengo una invasión Un día Me dice uno de ahí Me dice Uno que vivía ahí Un puertorriqueno Me dice Pero usted dice ¿No sabe quién es? Le digo No, yo no sé quién es Jimmy Butler Me dice Es un jugadorazo Claro Bueno, obviamente El tipo se muda Un día me lo encuentro En el Dolphin En un mall Claro, en un mall ¿Y qué te conoce? Te lo juro por Dios Tengo Después voy a traer la foto ¿Cuánto mide ese hombre? Creo que 2.05 ¿Y vos cuánto medís? 1.60 Era la película de Franchella Pero pará, pará Pará porque te cuento Porque es una anécdota extraordinaria Que la tienen que pasar Y me dice Pará Jugá para nuestra gente No, pero es verdad Vos te querés levantar a Dítermida Yo ya te saqué la ficha Un día vamos con Conoriti Que me dijo No voy a gastar nada Y se gastó una fortuna En el shopping Y nos separamos Porque él le tenía que comprar A la hija Al pibe A todo Voy caminando En el Dolphin ¿Te acordás de mí? Y viene este hombre No quiero decir Porque me van a cortar Con otro Del mismo color Me hace ¿Qué no se puede decir La palabra negro? Es fine Logrones Logrones son extraordinarios ¿Cómo pará? Boludo Estás diciendo Que lo salió Jimmy Butler Que supuestamente Es el hijo de Michael Jordan No sé Eso no sé Sí Dicen que es el hijo De Michael Jordan No reconocido Qué alegría Bueno, escuchá Y que vos Pará Pará Déjame llevarte Déjame llevarte O sea Vos en este momento Estás mandando un saludo A Jimmy Butler No sé si lo ve Pero le voy a pedir ¿Y para qué le manda? No sé si lo ve Dejó la duda No, porque hay gente De Miami que lo ve Boludo En serio Pará Toscano Dejame llevarte Un segundo Pero hay un collar así ¿Vos en serio Crees que el hijo De Michael Jordan Mete programa? Es un montón No sé Porque yo me lo encontré Y se acordó de mí Yo sabés Qué emoción Me saludó Traelo al piso Al hijo de Michael Jordan Creo que las zapatillas De estos tipos No, en serio Son a medida No hay 47 Pasa que estoy Estoy en otra No, más Algunos más Algunos más No me puedo ir de ahí Chaca, me sorprendió Chaca, fíjate cuántos señores Tiene en Instagram Jimmy Butler Que no debe estar viendo el programa ¿Viste las finales? ¡Qué jugador extraordinario! ¿Cuántos puntos Jordan? Diez puntos No, no Jordan lo más grande Lo que dicen Pablo No es que Él no es el hijo De Jordan confirmado Dicen que es el hijo Pero que le fue pasando Estuvo en Argentina Jimmy Butler ¿No lo viste? Estuvo en la cancha de Boca En la cancha de Racing Si nosotros trajimos La máquina del mal Trajimos al mexicano Me trae al hijo de Jordan Boludo 9.7 de palos tiene Tiene 9 millones de seguidores Bueno Que sí le nos haga un retweet Que sí le nos haga un retweet Pero es un tipo Es un crack No, no Crack, crack, crack ¿Cómo le vas a mandar saludos a Jimmy Butler? Dicen que come solo Le mando un saludo a Paolo Maldini Le mando un saludo a Paolo Maldini El 3 del Milan Mi ídolo Gracias Paolo Armá un buen equipo El Milan No pude perder tan fácil Los clásicos Los derbys Voy a ir y voy a hacer un desastre Ahí en la galería Vittorio Manuel Le voy a romper Toscano Vamos a empezar a jugar Para este pibe Que no sé quién es Pero le vamos a dar una mano Butler en UDSB No Dilan.aquino10 Es el suplente de Pepo de la Vega Dilan tiene que gritar Dilan Aquino Dilan viejo nomás Bueno Vamos a la foto Aquino Dilan Aquino No, Dilan 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 Se grita Dilan Dilan De vos no hablo más Porque al final Me demostraste Loco que no tenés onda Dejate joder Dice famoso en toda la Argentina Che Vayan a la foto Del 14 de junio Dilan De Dilan Aquino Dilan con Y Dilan.aquino10 Vayan a la foto Del 14 de junio Tiene 16 comentarios Yo creo que este pibe Tiene que tener No menos de 500 comentarios Sí Para mí le saca el puesto Lo quiero traer Un día sin bardo A Dilan Aquino Para que Toscano Le diga cómo Dilan pibe Sí Dilan pibe Viste que pega Dilan Dilan pibe Es un fenómeno Miriam Ahí está Hay gritos que se puede gritar Pero no Pero Él ayer Vino ayer Escucha A colación De que Emi Me hizo un comentario Y me acordé De que Butler Tenía un collar Así de oro Se quedó con Batman Debe valer el collar Debe valer un departamento En Puerto Madero Se quedó con lo de Batman No me volví loco ¿Sabes lo que hizo el collar Todas las cadenas No soy comunista Pero ¿Ustedes le pasaron alguna vez Un video de todos los chicos En África En todos lados? No pero el tipo hace No no está bien Pero no hablo de él Se la ganó jugando al basque Pero Qué raro Que es todo Mirá que yo visité Iglesia Museo lleno de oro 30 comentarios Tiene Dilan Dale Vamos vamos Dilan Pibe Pibe 37 comentarios Tiene Dilan Tiene 5000 Seguidores Y en la foto Ya tiene 53 comentarios Vamos vamos Algunos de ellos dicen Dilan Pibe Otro por ejemplo Dice Pónganle puntaje a Dilan A ver como juega ¿Será que? 6 puntos Me gusta hay que poner eso 6 puntos Estamos vencidos Dilan Le pone Sos crack pibe Dilan Pibe le están poniendo Dilan viejo nomás Dilan Pibe 6 puntos Dilan Titular ya le pone Uy Si este programa Se empieza a tirar Pobre Pepo de la vea No bueno No bueno No 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 Bromá viejo no No viene porque es rubio No viene porque es rubio Es una camiseta Nada más Acá tenemos Al apretador virtual Número uno de la historia Que le dio Veintipico de programas Jugó mal Pepo Jugó mal Jugó mal No le costaba nada Era una camiseta toscana Nada Nada En cambio Dilan aquí Un pibe que Qué proyección que tiene Qué bien que juega Qué bien está en el uno contra uno Vamos a hablar de Dilan Aquino Como si este fuera el panel de ESPN Bueno Hola, 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 hola Qué tal Hola, qué tal amigos La verdad que estuve viendo un rato De Lanús Y me gustó mucho Un chico Que se llama Dilan Aquino Que yo les digo algo Les digo algo Para mí Para mí Para mí Mascherano Debería pegarse una vuelta Por Arias Y Guidi Y seguir de cerca La reserva de Lanús Yo quiero que la reserva de Lanús Empiece a jugar en la previa De los partidos La del resto de los equipos No me importa Si la de Lanús Un amigo El representante De Dilan Aquino Me quedo con La figura de la fecha Elegido por La gente De Naldo ¿Cómo es Naldo? Los amigos de Naldo Alguna casa apuesta Que destruye a la gente Bueno Que eligieron a la figura Como Dilan Aquino Nosotros que estuvimos viendo Ese partido La verdad Cómo la rompe este pido Para Pablo ¿Qué opinás Kai? Zapó Primero que nada Zapó Zapó Dilan Aquino Un jugador de primer nivel Tiene ¿Sabés qué tiene? Las condiciones Biológicas Para jugar en Europa Yo no sé si vos lo viste Para mí tiene El physique du roll Toca bien la pelota Juega un toque Le vi cosas de Miguel Almirón ¿Te acordás? Sí El paraguayo que andaba bien Cómo juega este pido Qué bien trabaja Y qué valorable Son las inferiores de Lanús Salvo con algunos casos Como bueno Ya hay jugadores A mí A Dilan dámelo Sí Dámelo a Dilan Para mí En transiciones ofensivas No hay nadie como Dilan Aquino Toca muy bien Hace bien las diagonales Y pica bien hacia el vacío Tiene 170 comentarios Quiero que Coroniti le hable Como si fuera fanfi A Dilan Aquino Que acaba de debutar en primera El pibe Acaba de debutar en primera Con 18 años Es el suplente de Pepo de la Vega Para nosotros Tiene que ganarse un lugar Y el jefe de la barra de Lanús Le va a hablar amablemente Y le dice lo siguiente Pero siempre lo mismo Diego se va a enojar Este ¿Cómo es Dilan? Sí ¿Vos primero ¿Quién te puso ese nombre? Para Para ese perro de Albert ¿Qué te lo pusiste? ¿Cuándo naciste? Escuchame Esto es Lanús Aunque a veces acá Hay problema con el agua Aunque a veces Hay problema con la luz Acá no puede haber problema Dentro de la cancha Acá vos tenés que ir para adelante Dejá todas las presencias Que nosotros vamos a estar En todos los boliches Porque estamos con los pibes Las mesas son nuestras El champán es nuestro Las velitas son nuestras Peile plata Vos dedicate por favor A Cerguita Que nosotros te vamos a ayudar Porque el 20% Tiene para la bandera Para los micros Como corresponde Para todos los pibes privados Su libertad Para todos los pibes Que no tienen comida Te pido por favor Guarda con los gatos Portate bien No haga como el rubio de este Que no le dé bola Anda un día sin bardo Sentate con Toscano Habla con Pablito Carrosa Con Chaca Dale una camiseta Con Coroniti Dale camiseta a Coroniti Lo único que le importa Invitarlos a comer Cambiar de repre Trata bien Cambiar de repre Te vamos a poner Una buena gente Escuchame una cosa A los clásicos Hay que ganarlo A Banfi Vos tenés que dejar la vida Viste Ponete la pila Pibe No te hagas como el rubio este Y camina a vida Bueno Fue una charla amistosa Si No En la previa de un clásico Ya tiene 230 comentarios Muy bien Dilan El querido Dilan Que dice Dilan Piba Hay que sacar titularidad El innombrable El innombrable Son unos penos El innombrable El listo Son unos de menos Toscano Viste como le dicen ahora El innombrable Aparte quiero darle otro dato Nunca más voy a decir Lo que ustedes saben Voy a empezar a decir Dilan Piba A ver si la podemos imponer Porque el otro es un No, no, no dio bola Nuevo refuerzo Un día sin bardo Bate Escuchá Bate es especialista En trash talking Sí ¿En qué? Mucho de Bate Trash talking Ah, trash talking ¿Sabes lo que el trash talking? Sí, obvio Nos hizo un informe de eso Estuve comiendo en Barcelona En un lugar de llama Trash talking Y a partir de ahí Ah, ¿sabes lo que es? Me enseñaron los amigos Es lo que hizo el Dibu Martínez Contra Jerry Mina Claro Claro ¿Cómo sería? Comarle la cabeza al rival Sí, hablar shit O sea, trash En el basket Se usa muchísimo eso Pero me sorprendió Chaca, la verdad Hay un montón de periodistas Que no entienden nada Y Chaca tendría que estar Porque hay que saber de básquet Básquet es un deporte Es un deporte Es el mejor deporte de la tierra Con el futsal A mí me aburre un poco Pero sí hay que saber Si se juega la final de la NBA El handball es un gran deporte Contrario a lo que yo pensaba Que es con la mano No puede decir eso Sí, porque es violento No, no, no El handball es muy dinámico Se quiere comer una mina de handball No, no voy a comer de handball No Toto mina Pero cómo un tipo que es de la calle Que vive en Almagro Que escucha Hermética ¿Cómo va a decir? Un hombre que nació en Almagro Y vive en Almagro Que escucha Hermética Se cansó del fútbol Un hombre futbolero Le tiene asco al fútbol Por eso voy a empezar a defender el handball Que lo vi Hace nueve años Que miro handball Es dinámico Es aguerrido Es divertido Es muy leal Y no hay guita Viejo No hay guita ¿Qué opinás del básquet? El básquet es el mejor deporte después del fútbol Muy bien ¿Vos sabés que te tendría que haber invitado a ver a los Miami Heat? Porque el Jimmy Batten ¿Por qué no sabe las obras? ¿Qué le pasa que habla tanto de un tipo que no sabe? Ahora prontamente vamos a hacer un viaje y nos va a invitar Ya me dijo que quiere que esté en la segunda fila Donde está ya el Nicole ¿Sabés que acá me están puenteando? Acá hay un negocio de los No, no hay ¿Qué es el Nicole? Son Miami Viajes Yo no te cambio los últimos dólares Yo estoy vencido Salí a caminar de Rivadavia Yo quiero ir a comer con Pachu Peña Y vos querías comer con Jack Nicholson No, no ¿A comer no? ¿Dónde va a salir esa guita? ¿A quién vamos a robar? No, pero si nos regalan la entrada a Jimmy Batten El pase de Dylan, pibe queremos ¿Cómo que ya te dijo Jimmy Batten? Sí, me dijo que nos regala dos entradas Una para mí y otra para Emiliano Cuando queramos ir a ver a los Miami Heat Yo te hice todo el negocio No, tenés razón Le voy a pedir una más Trash talking, pibe Se putean extraordinarios Y se escuchan todo Se escuchan todo Pablo queda afuera del negocio Afuera del partido Afuera del partido Yo nunca vi un hombre tan derrotado Le arruinamos la carrera al número uno ¿Sabés cuánto cobra vos que te quejás de los jugadores de fútbol? ¿Sabés cuánto cobra Shocking? Por ejemplo ¿Quién? Shocking ¿Quién eres? Lo señala Felipe El mejor jugador de este momento Nicolás Shocking Muy bien, ¿cómo sabes? Un aplauso para Chaca ¡Qué aplauso! ¿Cuántos puntos de Chaca? ¿Cuántos puntos de Chaca? ¡11 puntos! Pero soy un montón, boludo Dejame acomodarte un segundo En este momento hay 7800 personas que te están escuchando a vos hablar del hijo no reconocido de Michael Jordan Mandándole saludo a Jack Nicholson O sea, ponle que hay un tipo que en este momento está arriba de un taxi Diciendo no, me quiero distraer porque es un programa de gente común Y vos le estás mandando saludos a Jack Nicholson Diciendo a ver cuando te invita a Miami A ver a Miami No, 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 pará, pará, pará Asocié todo, tengo una anécdota Tengo una anécdota Pará, pará Asocié, escuchá mi cabeza Asocié Jack Nicholson Con la película del Guasón Que la analizamos con Marcelito Y nos reímos mucho Que hay dos escenas terribles Pero una es extraordinaria La escena del enano Ustedes tenían que escuchar a Tocaro Diciéndome la escena del enano de Jack Nicholson Cuando el Guasón mata a un tipo Y el enano se caga todo y quiere irse Y lo mira con cagazo al Guasón como diciendo me va a matar Y quiere irse y no llega a sacar el pelicoso de la traba de la puerta Y se caga todo y Jack Nicholson El Guasón se para y dice con vos no hay problema Le abre y se va todo cagado el enano Con Marcelo le dijo ¿Qué es así? Me manda un audio un día La escena del enano Ocho puntos De la nada Sí, no lo puedo creer Fuimos a ver juntos Relato Salvaje Ustedes tenían que escuchar a Tocaro Pará, pero vamos a poco Vamos a poco porque se salen de la vaina Hablamos todos juntos No, tenemos una anécdota hoy Pará, si llegamos Porque lo voy a copiar a Carrosa Que es el número uno Si llegamos a 8000 likes Cuento la anécdota con Emiliano Ayer me emocioné Porque jugó Corinthians En serio Fortaleza en ese estadio Nosotros con Emiliano ¿Puede emocionado viendo a Corinthians? Si no me dejás terminar No puedo ser los pasajeros que voy a contar Este programa es único Pero bueno Ni ti te se emociona viendo a Corinthians En ese estadio jugó Argentina-Suiza Una emoción Qué anécdota Otra mapa Esa es extraordinaria Pero si no hay 8000 likes No la podemos contar Qué buena anécdota Fede, estamos Está, ¿no? Ya Fede se resignó, boludo Ya directamente ¿Están escuchando cómo viene la saturación? ¿Bien? Ya directamente El papi está enloquecido Fede se acaba de entregar los trapos DJ papi DJ papi Levantó la mano Muchachos, están gritando todo Ya es insalvable Entregó los auriculares Mirá, empecemos de cero Va Pablo a manejar Todo lo que tenemos Quiero tratar de manejar este programa Para que ustedes puedan contar Todas sus anécdotas Porque la verdad que Me parece muy interesante Que estemos hablando El hijo no reconocido Michael Jordan Justo es algo que estaban en la rutina Justo es algo que Cuando Está en la rutina Pará, eso lo dijo Yo no, a mí no me conto Toscano, pará Dejame un segundo Cuando Pará, pará Nosotros nos juntamos Tres horas antes Es armar una rutina Y en un momento Alguien dijo Che, Toscano quiere hablar De Jimmy Butler Dijimos, bueno Me parece interesante Y vos ahora me estás diciendo Que le podés escribir Por Whatsapp Claro Le puedo preguntar En inglés Lo del si es verdad Pero pasa que No, tengo miedo Que me haga un trastroqui Me gusta la rutina Solo que nada No sé si es verdad Lo que dice Chaka Chaka está muy informado Pero Preguntale esto Preguntale si He watched One day With other Bardo Preguntale eso Porque capaz que no mira No, no sé Habría que traducir el programa Para Jimmy Butler ¿No viste que traducieron La anécdota Del Faena? Sí, sí Hay alguien que está Ahí A ver cómo venimos Estás anécdota La de Haber relatos salvajes Al cine Boludo Sí, eso fue extraordinario Pero contá El contrato de Jimmy Butler No, pero Decirlo ¿Pero qué pasó? Te giró ¿Por qué estás hablando De ese tipo hace media hora? Llegó la comida Me vuelvo loco ¿Qué pasa? Tenés que hablar de Varios ceros Sí, sí Me imagino Muchos ceros Mucho, mucho, mucho Nosotros pedimos 8000 likes Y este tipo Sí Más que jugadores Reventados Vayan al Instagram De dylan.aquino10 Que es el reemplazante Natural Crack total De Lanús De según Nuestros amigos Del chat El innombrable Para mí es mucho Pepo de la Vega Me parece un gran jugador No, no No, no No lo nombro más No, se portó muy mal Hasta Barky Estuvo bien Barky la verdad Sos un fenómeno Dijiste igual Pero yo no lo nombro más Porque ya me siento Como Como despreciado ¿Viste? Yo no digo Que me dé un beso Pero Un saludo Algo Viejo Gracias a la gente Que dona el super chat Gracias a los amigos Que están poniendo like Y a Juan Ignacio Gordillo Que dice Me aburrí Me voy a Luzu ¿Qué tenés para responderle A un tipo Que te dice Me aburrí Me voy a Luzu Para hablar Por ejemplo De temas Trascendentes Como cuáles Chaca ¿Qué se está hablando En este momento? Se pongo un supositorio Para que le pase No, pero en este momento En Luzu Deben estar definiendo El futuro de la Argentina Como por ejemplo ¿De qué pueden estar hablando? Si es legal El sexo entre primo Por ejemplo Ah bueno Parece un tema interesante Sí Ah no Pero si yo me quedo más depilado Pero si no se depila Ah pero la otra vez Fui a comprar Yo Pero él no pidió Y entonces Si él pide antes Es que me quiere dar bola Bueno no Pero si la chica viene antes Pero yo cuando la miro Eso pasa Pero que Dios lo bendiga Estoy muy enojado El señor le va a marcar el camino La gente del chat Me está apretando Me está intimidando ¿Con qué? Me está diciendo Si lo nombrás Me voy Estoy completamente de acuerdo Con la gente del chat Uy no No Mándala gente Ya está Hay que elegir Nuestros enemigos Mándala gente El indio no lo nombra a Sky Pero el pibe no hizo nada El indio a Sky No lo nombra Aparte al tipo Nunca mandó un saludito En esa boludez Que hace de lista O si le hicieron una entrevista Nos dijo un saludo grande A los muchachos No lo dijo Es verdad Pero a mí me gusta Como juega Sí A vos te gusta Porque es rubia PDB ¿Cómo? No Que a vos te gustan A rubia Por los rubios PDB Bueno No lo voy a nombrar Si no me lo La gente del chat Manda Nuestros jefes son Las 7800 personas Que nos están siguiendo En este momento Manda a la gente Y si creen que es innombrable Yo no puedo oponerme Porque esto es democrático Y si ustedes creen que Mirá Dilan Parece que está En consideración Para hacer refuerzo De River Ojo eh Y bueno Cuando vos Jugás bien Sos considerado Por los equipos grandes Cuando vos jugás Medio pelo 260 comentarios Tiene En la foto Que subió exactamente El 14 de junio Por ejemplo En una que subió El 11 de abril Tiene 7 Pásame esa taza Que alegría Cuando un día de la nada Me llega un audio Y Marcelito me dice Que bien que analizamos La película del Joker ¿Lo puedo mostrar? La escena del enano Extraordinaria Ocho pum No pará Que buena escena Tengo miedo Que la gente se vaya ¿Puedo mostrar la evidencia Del traidor? No No Traidor es mucho No 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 me gusta No No me gusta Nosotros te pusimos acá Vos nos faltaste el respeto No No me gusta Capaz que se intimidó Capaz que No sé No le gusta este programa Yo creo que te quedó grande Esto papito Yo creo que vos viste esto Te asustaste Dijiste No No yo no quiero ir No yo no quiero ir ¿Qué dice ahí atrás? Brazos caídos ¿En dónde? En la luna Sí dice brazos caídos Dice feos Vamos a hacer un Ahí dice brazos caídos Un día sin bardo A ver poné en primer plano A Emi Que quiero ver lo que dice La parte de atrás de Emi Brazos caídos Cumbia Asado Un día sin bardo Mina dice allá atrás A mí me ponen Cumbia me pusieron No Esquina Esquina Vení a mí Esquina sí Cumbia Asado Un día sin bardo Rock and roll Muy bien Dos Allá no sé qué dice Dos ¿Dónde? Allá Allá Debe ser Decaídos Brazos de brazos Decaídos A ver Toscano Poneme a Toscano ¿Qué dicen los grafitis? Brazos caídos Fútbol pibe Dice Toscano ¿Fútbol pibe dice? No dice fútbol libre Dile un pibe Ahí está Llegó la comida Llegó la comida Gracias a los muchachos Del módulo 48 Llega San Martín Que nos hicieron esta bandera Para un saludo en serio A los chicos privados de la libertad Que están escuchando este programa Por favor Tengo miedo que nos roben la bandera ¿Qué pasa si la roban? Yo lo primero que vi Cuando vi el telón hoy Lo primero que dije Estoy cagado No boludo Están diciendo que rompan la taza No no romperla no 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 Y Mínimo No no romperla no ¿Cómo va a hacer los honores? No está loco Yo no la voy a romper No me hablaba mi familia Me dijo ¿Cómo vas a romper una tele? ¿Estás loco? Y yo dije No es una tele Es el bar Era un skate No robamos una televisión ese día Fue increíble Fue muy bueno Te chureaste una tele para romper Tengo para dar laburo ¿Sabes qué es lo peor? Voy Me voy a eso Que no la podía romper a palazos Se rompió el palo en un momento Y yo necesitaba seguir rompiendo No es tan fácil romper una tele de las viejas No Yo dije Le doy un palazo y se rompe No la podía romper Entonces digo Estoy quedando como un boludo en el sketch Le tengo que seguir pegando Que seguir pegando No se rompía Se rompió el palo Y en un momento le empecé a pegar patadas Y ahí mi madre me dijo Sos un violento Entonces no voy a poder nunca conocer a tu mamá No me quiere Sos un violento me dijo No no boludo Hay en este momento 7800 personas diciendo en el chat Rompan la taza Bueno pero 10.000 personas en vivo la rompimos Ahí está 10.000 10.000 personas en vivo la rompimos Con un martillo Sí pero Bueno 10.000 Es una mesa 10.000 personas en vivo No 10.000 hay 10.000 personas en vivo Pero el pib no hizo nada No basta flaco basta O sea 25 programas 24, 22 No sé cuántos programas son ya 18 horas Pede está buscando el martillo en la caja de herramientas Pedimos plata para un ecógrafo Y decimos todo el tiempo Decimos todo el tiempo Sí Hay caja de herramientas Pará Fede no le sigas Pará pero en una mano En la mano así Lo podés hacer vos que tiene una remera que no te gusta quizás Pará no 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 A las 10 personas en vivo Y a los 10.000 likes Hay que darle así Sí 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 Vos sabés que esto va a salir en todas partes Van a decir que estamos rompiendo la cara de un pibe Escuchame una cosa Vamos al ecógrafo Lo conseguimos Sin la ayuda de este hombre Que todo el tiempo lo estuvimos fogoneando desde el primer programa Sin la ayuda del 99,9% de jugadores de fútbol Menos a gusto batalla A die without a bird así se dice Decirle a tu amigo toscanito que acabo de decir mal la pronunciación y la traducción de cómo se dice este programa en inglés para poder ir a Miami Y que el hijo no reconocido Michael Jordan Pueda seguir manteniendo un diálogo fluido con vos Me gustaría saber cómo se conocieron Entre otras cosas ¿no? Te lo conté Ahora qué vencido que estará ese hombre Sí Porque aparte de tener guita Imaginate que si es hijo de Jordan la que va heredada y no lo reconoce Yo esa información no la tengo Pero Chaca me tengo que rendir ante la sabiduría Es un rumor muy grande Pero no entiendo Muy grande Cómo quedó el contacto Eso es lo que a mí me falta saber Pero te dije que el pibe cuando empezó a jugar Eso ya lo sé Vivía en el mismo condominio que vivía yo Todo eso ya lo sé Pero es un pibe que hoy lo sigue Millones, 10 millones de seguidores Pero se acuerdan porque yo iba ahí al bar Que hacía el barcito que hay abajo Y que vos le mandás WhatsApp cada tanto ¿Cómo le decíamos? Así como hago yo y hay gente que le caigo bien ¿Qué sea Jaico mandar? Son raros, estos tipos son raros Son muy, ¿me entendés? Como dice Chaca, muy solitarios Thank you very much Le gritaba Toscano a un tazista Thank you very much Thank you very much Le dijo 10 veces Le gritó porque nos quería llevar a Brooklyn Porque nadie nos quería llevar Y uno dijo que sí Y Toscano empezó Thank you very much Thank you very much Y el tipo era medio árabe Nos vamos si no rompen la taza Dicen Bueno, a los 10.000 Estamos en 7.800 Llegó la comida A los 10.000 Y a los 10.000 likes Lamentablemente la taza De un chico que me caía Muy, pero muy bien Y que creo que juega muy bien Y que no hizo absolutamente nada Pero bueno Desgraciadamente se acaba de transformar En enemigo de Marcelo Toscano Fijate un alicate o algo Y la ropa En enemigo no Pero yo no te voy a seguir Diciendo lo que quieren Todo que diga Si no lo reconoce Está virgen si una pinza Si no Está bien Es una traición muy grande Yo sigo con Siancio, pibe Porque Siancio Está ahí firme ¿Cuánta pone Siancio? ¿En serio? ¿Posta como para ver? ¿De qué labura Siancio? Creo que No podemos saber eso, ¿no? No, creo que está Desocupado Está pasando un mal momento Y está manejando un auto De Uber, creo que Conozco un pibe Que es amigo Del Gallego Iglesias Hincha de River Dice que es fanático De este programa Que entrega una mano Por venir a mi cumpleaños Pues se enteró Que vamos a sortear Invitaciones para los suscriptores Yo cumplo mañana Pero no lo voy a hacer Porque juega Boca No lo voy a poder hacer El viernes juega Belestigre No lo voy a poder hacer El sábado es la fecha De los clásicos El domingo también O sea, esto se va a pasar Para la semana que viene Vamos a ir un boliche Con seguidores Y con presencias Que va a traer Toscano No, yo no Yo tengo gente Que va a contactar gente Entre paréntesis ¿Qué fecha sería? Estamos invitados a Baysay A una mesa VIP en Baysay Me dijo Poche ayer Ese es un buen lugar Pero tenemos dos mesas Necesitamos ¿Dónde es? Es un muy buen lugar ¿Qué? ¿Costanera no? Sí, señor Escuchame Si te hemos invitado en una Tenemos que garpar la otra Entiendo, ¿no? No sé Necesitamos dos mesas Ahí es muy bueno Ahí está ¿Sabes para qué estoy? Para invadir un canal De boliche Basilauca se trabaja ahí ¿Quién? Relaciones públicas Hay que invadirlo a ese ¿Sí? ¿A quién? Hay que invadirlo a ese Basilauca ¿Vos tenés el Instagram De Basilauca? No, pero es muy buen pibe Te atiende muy bien Te atiende muy bien ¿Cómo es? Poné Basilauca Sale todo ¿Con B larga o con B corta? Con B larga ¿Con B larga? ¿Va? ¿Con S? Sí ¿Vasi? Lauca Aparece Basilota Basile ¿Vasilá? ¿U? No tiene No más que no figura En Instagram con ese nombre No, no tiene Entonces según Hay que hacerlo el viernes O el sábado El cumpleaños Pablito Viernes a la noche Viernes a la noche Es un lugar interesante Bueno, pará Te termino de contar esto Y el pibe decía que Como, bueno No está pasando Por un buen momento A nivel laboral Decía que se engancha Con este programa A las cuatro horas Después le pega Las reacciones De Gonza Cardoso Después le mete Con Sabemos al fútbol Y a la noche Tipo loco y el cuerdo Y así Sus días se le van Ah, está bien Por supuesto No consigue laburo En el programa de streaming En el programa de streaming Muy culturizado Está bien Ahora me vas a ver a mí Consume nuestro Vas a ser youtuber, ¿no? Voy a hacer reacciones de partido Desde hoy El primer partido Messi Messi Inter Miami Después arranco con los otros partidos Se enojó Sol, ¿eh? Me dice ¿Cómo nos vas a dar dos puntos A las hinchas de Boca? Somos las más lindas Bueno, está bien Cada uno puede opinar Y Igual Es un chiste ¿Cómo vamos a decir Las hinchas de Boca Son las más feas? Si no Tampoco podemos decir Que son las más lindas No podemos No podemos hacer Las más lindas Son las de Chacarita Pará, vos no podés todo el tiempo Vos todo lo que hacés Lo hacés por tu novia Exactamente Soy un polleru A toda maquinaria A Necochea vas con tu novia Tu novia es rubia Exactamente Y la reina lo vencido Que Marcelo va a poner puntaje Vos no vas a poder No, no Yo el puntaje sí lo puedo poner Hago Déjame poner puntaje Por lo menos un poco Tengo que respirar Está pidiendo permiso El puntaje sí Puntaje sí Pero ¿Cómo vas a ser rubia Y de Chacarita? Qué bueno Es raro No, no, no Hay tres rubios Están mis amigos Los mellizos Chirkov De la popular Y mi novia Después no hay más Ni los jugadores son rubios En Chacarita Cuando va mi sobrino Son cuatro El número asciende a cuatro Los jugadores de Chacarita No tenés uno Sí, son tenidos Ah, son rubios Rubios tipo Tinelli Medio platinado Claro Marcelo increíble Bueno, a ver qué pasa Con los currículos Vamos a conseguir laburo A la gente Me encanta esto Bueno, me lleva unos minutitos Y voy a comer No sean hortivas No digan que se aburren Ni nada Esto es así Vamos a ayudar a la gente Tengo acá unos currículos Y me falta imprimir Un, dos, tres Que me mandaron A todos los que necesiten Un muchacho Yo no voy a decirlo Obviamente No voy a decir Los nombres Los datos personales Pero hay un muchacho Que vive en Caballito Un hombre que vive en Caballito Muy joven Muy buena gente Que puede ser Cajero, repositor Ayudante de barma Es todo lo que hizo él Camarero Cajero Repositor Es un pibe Que vive en Caballito Cualquier cosa Me contactan a mí Inglés básico Disponibilidad Horaria Full Time Es un muchacho Más o menos No puso fecha de nacimiento Pero para mí Tiene 25 años 25 años Si hay una empresa Que lo quiere Te tiene que contactar Me tiene que hablar a mí Me tiene que decir Por el muchacho de Caballito Para ser camarero Cajero, repositor Barman, ayudante Igual es de Caballito Pero puede ir hasta Flores Sí, pero bueno Capital Federal Vive en Caballito Hay gente que dice Prefiero que esté cerca Y después me pueden pedir De Quilmes De cualquier lugar Yo digo Dónde vive Después tenemos Otro muchacho Que vive También en Cava Está en la paternal Es un muchacho Que domina el inglés En oral y escrito Sabe computación Un montón de cosas Que puso acá Experiencia laboral Tiene también Un montón Y tiene acá Referencia laboral Mirá que grande ¿Dónde laburó? Tiene puso los celulares Experiencia laboral En Project Manager Digital Business 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 Special y Están todos mal hechos Los curriculum Sí, bueno Pero te voy a decir ¿Por qué? Porque en este momento Me voy a recibir Licenciado en Recursos Humanos Sí Porque vos en el curriculum Esto me lo enseñó Jero Torres Santoro No es mío Vos no tenés que decir Las cosas que hiciste Vos tenés que decir ¿Cómo le podés servir A la empresa Que te va a contratar? Porque a la empresa No le importa Donde vos laburaste La empresa lo que necesita Es saber de qué manera Vos podés ayudar Justamente a que ese comercio O a lo que sea Que crezca de algún modo ¿Me entendés? Porque si vos decís Y laburé en tal lado 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 Porque tú eres ocupado El tipo te va a decir Bueno boludo Pero ¿Qué te pasó? Entonces vos lo que tenés que decir Ahí es Yo puedo hacer esto Para tal lugar Porque soy el mejor en esto Y entonces Suponete Nosotros lanzamos una búsqueda De un día sin bardo Que acá va a ser difícil Porque son todos familiares Esto es como el Estado ¿Viste? Va a ser difícil Sí, como el Estado Y como la mafia Que son prácticamente lo mismo Y acá el que se va a muere Aparte No es que... Se paga con la sangre No se paga con la organización Por suponete Nosotros hacemos una búsqueda laboral Y decimos Necesitamos un Community manager Entonces vos no me tenés que decir ¿Quién sos? Vos lo que me tenés que decir Es de qué manera Me podés potenciar Las redes de nuestro programa Claro Porque yo quiero que vos me ayudes a mí Porque te vamos a pagar para esto Si vos me decís No, la verdad Laburé de todo De todo De todo De aquello Pablo Imaginate que vos salís con una chica Ponés el ejemplo Y decís No, la verdad que corté en esta relación Porque no me fue mal Tuve esta relación Porque fue todo bien No, vos de ahí le tenés que prometer Viste Vamos a hacer esto Yo tengo esto Voy a hacer esto Porque aparte Los objetivos laborales Son todos buenísimos Y los objetivos son Tratar de mejorar En este rubro Porque creo que tengo Condiciones para Los objetivos que tienen que ser Crack Te voy a ayudar A que vos ganes plata Claro Y ahí se te digo Y vos me contrate a esto Bueno Los vamos a ayudar A hacer nuevo currículum Pero esto lo voy a hacer Más breve Acá hay un muchacho Que vive en Caballito Ya lo dije Es un pibe joven Puede ir a todo lado Pero tiene disponibilidad horaria Inglés básico Él por lo que me pone Y su experiencia Es para repositor Cajero Camarero Bares Así que me ponen El pibe de Caballito Yo ya sé Y yo le paso Los datos personales Acá tenemos A otro muchacho Que vive en Paternal Pero este es más Por lo que veo Para un tema de empresa Todo relacionado A la computación Y otra cosa Perdón que interrumpa Los currículum No, no, no Los currículum Tienen que ser así De una hoja Si vos metés los currículum Dos, tres hojas Es todo mentira Y las empresas no lo leen Bueno Yo estuve en una radio No voy a decir en cuál Porque se puede armar Un quilombo importante Pero que había pibes Que dejaban el currículum Creyendo que los iban a contratar Y cuando se volcaba el café Agarraban los currículum Y los ponían para limpiar el café ¿Sabes lo que hice yo? Por lo menos lo di vuelta Porque se veía la cara del pibe No me jodás Sí, boludo Lo di yo, lo di yo Lo di yo, no me contó nadie Escuchame Acá hay una señora Casi digo el nombre Vive también en la capital federal Y ella está más que nada Por lo que me dice Su currículum Es para administrativa Es una persona Es la madre de una seguidora nuestra Divorciada Muy buena gente Me hablaron con un gran respeto Un cariño Todos Yo me hago responsable De esta gente Que si se retira al trabajo Se retira bien Y de lo que puedan hacer Eso significa Nadie va a hacer ningún tipo de juicio No, nada Porque viene justicia divina Porque viene justicia divina Y no laburan nunca más Entonces tenemos El muchacho de la paternal Más tema informático Computación El muchacho de caballito Grabaciones Grabaciones Posproducción Y es analista del sistema Este pibe puede servir Ese pibe de paternal Para los que están haciendo Algún proyecto Hacia audiovisual Este pibe de caballito Ya dije tres veces El de caballito funcional Un operativo total A este lo tienen que Es interesante Esta señora La mamá de una seguidora Administrativa Para recepciones De cualquier médico De cualquier abogado De un montón Tiene una experiencia De tres hojas Es una persona grande Estudió el labor Acá tenemos otro muchacho De caballito Que tiene inglés medio Movilidad propia Esto es importante Y puede ser encargado O vendedor Encargado o vendedor De cualquier comercio Tiene mucha experiencia En ese tema Te interrumpo Te interrumpo Mientras tanto Para tirar el chivo Gracias a la gente De Indirecto Stream Que pone hace 48 minutos El promedio de viewers Y dice 13 horas Luzu 66 Solga 42 Nosotros Que seríamos un día Sin bardo 7.4 Gelatina 36 Esto es Blender 2.7 Yo le quiero mandar Un abrazo a la gente De Blender Porque hoy dijeron Che Carrosa habla bien De Blender Y Blender es la competencia No gente Ninguna competencia A mi el programa De escucho ofertas Me gusta Lo veo los fines de semana Obviamente no lo puedo ver ahora Porque está Cuando estamos nosotros No sé si competimos ahora O antes Digo competir No sé si estamos A la misma hora Pero después lo miro Acá no existe eso De que Porque Hacemos los dos algo A la misma hora No vas a ver lo otro No a mi me gusta Me parece que Dilla Aquino es bueno Mirá Ya tengo Geraldina una fenómena La que estuvo En las 18 horas ¿Se acuerdan? La chica de Sarandí Que estaba acá Sí Donde estás vos Me está diciendo Que lo que es promotores Y repositores Se lo paso Así que Que ella tiene 150 personas a cargo Y faltan Muy bien Porque están recursos humanos Mirá vos Soy un fenómena Aguante un día sin bardo Esto lo dice Coronetti Después Chaca Va a pasar La recomendación De cómo cobrar El IFE De cómo cobrar Esto me parece Sí, atento a los monotributistas De cómo no laburar Acá Si hacen una factura falsa Lo pueden cobrar Pero después hablamos Acá tenemos un muchacho De Merlo Ya para esa zona Nos vamos Que laburó En un montón De confiterías Y Tareas generales Limpieza Tareas varias Un polifuncional Un muchacho Que trabaja Y no sale a robar Denle trabajo Son todos Gente de bien No eligen Escuchar esa música Y salir a robar Para comprarse el oro Y cogerse a Cintia Fernández Entonces Denle laburo A este pibe Ezequiel González Lo voy a nombrar Aparece uno Dice ¿Cuándo arranca el programa? Nunca arranca el programa Acá tenemos Fíjate que bueno Todo que solamente Se fueron 100 personas Eso significa Que la gente Nos hace el aguante Y se queda viendo Este programa Que estamos tratando De darle laburo A la gente No importa la calidad No importa la cantidad Esos 100 soretes Me soban la pindón Se quedaron todos Acá tenemos un muchacho De Monte Grande Por favor A todos mis familiares Y amigos de Monte Grande Me escriben Y me dicen Mandame al muchacho De Monte Grande Kiosco Limpieza En restaurane Un espectáculo Boludo Atención de kiosco Restaurane Polifuncional Monte Grande Ahí ya pusimos Uno de Merlo Uno de Monte Grande Me gusta Me gusta la sección Díganme por los lugares Y acá Díganme Otro Un fenómeno Otro fenómeno Mirá boludo ¿Dónde vive? Pará En Madero Villa Madero ¿Es Madero? Sí, Madero Bueno, Madero También un muchacho Que fue camillero Radiólogo Radiólogo Uy boludo Este muchacho Es para el tema De un hospital Tengo un técnico Radiólogo acá Tengo un técnico Radiólogo Sin laburo Tengo un técnico Radiólogo Sin laburo Boludo Avíseme De Madero Sí, me acuerdo Que me escribió Y acá tenemos El último Un pibe Extraordinario En La Plata Por favor A la gente de La Plata Que me digan Que es un pibe Que está En todo lo que es Mirá Mirá todo lo que hizo Todo experiencia En comunicación Boludo Licenciatura En comunicación social Trabajó en Filonews Trabajó en lugares Importantes Canal 13 Bueno Este pibe Es muy importante La Plata Fue a laburar A lugares En Buenos Aires ¿Quién es el pibe? Muy buen pibe No digas No, no, no Pero tiene una gran experiencia Filonews El 13 El editor platense Y es joven Así que tiene Mucho por crecer La apuesta Para todo lo que Están haciendo Contenido y demás Es la gente joven Porque es la que tiene Para crecer ahora Está bien que obviamente Hay que apelar a la experiencia Por supuesto Pero los nuevos Hay que apostar En los nuevos talentos Está muy bien Y háganlo con este pibe De la plata Que se viene a laburar Acá a Capital Sur Yo le voy a mandar Su currículo A una Geraldina De los que son repositores Y todo eso Pero tenemos Dos pibe Un pibe Que sirve Para el tema De periodismo Otra para todo Lo que es sistema Y grabaciones Tenemos el radiólogo Este es el segmento De LinkedIn Los 100 que se vayan Ojalá que no vuelvan Lo pido de corazón No me gustaría Hacer un programa Para 100 tipos Porque cuando yo Estoy dando laburo A pibes que no tienen Se vayan Porque yo no te voy a mostrar Ni la pija Ni las tetas Ni el orto Por eso la gente te quiere Claro Que no vuelvan Ojalá que no vuelvan No nos vamos a enterar Pero que no me vean más La línea de acá para allá De ustedes Un solo puesto de laburo Y ya somos más que el gobierno Así que Yo ya conseguimos Porque no importa Me subís acá Y mientras tanto La gente que dona Como por ejemplo César Álvarez Que dice Apoyando esta iniciativa De ayudar a la población Vencida y sin laburo Abrazo desde MB Que no sé Qué será MB Aguante River Y los Andes MB puede ser Montevideo Porque nos manda 750 pesos uruguayos Le faltó una D ahí Pero puede ser Montevideo tranquilamente Y a cada uno De los que dona En el super chat A quienes se los agradecemos De corazón Y a los que dan like Che 6700 likes Cómo puede ser Que otro pida like Y a los dos minutos Tenga 10 mil ¿Qué tenés que hacer? No sé Porque le gustan los contenidos Tipo Los que estamos Vayan a ver a Olga Igual Dios lo ve todo Vayan a ver a Olga Dios lo ve todo Vayan a ver a Olga Que viene Messi Al otro día Viene el Ali Expósito ¿Puede sacar la tasa Del innombrable? Sí, sí, sí Pero A los 10 mil en vivo Si llegamos hoy Estamos en 7400 A los 10 mil en vivo Empiecen a llamar a sus amigos ¿Sabes que estamos engualichados? ¿Por qué? Y pues este programa A veces le gusta A 9500 personas Pero no a 10 mil Vos estamos con esa Hay que pasar los 10 mil Los lunes nos mira más gente ¿Sí? Los miércoles Un poquito más ¿Verdad cómo saben el tema de eso? Aprendí de Pablito A los números Estoy aprendiendo a hacer Aprete virtual El emperador Maxi dice Pónganla ahí Dale, loco Pónganla ahí Yo estoy muy contento De intentar ayudar Ah, otra cosa Se me fue la mano También me están pidiendo Muchas ayudas ya Que difunda un montón de cosas Y obviamente A las que no llego a difundir Van a decir Coroniti es un hijo de puta No me quiso ayudar Miren muchachos Yo llego hasta donde puedo Si no, no sé Nómbrenme presidente Y bueno Ahí yo voy a poder ayudar Un poquito más Yo ayudo hasta donde pueda No se ofendan Los que yo no llego a difundir Porque no puedo No me da mala cabeza Hoy Messi puede salir campeón Les quiero aclarar Uy la puta madre Me cortan que me quiero ir a comer Pero pará boludo Tenemos un corresponsal En Miami Sí, yo ya le dije ¿Qué le dijiste? Y al corresponsal Que tenemos en Miami Que aunque no juegue Messi Él va Que va de visitante Que me comentaron Que casi se separa Porque le quedaba Un parque Universal Son dos parques Y tenía todos los pases Y la novia le dijo Dale que hay que ir a Universal No, no, pará Si yo tengo que ir a ver De entrenamiento Hoy que el Tata Martino A ver cómo para el equipo Y tuvo que ir la novia Sola a Universal Intentar revender la entrada Casi va detenida Y extraditada Y este muchacho Que no está bien Que vive en Almagro Y cuando venga Yo le voy a dar una charla Se fue a ver la charla Táctica Y cómo paró el equipo El Tata Inclusive se animó A deslizar una opinión De cómo tiene que formar El equipo Habló con el Tata Martino Y le dijo Tenía que poner a este Mirá que el Tata Es un tipo muy importante Pero lo aprecia Ayer estuvo con Estuvo el otro día En el hotel de Orlando Con los jugadores Messi no estaba Porque no viajó Ni Messi Ni Busquets Ni Jordi Alba Y él fue Y estuvo con los jugadores Claro boludo Los jugadores Gente común Chabón Hola cremachi ¿Cómo estás? Bien, bien Todo tranqui Y bueno Estuvo hablando con el Tata Martino Estuvo hablando con el cuerpo técnico Estaba el chino Saja También me contó ahí Y yo no sabía que habían hablado de fútbol No pensé que llegaba tanto Como para decirle Tata tenés que soltar al 4 No me imaginé tanto Está neurótico Obsesivo Sí Está contento Porque en un país Donde no hay más camisetas de Messi Donde están agotadas las camisetas de Messi Él tuvo la oportunidad De tener una camiseta de Messi Firmada de entrenamiento Y me dice a mí ¿Qué hago con esta camiseta? Está firmada Sí ¿La uso? Camiseta Nani, pibe Sí Yo lo primero que pensé No, que haga un cuadrito Yo le dije No, boludo No la usé Que haga un cuadrito Que no la usé El chabón te firmó una camiseta No la usé Me dice Porque está buenísima la camiseta Sí, boludo Pero te puso para Agustín O sea Te la firmó posta Aparte No es que Porque hay muchos clubes de la Argentina Y esto se los quiero decir A todos los que Creen que las camisetas Vienen firmadas por los jugadores Empiecen a pedir Videos del momento de la filmación Esto es un servicio gratuito Que le estoy dando A los hinchas de fútbol Que creen Que los jugadores Firman las camisetas Cosa que para mí Está muy mal Y aparte El tema de los saludos El tema de los saludos Cuando vos crees Que es un saludo personalizado Que vos llamás Por ejemplo A un club grande De la República Argentina Y decís Che, ¿no me mandás un saludo Para Pedro Que cumple años? Tienen una base de datos Con los nombres De todos Y todas Y buscan y dicen Pedro Y a Pedro Le manda el saludo del 5 Y después Viene Jorge Y dice Che, quiero un saludo De algún jugador Para mi cumpleaños ¿Cómo te llamabas? Jorge Pone Jorge Dice A Jorge le grabó el 4 Entonces un día Después del entrenamiento Los hacen quedar A todos los futbolistas Del plantel profesional No voy a decir De qué equipo Pero es uno de los 5 grandes Y le dicen Mira Iván Digo Iván Por poner un ejemplo ¿Cómo? Por decir Por decir un ejemplo Vos tenés que mandarle saludos Pero no es un nombre Vos tenés que mandarle saludos A Jorge A Emiliano A Marcelo A Felipe A tal A tal A tal A tal A tal Entonces el chabón Se pone después del entrenamiento Diciendo Jorgito querido Te mando un saludo Acá te saluda El 4 El 2 El 6 De este equipo grande Y Y hay un utilero De ese mismo equipo Que imita de manera Perfecta La firma de los jugadores de fútbol Perfecta Entonces en algún momento Vos decís Che, tengo una prima Que quiere la camiseta Firmada por todos los jugadores ¿Me la conseguís? Sí, sí, tráncate La consigo Para el viernes está Le llevas la camiseta Para el viernes Te devuelven la camiseta Firmada por todos los jugadores ¿Hay guita en el medio? No, boludo No hay guita Pero lo que hay Es una ingeniería Muy, muy importante Para que los jugadores Graben algunos saludos Así random Y vos decís Uh, mirá Boludo Me grabó un mensaje Para mi cumpleaños Así que Quedate tranquilo Que cuando cumple otro Jorge El mensaje va a ser el mismo Pero vos sabés Que el bananero vive de eso ¿Sabías eso? ¿De qué? El bananero Está ahí metido en Miami Y vive de lo De mandarle salud Por el cumpleaños a la gente Los cobra Hay varios Hay varios Es un capo Me lo dijo Pablo Y no tiene la cura Pero Es un capo total Yo qué sé Y una vez fui A una aplicación Que creo que lo conté acá Que era una aplicación Totalmente innovadora Viste Que se juntan tres tipos En una oficina de marketing Y creen que están Arreglando el mundo Y llevaron a un periodista Muy reconocido Que estaba con un papel Así pegado Y decía Fernando Federico César Augusto Pablo Marcelo No Sí 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 Audio vencido Otra cosa El bananero Se supone que es músico Sí Pero no sé si gana plata Con la música A usted le parece muy gracioso El bananero Te putea mucho Porque viste que todos te dicen No, el bananero Mi infancia Mi infancia era Yo qué sé Amigobio No sé Cebollita Yo no veía el bananero De chico Tenés una parte Muy crimorena vos No, boludo Amigo Y vos de chico ¿Qué veías? No, no, no Pero a mí No me traté de trolo Yo te estoy tratando de trolo Lo que estoy diciendo Es que tiene una parte Muy crimorena Un tipo que salta Y dice Mashimbu Va preso por esto que el otro A mí me resulta Como medio raro Mashimbu, pibe Toscano Dale, decíle algo Tenía 10 años No, yo lo que digo Es que son cine negro Eso pasa en el arte El arte no es opinable Hay tipos Como ya te lo dije Que no se explica Por qué lo siguen tanto ¿Es opinable O interpretativo el arte? Interpretativo y opinable O sea, hay tipos Que no hacen nada bien Pero la gente los ama Como para vos, Rebor Arrugá ¿Quieres que yo me...? Arruganiti No, no arrugo Yo tengo de un lado a Coroniti Y de otro lado a Arruganiti Pero no Pero, a ver Eso es un microclima Rebor lo conocen en un microclima Rebor no puede salir a la calle Toscano Yo te hablo de celebrities Pero yo digo Ponele que el bananero No les dé risa El bananero es una celebrity Si el muchacho Gana y está mandando No, eso está barbado Saludos Los boludos Los fronterizos Son los que le piden un saludo Y le pagan Exactamente Exactamente Bueno, vender cerveza No, él mostró su casa Es muy macanudo Yo no estoy diciendo Que no es macanudo Estoy diciendo Que no me causa gracia Yo hoy Lo que pasa es Disculpen Pero es lo que pensamos nosotros Vos cuando hablás Con la gente Digamos Entre comillas No voy a decir Como dice Ferrer Que dice Normal Eso no Lo banca todo el chat El bananero Pero el bananero Es muy querido Sí, sí Me estoy dando cuenta Porque me están diciendo Virgo Sape Me están diciendo cada cosa Está bien, pero No te metas con el bananero Carrosa por ahí No dijo nada No, boludo Aparte lo banco al bananero Pues hincha nacional como yo ¿Cómo no lo voy a bancar? Pero lo que digo Nacional, nacional Nacional, vos Pero lo banco al bananero Porque es nacional Pero no me gusta Que cuando vaya a patear un penal Viste que el otro día Fue a la cancha de nacional Ahí a los jefes Eso sí me causó gracia ¿Qué te causó gracia? Para la gente que no sabe Para vos, chupaberga Va a patear un penal Y antes de patear Dice Agarrá la chupaberga Y se la ataja el arjero Y yo dije Me pegó como el orto ¿Pero de qué crees, boludo? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Es genial Hácelo a bananero Y bueno, es carismático Lo hace, claro Tiene razón, Emil Él tiene un ángel Que hace reír con eso Lo hace otro pibe Y dice Este es un boludo Es carismático Tiene un ángel El tipo tiene un carisma O capaz que en persona Es más cómico Se nace con eso Se nace Lo mismo que Cachito El de Miami Cachito, el amigo de Carlos No hace reír ¿Cómo amigo? No, no hace reír Hace plata, no hace reír No, ¿qué va a tener plata? ¿Cachito? Esto es mentira Vos te comés todo lo de Miami Que te muestran Como el gordo ese Que te muestra Que tiene 40 millones de dólares No, no Dejate joder Vos dame bola Que paré 15 días con Cachito Dame bola Pero por favor Dame bola que salimos con Cachito Y sale cualquiera Si todo con tarjeta de crédito Y nadie paga nada ahora Yo también salí conmigo Y te hago, ¿sabes qué? Pensá que soy el hijo de Donald Trump Yo amo Miami Claro, boludo El hijo de Donald Trump Y después hacen Van Rait Pará usted Pará con uno que sepa, querido Toscano Llevamos a Miami Entonces no te hagas el canchero Pero no, pero vos me volvés loco Vos sos muy ingenuo Vos vas a decir que Por favor Cachito es millonario ¿Cómo te vas a decir? Es millonario Anda en un Rolls Royce En una Lamborghini No, eso es mentira Porque no tiene eso Si yo me subí a eso Y eso lo alquilás por mil dólares No, Toscano era de él Lo alquilás un día mil dólares Era de él No sea más Nada de él Nada, nada de él A Toscano no le gusta Que lo orinen con la guita Porque él quiere ser El hombre más rico del mundo No, no, no Porque si hubiera querido eso Lo estaría como todo Escuchá, Marce Yo le digo la verdad No, no, no es así Yo te digo Que los que tienen plata de verdad No hacen todas esas cosas Que vos decís Pero si él hace plata Justamente por ser El lobista de Miami Porque van todos Y quieren ir a dar una vuelta Con Cachito Por eso hace plata Pero perdóname Los pulentas de Miami Vos me volvés loco No me hagas hablar Sí, sí, hablá Hablá, hablá Hablá, Toscano Los cordobeses Son los que manejan Miami Querido Los hermanos Quiero que me mande Un mensaje franco Que sabe mucho De Miami Sobre todo de la noche De Miami Y franco Si no lo conozco yo No sabe nada No, no importa No, no importa Porque yo viví en Miami Vos quédate tranquilo Que este maneja algo en Miami Le digo franco Porque no le podés decir Si es un hombre real ¿Qué te pensás, Toscano? Pero siempre nos ve Y quiero que me hable De los cordobeses ¿Quiénes son los cordobeses en Miami? No tuve la oportunidad De conocernos No sé, peléense Pero a mí cuando vaya Invítenme todo Voy sin un dólar Ni el de la suerte Voy a llevar, eh ¿Toscano? Todo gratis No pago nunca más nada Los cordobeses La noche de Miami La manejan cuatro personas A ver Uno es amigo de Emiliano Gaby Álvarez No Amigo de Cachito No es mi amigo No creo Pero si comí con ellos Toscano Con Gaby Álvarez ¿Comiste? Sí Con Gaby Álvarez Con Cláudio de Alberto ¿En una casa? En una casa Con el Checho Batista Que me cayó 1500 puntos Es más Voy a contar una anécdota Del Checho Batista De una familia hermosa Yo le había criticado Al Checho Batista Lo había criticado Porque en realidad No a él Sino dije Que le pusieron a Tevez En una convocatoria En un momento A mí me invitan A una fiesta Donde estaba el Checho Batista Y toda su familia Le mando un abrazo A Nico El hijo del Checho Un monstruo Una familia espectacular Y yo entonces Digo Che Si está el Checho Batista Quisiera saber Si está todo bien Para poder ir Porque con Cláudio de Alberto No tenía ningún problema Había representantes Había un montón de gente Estaba Gaby Álvarez Había un montón de gente Con la que no tenía problema Por supuesto Porque no critiqué nunca Gaby Álvarez Ahora sí Había criticado Al Checho Batista En esa cuestión No directamente a él Sino porque dije Que le metieron Un jugador por la ventana Y él Pará Toscano Ahora vas con eso Y el Checho Batista Me recibió Me dio un abrazo Y me dijo Ya está Si vos estás acá Porque sos amigo De todo esto Sos amigo mío Qué grande Checho Qué números Unos códigos ¿Entendés? Qué jugador Unos códigos Otro salgo que te dice Que ni venga este Carrosa ni en pedo No lo traigás Qué grande el Checho Qué buen gesto Y tuvo un lindo gesto Al Checho Batista Dijo cualquier barbaridad Yo amándolo al Diego El Diego es lo más grande que hay Y se puede equivocar Pero yo era amigo del Checho Sí Pero después se pelearon El Diego se equivocó Diez veces más que cualquiera Pero el Checho nunca dijo nada Nunca una palabra de más Eso es un amigo No, no Me demostró Ese día en lo personal Me abrazó así en la mesa Y me dijo Tranquilo, tranquilo Que estamos Estamos entre amigos acá Y yo viste Que tenía esa decir Porque pasa muchas veces Cuando vos te invitan a un lugar Donde hay gente A la que vos En algún momento La pudiste haber criticado Imagínate En mi situación Y en un mundo futbolero Todo el tiempo Boludo Te invitan a lugares Donde vos pudiste haber criticado a alguien Y ese alguien No tiene ganas de cenar con vos Y ese día La verdad que La pasamos de primera Bueno, ese día estaba Cachito Y yo llegué ahí Por Cachito Que según Toscano No, yo pará No ponga palabra en mi boca Que yo no dije Yo dije que en Miami La noche la maneja Cuatro personas Gabi Álvarez Te faltan tres Los Estallos Los hermanos Estallos Son los cordobeses No sé quiénes son Y el uruguayo Sebastián Esos son los cuatro Que manejan la noche en Miami Escuchame El uruguayo Sebastián El que me presentaste a mí Sí, sí Eso no puede manejar Bueno, ¿puedo ir a comer? ¿O hay algo que yo tenga que compartir? No, no, andá a comer tranquilo Mientras yo voy a Ahí había audio Lo vamos a pasar Voy a leer el chat Voy a pasar los saludos Bueno, papi Voy a comer 10 minutos 2 kilos de carne y vuelvo Y 6 empanadas Voy a leer el super chat Voy a hacer todo lo que tengo que hacer Mientras Emiliano Va a comer Y Toscano me dice Quiénes son Los cordobeses Que manejan la noche de Miami Pero hace 20 años Porque hoy Justamente Tenemos un corresponsal En Miami A punto de ver El partido Entre el Miami ¿Franco qué? No, mi hermano Mi hermano Agustín Una masa Eso es más fácil Ya pasa Chivo de Miami Es recontra Es terrible Ni Miguel Granado Pasa Chivo de Miami Guaycu Guaycu No, yo fui a Hostería Romana Sí, bueno Y a Liberty Pumetra tan bárbaro Pero escuchame A Swan no fuiste No, no fui Tocano Yo no tengo tanta plata No Si vos decís que Cachito es millonero ¿No te llevó a Lib? Uh, qué hori nada Otro vez No te llevó a Space Vos sabés que Tengo un problema con Cachito No No, pero vos me dijiste que No vas a poder pisar a Miami Pero a Space no fuiste No te invitaron a Space Space es un cabarulo Son locos Vos es el mejor bolí De los mejores discos de Estados Unidos Lo que pasa es que hay que poner Hay que poner Dieluk a una mesa Ocean Drive Es la posta a posta de Miami No ¿Dónde va? A Ocean Drive Van los que no tienen mucho ¿No? No, es lindo Pero no ¿Dónde van los que tienen de verdad? Lib o Space Hay un boliche en Miami Con Franco O Wonderland La noche picante de Miami Había un boliche Que no cerraba en 24 horas Siempre abierto Wonderland ¿Ese es? Sí, pero atrás con tarjeta nada más Lo que sabe es impresionante Y sí, boludo Mil dólares vale la entrada Claro, ¿qué querés? Que yo entre Por eso Vos me hablás de Marce Ay, las cosas que tengo que escuchar Te puedo dar un dato Las cosas que tengo que escuchar Jorgito es un fenómeno Que va y cerraba Wonder Ese tiene plata de verdad Pero yo soy pobre ¿Qué querés que haga? Qué cachito Jorgito Que ya sabe quién es el final Toscano Yo fui a un hostel Me quedé varado Voy, voy, voy Nah, boludo Fui a un hostel Tampoco Fui a un hostel en Sauvi Yo tuve la suerte Que me inviten A Chelagarto en Sauvi A mí tuve la suerte Por intermedio de un amigo Dormía con tres cubanos Con uno que roncaba Toda la noche Y bueno No, pero yo tuve la suerte No yo Porque yo era pulenta Pero no tanto Que me invitaron A la mesa De Jorgito Goyito Y no voy a decir Ni los nombres Ni los apellidos Eso tienen Eso son pulentas Pero vos me estás comparando Alan Faena Con Cachito Y pero vos decís Yo te estoy preguntando Nada más A dónde te llevaron Nada más No estoy hablando mal De nadie Nada más Vos me decís No, tiene fortuna Fortuna más ¿Sabés a dónde me llevaron? No te llevaron a la liga Space Te lo voy a blanquear ¿Eh? Te voy a blanquear Donde me llevaron A bikini Pero eso va cualquiera Con cien dólares No, cómo te mea Terrible lo que te mea Pero me vuelve el ojo Comía lo que me mereces No me podés Encima el chabón Se preparó para decirte Bikini Y vos lo meás Pero dejate joder No sos serio Carrosa neto No sos serio Sos el mejor periodista Para decir cosas que no son Ser ¿Me llevan a bikini? Igual hay algo en bikini Entonces estás mal de plata Es al revés Estás mal de plata Porque a bikini ¿Cómo le gusta la plata Este hombre? Mal valen parque No, yo te digo la verdad ¿Cómo vas a decir que a bikini No te puede gustar tanto La guita No, yo te dije Que un bici era bueno Porque si me gustara la plata No estaría como estoy Pero no me vendas No puede decir que a bikini Mal valen parque Pero vos me ibas a querer vender Un buzón como él Yo los buzones No los compré mal Ayer estuvimos hablando De Dice Y vos me hablaste Que esto era lo mejor Porque es muy rico Porque tiene mucha plata No, no dije eso Me estás poniendo cosas En mi boca Que no dije En un momento Escuchá Lo de bikini Es espectacular Hay una anécdota De bikini Es espectacular Porque me empiezan a hablar Una chica Viste Bikini es un lugar Donde hay más chicas Que hombres Bueno A veces hay más hombres Y me empieza a hablar Medio en cubano Que se yo Que esto Que el otro Viste Y yo digo ¿De dónde será? Debe ser de Colombia Debe ser de Perú No entendía bien De dónde era ser Y en un momento Viste Me animo a preguntar ¿Dónde sos? De Banfield Me dice Listo Me estabas hablando En Centroamericano O sea Te comieron toda la película Está bien Bikini Es un lindo lugar Toscano Ahí en frente Pero es un lugar Que van los valés parking Yo también fui valés parking Querido No me hagan poner nervioso Vos yo también Ahora voy a trabajar Valés parking Veinte días Para pagarme la cuota En serio No me hagan poner nervioso Porque me van a poner como duca No podés decir eso ¿Cómo vas a decir Que tienen plata? Por favor ¿Tenés plata en Miami? Tenés que pisar muy feo Si vas a Wingo ¿Tenés plata o no? No ¿Qué tiene que ver eso? Wingo se puso de moda Está el boliche de mi amigo Negroni Pipe Pará De primera que fui con Emiliano No podés mandarles saludos A todos los millonarios No podés mandarles saludos A un tipo pobre ¿Cuándo vas a venir a este programa? Yo soy el único que hace solidaridad Le mando un saludo a un trapito A todos Los trapitos Yo le digo Van a la iglesia A averiguar Cantar ropa Regalé ¿Cuántos puntos bikini? Ahora no tengo un sopo Bikini ¿Cuántos puntos? Cuatro puntos Cuatro Y tres también ¿Cuántos puntos el auto de Cachito? No sé porque para mí es alquilado Con todo respeto lo digo ¿Cuántos puntos la lancha de Cachito? No lo sé No la vi Vi que le hiciste el reportaje Pero no la vi Tengo que saber cuántos pies tiene Todo eso se compra en Leasing allá No pagás nada de eso, querido Pagás 100 dólares por 10 No, me estás mandando un mensaje de Miami 49 palos salario anual de tu amigo Jimmy Butler Ese tiene plata Ese no va a Vigilio 49 palos Ahí hace desastre Por año Por año Mala publicidad No, no, esto es solo por el básquetbol Por eso Terrible Extraordinario Lo vieron a Jimmy Butler En Wonderland Mientras estás comiendo Y a Lebron Jane Regalar 100 dólares a las chicas que estaban ahí Tirar la plata Ah, qué lindo eso Qué lindo No, no, yo te digo lo que vieron Qué lindo Ni lindo ni feo ¿Por qué? Si está haciendo un bien ¿Cómo que está haciendo un bien? Sí, un jugador de River lo hacía en Gino de Ramo Mejía Se subía al VIP y tiraba así dólares Y la gente se tiraba, viste Y perdóname, eso que es una donación Acá en Palermo también, eh No es una donación, es una orinada Si vos le querés dar un dólar a una persona Te acercás, le das un dólar en la mano No se lo tirás como si fueran los monos del zoológico Está mal eso, Toscano ¿Qué te pensás? Ve que todo se ve Depende el prímaco que lo ve Eh, pero vos lo dijiste recién con una cara de emocionado Sos un nene Vos sos un nene Es un nene Vos estás contento Es así, te pone feliz No, pero me da bronca que Carrosa, que yo lo admiro Sí, no parece Sea tan ingenuo de decir que esta gente tiene plan Yo te digo que voy a bikini, que la pasé bien Que digo bikini Eso es otra cosa Pasar bien la puedo pasar bien en Ezeiza No tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver, boludo En cualquier lado la podés pasar bien Vos lo que te digo es que en Miami es muy difícil de terminar Y ahora estoy predicando con el ejemplo Y estoy, es cultura Esto es muy difícil de terminar si una persona está bien económicamente o no Porque no se paga nada Todo se paga por mes Entonces no sabés realmente cuál es Nosotros tenemos que ir a este programa Miami Y ahí no vamos a pelear de verdad Y ahí quiero que le digas en la cara A todo lo que en este momento estás orinando No, yo no estoy orinando a nadie Yo le digas en la cara Pero yo le digo la verdad Si no le estoy ofendiendo a nadie Miami es la capital del comunismo internacional Es el comunismo social Vos comprás con 10 mil dólares Y comprás un montón de cosas Que después la tenés que pagar por mes ¿Y eso quién lo paga? ¿El Estado? El Estado te ayuda un montón Y bueno, brudo Pero vos llegás a decir eso de Estados Unidos Y te dicen que es la meca No, es mentira ¡40 años atrás estamos! Mirá, te voy a decir una cosa ¿Sabés cuánto vale? Y no me dejas mentir Lo que pasa es que te estás comiendo Me vuelve loco Déjalo comer ¿Sabés cuánto vale un camaro nuevo? Cero kilómetros En Miami Cero kilómetros Para un tipo como yo Que tengo una profesión Un auto de acá no lo puede conseguir, ¿no? Un auto de acá vale 90 mil dólares ¿Sabés cuánto vale un camaro nuevo, chaca? ¿Cuánto? 26 mil dólares Nuevo ¿Y sabés cómo lo sacás de la concesionaria? ¿Cómo? Si tenés paydown Que si vos podés probar Que tenés una propiedad Uy, mirá como Tincho Acero en el chat Dijo quién era el jugador de Rive Que tiraba los dólares Bueno, eso es otro tema ¿Cuántas veces Pará, pará ¿Cuántas veces vía, no sé quién En Gino tirando dólares en el UltraVip? Yo te digo cuánto Explícamelo Después damos los nombres Porque yo también le he Se llama paydown Sí Te dan el coche con el seguro Vos pones el 10% del valor del auto Sí Y te llevas el auto, amigo No existe Y después pagás una cuota de 200 dólares por mes El coche que muestra este muchacho ¿Me entendés? Habrá puesto a lo mejor 20 mil dólares Ponele ¿Puedo hablar de 20 mil dólares? Como si fueran con 50 Allá no hay nada Acá es un montón de plata Allá no hay nada Y después pagás por ahí 500 por mes ¿Me entendés? Entonces Los departamentos Las propiedades de los mismos Te la venden a 40 años Es absurdo, inclusive Absurdo ¿Cuántos puntos Miami? 11 Uh, le gusta ¿Cuántos puntos? Me gusta que dice ¿Cuántos puntos? ¿Nueva York 12 puntos? Sí En Nueva York está la plata de verdad Pará, Toscano ¿Ibiza cuántos puntos la noche? No, la noche Lo que pasa es que no es para A ver No es para vivir Vos me dijiste No, no, yo te estoy diciendo La noche Vos sos un tipo que sabe de noche El mejor lugar del mundo Uh, puntaje Para mí es un lugar Lo iba a decir No, no, porque vos podés hacer La vida que vos quieras Es un lugar De millonario, de faloperio y de trolo No, no es mentira eso Yo he ido con mi familia Qué lindo ¿Cómo es? No es verdad ¿Cómo es la teoría? Ya se me van a cancelar Que me cancele por algo No, no es verdad Eso no es verdad Carruso está influenciado ¿Por qué? Por gente que son adoradores del Lucifer Porque dicen cosas que no son ciertas Claro Mefistofélico A Ibiza vos podés hacer la vida que vos quieras Podés ir Ahí está Ángeles Feijó Que ha vivido en Barcelona No, no ha nombré Te puede decir Las cosas Las cosas porque vive allá Vive allá En Ibiza vos podés ir con tu familia O podés ir de joda Sí, pero no es el mejor lugar Para ir con dos nenes Una reposera No, mentira Si vas a una parte de la isla Son todas familia Cala Volpe Cala Jornal Cala Son todas familia Ahora, si vas al otro lado ¿Vos recomendás? A Bora Bora A Ushuaia Y a todos Sí, obvio Toscano Con todo falopado Y con la pastilla encima ¿Pero qué tiene que ver? ¿Vos le recomendás a una familia tipo Por ejemplo Con dos pibes? Depende de dónde vaya Si vas acá a la San Vicente Son todas familias Todos españoles Acomodados Que van y veranean ahí Bueno Lo que pasa es que Conocés bien los lugares No hablar y Pero yo te pregunto Vos conocés el mundo Te equivocaste Con Miami Te equivocaste Jonathan Estallo Gracias Un saludo Me llamó de Miami Gracias Jonathan Dicen que vos Dicen que Cachito maneja más que vos Dios mío lo que tengo a escuchar Preguntale a Jonathan ¿Cuánta plata tiene Jonathan? ¿Más de 10 mil o menos de 10 mil? No, es buen tipo Ya sé que es buen tipo ¿Pero cuánta plata tiene? No sé No tengo ni idea Hace 25 años que está allá No, es que tiene más de 10 mil Algo que tenés, ¿no? Si no, no le mandas ¿Por qué no le mandas saludos A los mozos de Manolo? Porque me adoran también Pero no le mandas saludos Le mandas saludos A los millonarios nada más No, no es millonario Yo, Jonathan Si la burla de relación pública Gente, 7300 likes Son las 14.30 Estamos muy mal Muy mal A los 10 mil ¿Qué anécdota hay, Emi? No, a los 10 mil hay que romper una taza No, no, a los 10 mil en vivo A los 10 mil hay que romper una taza Sí, sí, a los 10 mil en vivo Y a los 10 mil likes Bueno Pero había una anécdota hoy, ¿no? ¿Cómo morfan, viejo? La del cine De Relatos Salvajes Sigan a Dylan Punto Aquino 10 Me encanta Que en la foto Del 14 de junio Ya tiene 282 comentarios Las cosas que le están poniendo Ustedes imagínense Que en una foto Del 5 de febrero El pibe jugando en la reserva de Lanús Tenía dos comentarios Uno que le ponían Vamos Dylan Y otro que le ponían Vamos Máquina En esta foto En la del 14 de junio Que fue la que nosotros Mandamos invadir Tiene 282 comentarios Dylan Peebe Hay que sacar la titularidad Dylan Peebe Dylan Peebe Le ponen Dylan Peebe Vale más que cuando sea titular Mínimo 5 lucas verde Para que Toscano salga con la Joaquí Dylan Peebe Nuevo refuerzo Un día sin bardo 10 puntos Estamos vencidos Dylan Dylan viejo nomás Dylan viejo nomás Un día sin bardo La máquina Vamos pibe Hay que sacarle el puesto Al águila rubia ¿Cerrás por eso? No entendí que dijo ¿Que me donan a mí? No 5 lucas verde Para que salga con la Joaquí Cuando estés en la cresta de la ola Acordate de Toscano Le ponen a Dylan Vamos Dylan viejo La banda de Toscano Te alienta en todos lados ¿Te gustó? Sí ¿Pero qué? ¿Me lo dan 5 mil dólares? ¿Carrás? Pero si sale 5 lucas verde En el business para ella Y en el hotel de ella La vida igual es una ayuda muy grande Toscano con 5 mil dólares No salí con la Joaquí No, no Pero me dijo para el viaje Escuchame ¿Pero cuánto sale? Para el viaje Dijo Yo le doy 5 mil dólares Para salir con la Joaquí El muchacho de ahí Pero entonces quiere salir él No, para que vos salga con la Joaquí Y me faltan 3 Bueno, pero es más fácil conseguir los otros 3 Con 8 mil dólares ¿Qué haces? La llevas a Miami 8 mil dólares Claro Porque tengo que llevarla en vine El hotel ¿Tuviste algún tipo de contacto Después de lo que dijiste el otro día? Nada Nada ¿Le habrá llegado la Joaquí esto? Sí, sí Yo calculo que sí Lo ve mucha gente esto Sí Pero está bien deseducada Porque en vez de decir Este viejo de mierda Que me invita a cosas No dice nada la chica Entonces ya ahí te das cuenta Que es una crack ¿Por qué la gente está poniendo en el chat 7777? ¿Qué significa eso? No tengo idea Me cagaron ahí, boludo Me cagaron No sé, viste que ahora hay números Que significan cosas 7 mil 600 likes tenemos Necesitamos llegar a los 10 mil Hagan todo lo posible Está la anécdota de Emi Yo voy a hacer reaccionar a Emiliano Coroniti A un par de noticias O sea, ya pasamos después de las canciones A una noticia Hay audios de vencidos Se pueden comunicar al Instagram de este programa Que es Arroba un día sin bardo Se pueden comunicar al TikTok de este programa Que no sé cómo es Pero es fácil Seguramente lo van a buscar Y le va a saltar Un día sin bardo Termino de comer, Emi No, y otra cosa Que esto es importante En realidad es todo importante Pero esto es muy, pero muy importante Necesitamos que vayan a suscribirse A nuestro nuevo canal de YouTube Que es Un día sin bardo, ¿qué hay? Mientras Chaca le hace así a la producción Como creyendo que esto no está saliendo Y está saliendo No, no, no No, le estaba marcando Es la vida misma Es la vida misma Vos le están pidiendo la producción algo Y le haces así Y sale No, no Perdón No, no, está perfecto Creo que está bueno Que nos empiecen a seguir En un día sin bardo Ok Mientras yo intento Ahí está Ahí está Muy bien Tenemos 13 suscriptores Que es muy poco Creo que está desactualizado igual Pero queremos tener 10.000 suscriptores Porque vamos a tener que transmitir desde ahí Ya que a YouTube no le interesa demasiado Que nosotros sigamos transmitiendo En este canal Lamentablemente Lamentablemente para nosotros Que no vamos a poder monetizar Entonces lo que queremos hacer Es tener un canal secundario En donde vamos a subir todo tipo De Reels Todo tipo de Para los hinchas de boca Que no saben lo que es un Reels Es como si fuera Una historia de Instagram Un poco más larga Y con música Vamos a subir Videos Vamos a hacer una playlist Que para los hinchas de boca Que no saben lo que es una playlist Una playlist es algo Donde tiene muchos videos Relacionados al mismo tema Vamos a subir Un montón de contenido Un día sin bardo Ok Ese es nuestro único canal oficial Y todos los demás Desgraciadamente Van a ir bajándose a poco Porque Justicia Divina Va a llegar A los hogares De cada uno de ustedes Para hacer Justicia Divina Y decirles Muchachos Este es nuestro trabajo No se lo tomen a mal Necesitamos monetizar Este programa Y bueno Nada Vayan a ver todos los videos Vayan a ver todos Los cortes Los cortes Son los cortes No hay mucha ciencia Claro Claro Los extractos Los fragmentos De este programa No, extractos fragmentos Ya es mucho Para quien no pueda ver Las cuatro horas Ahí van a tener Lo mejor de este programa Feli la está rompiendo Con Fed en la producción Para darles un poquito más A ustedes Y que puedan entender De qué se trata Un día sin bardo Y aparte Pongan like Porque si no Desgraciadamente Vamos a tener que Suspender Sin y quitar Todo Audios de vencidos Tenemos Vamos a escuchar Los audios de vencidos Que nos están mandando A nuestro Instagram Que es un día sin bardo A ver qué dicen Vamos, vamos Buenas tardes ¿Cómo anda la gente ahí? Bueno La verdad que soy Un hombre vencido Soy adicto a non-stop No puedo dejar de salir No tengo plata Me la gasto en el boliche Incimo tengo un amigo Que es un hijo de puta Yo no quiero salir No tengo plata Amigo no quiero salir Me dicen No, vamos, vamos Bastamos plata No la gastamos ni sospecha Pero bueno Nada, qué va a hacer Un día más laburándose ¿Y? ¿Qué sé yo? Que le responda el vencido Escuchame A mí me escriben Que se le murió Toda la familia Que tienen cáncer Que los Y a ustedes Les mandan un audio Que tienen problemas Porque no salen de noche Porque no tienen guita Para salir Déjense de joder Eso no es un problema Dale Elijan bien los audios Chicos ¿Cómo van a poner Un pibe que dice que No te enojes con él No le insultes Bueno, pero dice Que sale de noche Que no tiene plata Para salir Pero con mi carne Me pone nervioso No me den carne De San Jorge Pero escuchame Es un pibe Que nada más Pero cómo va a estar Vencido un tipo Que no tiene plata Al pedo Este es un consultorio serio ¿Cómo va a tener problema? Que venga Que yo le voy a hacer Tener un problema No, no, no No te enojé Con lo vencido Te estás enojando Pero escuchame un boludo Este pibe Ahí está Con la familia Incendiada Te estás enojando Con lo de tu equipo Gente sin trabajo Vencida con gente Derrotada De verdad ¿Vos crees que este es un falso vencido? Este me está cargando No tiene guita para salir Hay nene haciendo pila Para comer un choclo en África Este boludo se queja de eso Es un crack Tengo los huevos llenos Viejo la frontera Yo me quedé pensando Tienes razón Toscano Qué sabio Gracias Dios Por haberme puesto en el camino A mi amigo Marcelo Ricardo Toscano Gracias Que lo conocí de Almagro Y de Necochea La gente dice que es un Gil No un vencido Y sí Los Gil es No, pero le interrumpiste Que quería decir algo Más allá de Que Toscano dijo una frase Que yo no la fui ¿Cómo es la frase? El sábado a la noche Que él quiere apuntar ¿Cómo, cómo? Quiere ampliar Quiere ampliar la audiencia Llegar a otra ¿Sabés lo que dijo? Que quiere llegar A otros nichos comunicacionales Sí, sí Pero no, lo dijo De otra manera brillante Está perfecto Pero acá vos tenés 50% de hincha de boca Que muy difícilmente Sepan lo que es Un nicho comunicacional Básicamente lo que quiere decir Otra cosa ¿Para qué entierran a la gente Si está todo abandonada? Eso es una razón ¿Para qué entierran a la gente Si Chacarita es un desastre? El cementerio No hay nadie No va nunca nadie Imagínate que La otra vez lo internaron a Duca Fui yo y se sorprendió No, es increíble ¿Cómo viniste a verme Duca? Sos un tipo que conozco Te internaron Se te murió tu mamá Lo mínimo que puedo hacer Es venirte a ver Después fue gente Fue gente obvio A filmar A hacer videos Pero yo te digo La vida No es tan difícil ¿Para qué van a la Chacarita A enterrar a la gente? Lloran 10 minutos Dicen ¿Dónde quedó la guita? Los nietos revisando los cajones Y la vieja fusilada Con 90 años en este país Que son 270 años en otro Porque se vive pésimo Es un desastre Boludo, qué mierda Hay algo peor Pero tú chame Pero que digan los audios No me pongan un pibe Póngame problemas reales Hay gente que toma Dos colectivos Un tren Llega Cuando llega a la casa Tiene que volver a laburar Hay gente que llega a la casa Y se va al baño Y tiene que volver a laburar Toscano T hago una pregunta Con todo respeto ¿Quién es la persona Que vino a presenciar el programa? Porque estoy a punto De denunciarla Es una importante Periodista del arte Estoy a punto de denunciarla Porque algo le pusieron la bebida No, no, no Ya pediste Salió dos minutos Y de repente Hablando de dos minutos Gracias indio, mosca y papa No pudieron venir Pidieron disculpas Tuvimos un problema No nos lo pudimos meter Como invitados Pero el viernes voy al Luna Para verlo con chaca ¿Qué tomaste recién? Coca, digo Coca-Cola No, boludo Agua, agua Voy todos los días a tomar agua Estoy muy sano Bueno, está bueno Muy gordo y muy sano El tema del consultorio vencido Después de que Emiliano Coma 10 kilos de carne Coma mucho, muy rápido Es interesante el tema De insultar a la audiencia La verdad Es trash talking La audiencia me conoce Me encantó tocar Trash talking Nosotros hacemos trash talking Con la audiencia Trastocado Están ustedes Trastocado del bocho De que están Hablando del barrio Le puso cinta Escoda a los dólares Y se tapa con un palo Dejate de joder Y si tiene frío En el invierno Se tapa con 6 palos El grone Este le manda salud Y yo me estoy muriendo en vivo Tengo dos camiones Que no dejan guita En todo problema No paro de pagar impuestos Una fábrica Destruida por este país Espantoso Espantoso ¿Quién carajo Me estará mandando mensaje? ¿Qué pasó Pablo? A Rosa lo aprietan Apreta Lo aprieta Apreta Gana 2 a 1 Escuchame Pablo Pará Me están matando mensaje ¿Qué pasó? Feli Pon el audio Que te acabo de mandar Que no lo escuché Pero me dicen Por favor ponelo al aire No sé Que van a poner al aire No sé Pero gente conocida Te están apretando Dale No es gente conocida Uy tengo trabajo Para justicia Nunca en tu vida Nunca en tu vida Vas a hacer un programa Con un tipo Que le soluciona Problemas reales A la gente No lo leas Porque van a actuar No hijo Hay una Un amigo Del Gallio de Vinicius Escucha de River Que Dijo que Daba un brazo Por venir a la fiesta Bueno se puso a hablar De la fiesta Se puso a hablar Coloniti Toscano Y después dijo Si porque este pibe Pasa un momento La volada del jodido Dijo Y ve Las creaciones de Gonzalo Cardoso No ve a nosotros No ve las creaciones De Gonzalo Cardoso El lopo del codo Así todo De corrido No hijo de puta Laburo en un banco Lo hubiese dicho Este es un vago Ah es el pibe Que no ve a nosotros Que da un brazo Por venir a A mi cumpleaños Claro Gracias por ir ¿Querés venir a cumpleaños De carroza? Trae dos 500 dólares Mirá que hay que poner 500 dólares Hay que poner guita Y si Cada un hombre que viene Domina No vengan a coger Minas ajenas No Perdú No 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 Porque empiezan Vienen Quieren estar Están preparando Te toman de chamá Escucha Y los más Quieren que hagamos la fiesta De fin de año De un día sin barro Pará A Toscano le ponés cuatro micrófonos Y se ponen a pensar A tocar en River No podés con su ansiedad No estoy enloquecido A fin de año Tenemos que hacer 12 horas Para juguete Este hombre Le gusta Estuve haciendo el cálculo Son 100 por año Tiene para gastar 8 por mes 8 palos verdes Por mes Para gastar ¿Y Jimmy Butler otra vez? Sí No 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 Yo no puedo ser Pero no No habla Ni Jordan Ni la madre Nadie habla de ese hombre Escuchame Emi vos que sos un fenómeno Para ahora Le podés hacer una pregunta Emi Es porque yo no quiero Ser con este programa Es muy difícil Escuchame Pablo le podés hacer Una pregunta Te pido permiso Yo lo coquí Pero pará Yo lo pido permiso Si vos tuvieras Como Jimmy Mi amigo ¿Qué mierda está pasando? La guita El amor No pero quiero No que amor Si yo te diría que tener No importa Ustedes están operando Y yo no la vi Te quiero hacer una pregunta Que quiero que Pablo Después haga un análisis Supongamos que vos tuvieras La posibilidad Como Jimmy Butler De ganar 8 millones De dólares Por mes 8 millones Son Escuchá Son 350 lucas Por día Verde ¿Qué harías vos? Esto es muy importante ¿Ese sueldo es real? Totalmente real Totalmente real Es una persona vencida Triste O sea es electrónica La plata Ellos cobran Con una No te informo Es electrónica Cobran por el Banco América Extraordinario Extraordinario ¿Qué harías vos? Yo no se me ocurre Yo la dono ¿Pero qué tendrías a comprar? Camiones ¿Qué saldrían? No sirve nada No hago nada Basta a donar Basta a donar Si no te podés caer La vida O sea ¿Cuántos años voy a vivir? 70 Un Tano como yo A los 60 y pico Ya tiene 6 preinfartos Entonces ¿Qué pasa? Si me dan 350 por mes No por día Por día No hago nada No hago nada No por mes No Son 350 mil dólares por día No puede ganar Sí Gana Marcelo Marcelo Te puedo decir Que va a ser Emiliano Coronetti Si gana 350 mil dólares por día Se encierra en su casa Apaga las luces Prende el aire acondicionado Y vive de la misma manera Que está viviendo ahora Porque yo lo conozco Es que no sé Qué hacés con esa guita Yo a las 3 termino Este programa A partir de ahora Este programa va a terminar a las 3 ¿Por qué? Pues sí Chaca Es muy difícil Boludo Vos entendés que un tipo Arruinamos un tipo Pero acaba de nombrar A Jimmy Butler 14 veces Pasó de si a si Vos entendés que yo no sé Ni quién es Jimmy Butler Pero vos no tenés idea El triple que metió Pero está en Chaca Ahora habla del triple La gente se volvió loca Tiró todos los pororos Por el aire Con los Miami Heat Cuando metió el triple El triple Déjame No me dejes Sí, la final con los Celtics Claro, la final con los Celtics ¿Te acordás los botones Celtics? No la regalan a Instagram Habrá una cosa, gente Desuscríbanse No pongan like Váyanse a la mierda Un día sin Bate Un día sin Jimmy Es imposible Es imposible Hacer un programa así Toscano está recibiendo plata A un jugador de la NBA Yo no me entero Me entero al aire Le manda Whatsapp Yo no entiendo nada Un día sin Butler Muy mal los audios Muy mal los audios ¿Hay más audios? Me están puenteando A ver, puede haber un audio De vencido real Si se están llenando de plata Me están puenteando ¿Cómo le mandás saludo A un tipo de la NBA? Déjense joder La ves pasar Hagan una cosa No pongan like Total, acá nos vamos a contar Más anécdotas A las 3 de la tarde Me voy a mi casa Bueno, es muy difícil Muy difícil así ¿Cómo son los otros streaming? Todo lo que tocamos No, están hablando de Che, ayer saliste con Chonzi Ah, bueno Pero tenía un pantalón puesto Apretado No, si uno hace Le marcaba el bulto No, si uno Jijijijij Y termina Toscano me hace perder Los amigos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contame, disculpame ¿Qué pasó? La preocupación Me hace perder Todos los amigos Toscano ¿Pero qué pasó? Es que yo tenía todo cerrado Para ir a la casa de Cachito Y ahora no me quiere recibir ¿Por qué? Pero si yo no dije Nada malo Decí que no maneja La noche de Miami Pero la verdad Pero ¿Sabés por qué lo dice? Yo lo conozco Porque cuando vayamos Queremos que Cachito Desafiante Nos haga vivir Las mejores noches Claro Va a ser difícil Ah, lo hiciste por eso Va a ser difícil Y que desafíe Los estallos Pero no importa Cachito Te queremos No te enojes No importa Cachito no lo conozco Lo vi muy poquito En el Mundial Pero lo sabía ¿Cimmy Butler ¿Lo conoce a Cachito? No sé Porque es de los Miami Hits Y entonces sí Calculo Pero no sé Si va al basque Cachito Habría que preguntarle En este momento Estamos compitiendo Con ESPN 7 Que está transmitiendo NBA Vos sabés que justo Estaban hablando De los Miami Hits Yo no puedo creer Como en este programa Se habla de los Miami Hits Pero es muy importante Ni Juan Ballestero Que está transmitiendo Miami TV En este momento Está hablando De la final Que juega El Inter El Inter de Miami Sin Messi Esta noche No sé si lo podía decir ¿Se reacciona? Y depende De lo cansado Que esté Va al banco Parece Yo sé por qué va al banco No, no Pero no lo voy a decir No lo voy a decir ¿Vos decís que está enojado No, no, no Yo no sé nada ¿Sabés por qué va al banco? ¿Por qué? Porque no está para jugar Pero va al banco Porque él cumple otro récord Si gana esta copa Ah, terrible Entonces creo que va a entrar Un ratito Pero hoy hay un partido Mucho más serio que ese Y nadie está hablando A ver, nadie Es verdad ¿Cuál? Defensa y Justicia Y Liga de Quito Es muy importante ese partido Porque ese partido Es importantísimo Y puede surgir Una finalista argentina Para la Copa Sudamericana Es verdad Es verdad La gestión de defensa Es extraordinaria Si en este momento En el chat Hay alguien de Defensa y Justicia Que ponga una bandera Verde Y otra amarilla Yo hincho por defensa Y que dé señales De que en Varela Hay wifi Yo hincho por defensa Hay 3G en Varela Juega con Liga de Quito Sí Y ojo Estamos en condiciones De aseverar Usted que es el mejor Periodista deportivo Si Defensa llega a ganar Esta copa Es el primer equipo argentino Que gana dos Sudamericanas No, es independiente Independiente, perdón Igualaría independiente En Florencio Varela Y conectividad 3G Sí ¿Cómo es? Penal Comisaría Búnker Pero no se completan Las 3G ahí Porque es P C Y B Ay, ay, ay Qué difícil es Hacerte programa Te puedo hacer una pregunta Bueno, hay un montón Es terrible Este muchacho Está iluminado No sé si son de la Alcon O se hacen los hinchas de Alcon Pero hay un montón de banderas En el chat Amarillas Y verdes Mi amigo Martín Petruc Pregunta ¿Qué es ese fondo de Trolos? Yo lo voy a decir Tranquilamente Cada uno de los mensajes Que me llegan a mi celular A partir de este momento Lo voy a decir Con nombre y apellido El fondo de Trolos Lo hizo elegante Cuando estuvo En el penal de San Martín Con algunos muchachos Que ven este programa Y Bueno Lamentablemente Lo eligió verde Lo podía haber elegido gris Pero lo eligió verde No hay ningún problema Queda lindo Asegurate ser parte De la comunidad De Un Día Sin Bardo Comprando merchandising Del programa Buzos, gorras Y hasta remeras Con frases a lección tuya Y como pensamos En ustedes Tenemos promos Para que puedas combinar Cualquier producto Próximamente Estarán entrando Nuevos diseños y productos Así que estén atentos Podés encontrarnos A través de nuestro Instagram Que es Arroba Un Día Sin Bardo Ahí encontrás Las promos Y diseños disponibles Todo el merchandising De este programa Estoy Re contra caliente Con el que Fabrica el merchandising De este programa Kevin Te voy a decir algo hermano Te doy el ultimátum La próxima vez Que me des una remera verde Te voy a buscar A tu casa Y te robo Toda la colección De remeras Y te robo La máquina de estampar Y directamente Me empiezo a fabricar Yo la propia ropa ¿Te parece bien? ¿Cómo me da una remera verde? Boludo Dale Hay que Hay que ver Dos, tres programas Tuyos y ya Te cuenta Nos mira Nos mira Para mí fue a propósito Primero el aborto Después ferro Para mí fue a propósito Después de Chicago Escuchame Marce Me está diciendo ¿De qué cuadro es Kevin? ¿De qué cuadro es? Creo que de Platense Ahí dame la marrón Entonces Si sos de Platense Una marrón queda bien Una verde queda mal No, marrón no El marrón Kevin Entrega el marrón ¿Qué quiere? Una tricolor boludo ¿Sabes que vos hiciste El logo a propósito? Porque es de Chacarita Recién te diste cuenta Sí, recién me diste cuenta Qué boludo ¿Vos hiciste el logo de Chacarita? Claro boludo Está todo Todo La ves pasar toda Pablo Blanco y negro ¿Vos te habías dado cuenta? Nunca, de nada Lo hice un poquito más suavecito Yo me doy cuenta Cuando todo ya pasó Bueno, entonces vamos a cambiar El logo del programa Y lo vamos a hacer de Tigre No, no, no Bajo ningún proceso Lo vamos a hacer Un día sin Va a ser azul Va a ser azul Y le vamos a poner De un lado De un lado la cara de Massa Sí Y del otro lado La cara del Pato Galmarini Sí Al logo de este programa Y de los habitantes de Nordelta Que son los que financian a Tigre No, le vamos a poner un carpincho Te queda azul y rojo Que quizá no te gusta mucho a vos Pero bueno Sí, pues estudiantil porteño No te olvides de eso Pero San Lorenzo Pero nosotros somos El único azulgrana Que nunca se fue del barrio No te olvides de eso Escuchame A parte de la bio De codificación Con Miguel Fjurman Terapeuta Cursos Y muchas otras opciones Que te brinda para analizar Y resolver los problemas cotidianos Que tiene un hombre vencido Lo podés encontrar En Instagram Como Miguel Fjurman Terapeuta Miguel Fjurman Guión bajo Terapeuta Ahí lo tenés en pantalla Para que en este momento Miguel Fjurman Empiece a crecer con los seguidores Le podés hacer una pregunta Te va a contestar amablemente Y en una de esas Podés encontrar Una terapia Con la bio de codificación Importante O también en Facebook Como Arroba Bio Integrativo Miguel contesta Un beso grande Miguel querido Aclaramos que nunca Dijo que es doctor Ni es doctor No empiecen Por el otro día Me dijeron Ojo Miguel Fjurman No es doctor Es terapeuta Es un fenómeno Tiene todos los diplomas Serios Si no No lo hubiésemos Aceptado Hay uno que me dice En el chat Para que te la pone Me la pongo Porque es la remera De programa Y hay que venderla Salame Hay que venderla Gil Gil ¿Qué te pensás? Gritá Fjurman Fjurman quiere que vos grites Fjurman 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 Que ponga más Escuchá A partir de ahora El chivo Este está Continelli Extraordinario No es Continelli Este es otro Fjurman Este es serio Pero que es el primo Y no sé Hay que preguntarle Vamos a hacer lo siguiente El chivo con el grito De Toscano Va el doble Para mí Yo dije Para mí tiene que haber Cierta cantidad de likes Para que Toscano Empiece a hacer gritos Porque los gritos Le grita a cualquiera Le grita a cualquiera ¿Sabés que tiene una cadena? Me decías algo Me querías preguntar Que Butler Tiene una cadena de cafetería Bueno En Estados Unidos Tiene Ah En Europa la tiene Es canadiense el pibe No, no, no La tiene en Estados Unidos Puludo Es canadiense el pibe Tiene un garage Este Recién me lo contó él Recién me escribí Te respondió Bate ¿Cómo te dijo? Tiene un garage Con 96 autos Sí Todos de colección Es pobre No tiene 100 No llega a 100 Ah, no Yo quiero saber ¿Qué haría? Es mexicano Pablo ¿Cómo mexicano? Es yankee No, ya no es mexicano Lamentablemente Los mexicanos Tampoco juegan bien al básquet Y si miren Un metro El más alto Es Don Ramón ¿Me está cargando? ¿Cómo van a ser bueno? Escuchame, Pablo Pará Jirafal era alto Quiero hacer una consulta, Pablo Ya me imagino por dónde va Y es muy importante Sí, ya me imagino Ahora le mandás a algún millonario No, no A ver ¿Qué harías vos? Porque Emiliano contestó muy sinceramente Dijo, no sé No sé qué haría 350 mil dólares por día ¿Qué harías vos? Lo que pasa es que caes en la demagogia ¿Viste? Me compro un club Está bien Directamente Me compro un club de la D Y empiezo a poner jugadores, jugadores, jugadores El PC fútbol Un PC fútbol Jugadores Todos jugadores buenos ¿Ayudarías, por ejemplo, a Estudiantil Porteño? Si es que está en una situación complicada No ¿Vélez podría ser campeón del mundo nuevamente Ante el Milan, Real Madrid o el City? No No ayudaría a ninguno de los equipos que acaban de mencionar ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, vos generarías un nuevo equipo, digamos Sí Está bien El un día sin bardo fútbol club Una de las cosas que... Pero le voy a cambiar los colores Voy a hacer como la guay Urquiza Que le chorearon los colores Se metió la guay y lo hicieron Bordeaux Voy a hacer lo mismo Un saludo para... Se me van ocurriendo cosas Todo lo que escuchan esta música Son tres gama y media por día Bueno, yo me paro en la Plaza Almagro en el medio Con dos pibes que me cuiden Enfierrado Y hago en fila Todo lo que escuchan esta música asquerosa Le doy mil dólares a cada uno Para que se escuchen tres temas herméticos Delante mío Tengo una letra que me mandaron, Emi Que te la mandaron por Twitter ¿Mil dólares? Mil dólares para que escuchen Tres temas de hermética Iorio Almafuerte Malón Hay una cola de 10 kilómetros para eso Porcas Ni en San Cayetano hubo tanta cola Escuchame Pero es un poco limitado ¿Cuántos likes estamos? Porque los... En cinco mil La gente no sé qué hizo No, cinco mil Cinco mil Cinco mil likes No, hay que pedir más Entonces para esto Porque me mandaron por Twitter Me van mandando canciones Para que reaccione Emiliano Y me las van mandando Y me queman la casilla Entonces yo no la tengo una Bueno, tenemos que llegar a nueve mil Nueve mil likes para... Si no llamo a nueve mil Ya son las tres de la tarde Este programa se te salió Uh, desastre este programa Desastre No sé si vamos a volver La compañía es... Yo tengo un montón de cosas Es terrorífica Es durísima El hambre que tengo Para leerle algo a Coroniti Que no lleguemos a los diez mil likes Es insolito ¿Cómo hacés para venir los viernes con cinco mil likes? No, pero ni en pedo Se dan el lujo Pablo, ¿sabés qué? Se dan el lujo de exigir Se dan el lujo de exigir Este es el único programa que maltrata a la audiencia Pero que vengan en fila Lo explicó Marcelo Trash talking, pide ¿Hay más audio o me saco esto que parezco más boludo? ¿Hay más audio? A ver, ponemos un audio más Dale, ponemos un audio más A ver, lo vencido Ayer las caras de vencido que vi a la noche Un martes a la noche Así se divierte ¿Me buscás el contrato de Nicolai Yoki? ¿De quién? ¿De quién? ¿Estás pidiendo contrato? Nicolai Yoki ¿Quién es? ¿Estás pidiendo contrato de basquebolista? Yo nunca vi nada igual ¿Estás pidiendo el contrato de un jugo serbio? Sí, muy bien No, no, es muy difícil esto ¿Cómo lo divierte a Marcelito lo que gana Guita? ¿Cómo te gusta la guita? 3.50 por día Hago un desastre Yo creo que me muero en un año ¿Por qué? Vos imaginate lo que podés La vida no dormiría para gastar la guita Aparte el mundo está diseñado para gastar Lo tengo, ¿eh? ¿El contrato del serbio? ¡Pará, boludo! ¡No, se muere! ¿A qué carajo le importa cuánto cobre un serbio? ¿Cuánto cobre un serbio? No tengo, no tengo Dos sesenta y cuatro Por cinco años Más lo que le paga Nike Quinientos sesenta millones de dólares en cinco años Toscano, ¿vos querés agarrar a la federación de basque? ¿Qué carajo está pasando acá? No, chá, tengo el contrato Pero boludo, pará, chaca, pará Pará, pará Sí, Jago, hasta me calenté No, pero a mí no se lo merece No, no, no Sería muy divertido estar con él con la guita Ahora me calenté, yo ya sé cómo es la historia Contando guita todos los días diciendo ¡Pibe! Yo ya sé cómo es la historia Yo tengo cara de boludo Me comporto como un boludo Tengo actitudes de boludo Cuerpo de boludo Reacciono como un boludo Pero no soy boludo Reacciono Me doy cuenta qué hay atrás de todo esto Toscano quiere ser presidente de la federación de basque Toscano quiere sacarle el puesto a Borro Quiere ser presidente de Obras Sanitarias Y por eso empezó a hablar de NBA Como para tratar Ahí con carpa Decir, ahí con carpa Hablamos un poquito de basquet Y esto se transformó ya En picarrol Directamente Es un problema de basquet Falta el tío Sol Pérez Falta Falta Fabricio Berto Montesano Y Bebe Sanzo Y Campasso ¿Entendés? Ya es un problema de basquet ¿Sabés que yo daría la vida por ver? Yo lo vi a Toscano con guita Campasso es extraordinario Ve, ahí lo tenés Ahí lo tenés Yo lo vi a Toscano con guita La provita del hijo de Stolbice El hijo de Stolbice En serio Viajó conmigo en aerolínea Extraordinario ¿Qué es extraordinario? Lo único que le interesa Es andar en bicicleta Juega al basquet Y la mina Nada más Un fenómeno La mina quizá está comprometida Sí, está casado O sea, la mina es un mujer No, se ríe, claro Un fenómeno Ahora, pará, Toscano ¿Puede decir que un tipo es extraordinario Porque compartió un vuelo con vos? No, pero te das cuenta No, pero pará Carrosa Pará Dejame terminar No, dejame terminar No podés decir Si es extraordinario Porque viajó en el mismo vuelo Yo viajé con Andy Con el soft En el mismo vuelo Y no es extraordinario Bueno, porque es antipático Yo viajado con gente Que no voy a nombrar Que son conocidos Y no son simpáticos Yo viajé con Pablo Lescano En un vuelo Y es extraordinario Pero podían hacerlo Claro, total Bueno, eso es lo que yo quería decir Hay gente que es muy pacata Muy, muy, muy parca ¿Pero te das cuenta Cómo me hiciste todo el rulo Para llegar a la provítola Y a la campazo Vos querés agarrar a escola Que te querés Te da con la federación Decídilo, Toscano En su momento pasó con sus bieles Yo hice un informe de básquet Yo me hago el que no sé Parezco, boludo Pero me doy cuenta Que atrás de esto hay algo El otro día habló Del básquet de ferro ¿Por qué? El básquet de ferro Decía Y yo digo Bueno, pero Como es hincha de ferro Y quiere ser presidente De ferro Debe querer llegar Por intermedio del básquet Pero yo toda la vida Pero pará Yo toda la vida Me gustó el básquet Cuando se perdió El Chapurocioni con Talimer Yo lo sufrí Y Chaca sabe quién es tal Ahí tenés Ahí está Un jugador de Puerto Rico Querido Yo amo el básquet Me encanta ¿De qué cuadro sos En la Liga Nacional de Básquet? Y no Sí, obviamente de ferro Pero me gustaba mucho Te digo la verdad Obras ¿Viste que te dije? Sí Sí, sí La verdad El sindicato de los Taz ¿Vos querés ser el bragarnik Del básquet? No, no Pero me gusta mucho el básquet Me gusta Es un deporte extraordinario Te puedo dar un dato nomás Que no sé si te va a poner contento Nicola Jokic cobra 56 millones Aproximadamente de dólares Por año Por jugar En los Nuggets Sí Te encanta Pero a eso tenés que ¿Qué son los Nuggets? ¿Volvo la papita del McDonald? No, no Es el equipo de Denver Denver Yo lo único que te digo Que lo único que quiero Que Marcelo vuelva a tener guita Y que cobre esos Trece, cincuenta por día Que se lo traigan En una moto extraordinaria Y que él esté jugando Que él esté jugando a la play Queda una hora A los diez mil likes Coroniti empieza a reaccionar A canciones De la escena argentina Del trap Del rap Del RKT Del RKS Del RKZ42 Sí Del papo Marcelito y yo Con un babero Setenta mina en una mesa Todas pidiendo salmón Salmón, salmón Y nosotros comiendo hamburguesa Con papas fritas Con un babero Después langosta Después dulce de leche El almendrado con charló Toscano Quiero que seas presidente De ameguino De Villa María Tuve una novia De Villa María Lindo Villa María Extraordinario Las mejores mujeres Las mejores mujeres Están en Villa María Bueno Yenineke de Villa María Es Córdoba Casi Santa Fe El sur de Córdoba Creo que No sé Sin temor a equivocarme Me parece que las chicas Más lindas del país Son la cordobesa Muy difícil Pero Córdoba Es extraordinario Este programa Lo bueno Que es abierto A la comunidad Chaca Un poco más Por un penal En la próxima fecha Entrega Córdoba Y Toscano Dice que son Las más lindas De la Argentina Yo creo que son Chicas muy simpáticas A veces me he cruzado Son muy simpáticas Son lindas también Pero son muy simpáticas Y esos compradores A ver el Instagram De ameguino De Villa María La peor mina La porteña De Ejos La porteña La porteña Capital Yo creo la Rosarina Que de Cerrada Ustedes saben Que podemos hacer Un desastre En el Instagram De ameguino De Villa María Vámonos Bueno Ameguino Básquet Es ameguino GH Básquet Básquet Con K Subí una foto Hace 14 horas Triunfo de visitante Tiene Cero comentarios Cero Cero comentarios Toscano presidente Toscano presidente De ameguino De Villa María Y que se vayan Los de ahora O sea Toscano presidente Yo tengo un acuerdo Elecciones ya Elecciones ya Que me va a ayudar Emiliano Amamos elecciones El tema de ferro Pará Toscano Estamos en el de ameguino Básquet No pero no estoy Para eso Nos vamos a vivir A Villa María Me gusta mucho El básquet Pero no No sé Aparte Hay que saber Mucho de estrategia Y de juego De táctica Bueno Tiene 200 likes La última foto Que subió Ameguino Básquet Bienvenidos A la casa Del León Villa María Córdoba Ameguino Básquet Que ganó De visitante No sabría Decirles Contra quién Tiene los comentarios Abiertos Sí Dice Avanza el torneo Asociativo Y el León Sigue luchando En este Y en todo De los frentes Viene de vencer Argentino Sport Por 75 a 56 Pocos puntos ¿No? 75 a 56 Pocos puntos Pero en Argentina Pasa Porque se juega Muy fuerte Quiero que Le llenen La última foto Voy a leer Todos los comentarios Ameguino Básquet Y ya están diciendo Toscano Presidente Toscano Presidente Extraordinario Ciancio Pibe Toscano Presidente Toscano Presidente Financiado Por Ciancio Toscano Para el bar De elecciones Ya Marcelo Ricardo Toscano Presidente Hola Garrosa Que no quede Ni unos No le están pidiendo La renuncia A lo dirigente Toscano Presidente 9 puntos Mandá saludos A talleres De escalada Coroniti Crack Toscano Presidente Toscano Presidente Toscano Presidente Llama En elecciones Toscano Presidente Uy boludo El presidente De este club Estamos al borde Ya Pero es una cargada Por favor Que el hombre Debe estar haciendo Un sacrificio enorme Y aparezco yo Como un paracaidista Total Vos tenías una novia En Villa María Aparte Toscano Como no va a ir Le va a dar el club A una mina Lo va a manejar A una mina Boludo Yo sé lo que va a pasar ¿Qué harías En los entretiempos De los partidos La mina van a robar Toda la recaudación Para ir a comprar cartera Boludo Esa me gusta Van a ir a comer Salmón Que piden siempre Salmón La llevas a pigar Y se coge patas Salmón En dos minutos Qué empecinadas En hacer gastar Un poquito a las mujeres A los hombres Todo Salmón Che Toscano Voy 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 con la anécdota Voy con los live Voy con todo lo que me está diciendo La producción No no Pero para en serio Porque este hombre Sabés el sacrificio Que debe estar haciendo Villa María No sé Te acordás Pero no están diciendo Nada Es un chique Al año que viene Si no va bien Le va bien a Emi Me va bien a Emi Vamos a preparar un auto Para correr en Turismo Nacional Otro deporte más Otro deporte más El jefe de gobierno Turismo Nacional No no Yo no corro Marcieta Él me va a estar conmigo Él me va a ayudar Toscano No quememos temas Me interesa el tema del básquet Pero vos sabés lo que puede ser Yo con la 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 Entonces vienen todos a ver Un día Quiere ir por la Quiere ir por la Quiere ir por la Quiere ir por la Vos querés comprar un auto Carrera No compras No se prepara Sí Se prepara el auto El sueño de ese Él ir en una combi Él quiere ir en una combi Conmigo Con el Tano mecánico Que le haga el motor El El alineador Mi amigo Gastón Gastón puteando Y 70 promotores A Meguino Basket Que ya tiene 242 comentarios Y hasta hace Dos minutos Tenía cero Que calculo que no deben Estar entendiendo Porque aparte En Villa María A 3 de la tarde Imagino que deben dormir La siesta No están en la siesta Están en el coma Directamente Están durmiendo profundamente Se van a levantar Tipo 6, 6 y media Les están dando el suero Ahora para que reigan El CM de A Meguino Basket va a decir Che, me parece que Está pasando algo En A Meguino Hasta ahora te podés robar Hasta el escudo De la ciudad Toscano En los partidos de A Meguino En los entretiempos ¿Cómo sería un buen entretiempo? Para la gente Que quiere ir a Villa María No solo a disfrutar Del partido de básquet Sino a disfrutar También de los entretiempos Pero para ¿El tercer tiempo O el entretiempo? No, el entretiempo El entretiempo Y no hay tiempo Si no sería bueno ¿Cómo no? Entre los dos Cuartos no son ¿Pero cuánto? 10 minutos 15 5 minutos Y bueno No podemos hacer un asado Ni nada Si no sería extraordinario Para la gente ¿Un asado en el entretiempo? ¿Y sabés la carne En Villa María? Preguntale La mejor carne que yo comí Para ir a Córdoba Para mí Chivilcoy Claro No, en Chivilcoy Provincia de Buenos Aires Es muy buena acá No, no Pero Marcos Juárez Es peligrosísimo Tener este seguimiento De la gente Es peligrosísimo Porque esto Es en joda Y lo estamos diciendo bien Pero Un club muy humilde Que seguramente Está haciendo todo a pulmón Que aparece En el escudo Tiene No sé si son copas No sé lo que son En el escudo Pero lo veo chiquito Una A A ver Y buscá Me guino vas Que lo busca la gente No lo buscás vos Ya tiene 260 comentarios Bienvenido a la Casa del León A quienes Bueno Nos van a invitar seguramente A comer un asado Queremos ir a comer un asado A Villa María Eso sería extraordinario ¿Qué tiene Villa María? Estuve hace un tiempo Creo que tiene una confitería Una plaza Y después te pasaste Y saliste a la ruta Iglesia a la iglesia Una iglesia Y listo ya está Y saliste a la ruta Y guayense todo un millo ahí ¿No? Y es el mejor lugar De la provincia 9 puntos Entré ahora Juegan contra Instituto ¿Jugamos contra Instituto El próximo partido? Las chicas Las chicas Le da mucha bola Al básquet femenino Muy bien Muy bien A Meguino básquet Que loco Bueno acá estamos Basta de básquet Basta de básquet Basta de básquet Cerramos el tema Basta de básquet Bueno cambiemos de tema Relato salvaje Toscano en el cine Esperá cuántos hay Cuántos hay Cuántos likes Cuánta gente No me gusta extorsionar a la gente Con el tema de los likes No me gusta pedirle a la gente like Para hacer un buen programa Quiero que hagan un buen programa Por amor al periodismo Y al stream y a todo Y no porque la gente lo pide Pero lamentablemente les tengo que decir Que si no aparecen los likes Este programa va a ser ESPN 8600 likes 10 mil 10 mil 10 mil para que cuente la anécdota No voy a contarla Contala 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 por los 8600 Que están del otro lado Me gusta Confiando en que vamos a llegar a los 10 mil Me encanta Este Pablo Carrosa es el mejor Confiamos en la gente Bueno Para que no pudo más Una de esos días Que nuestro laburo Era extraordinario Que era ir a atender dos personas En la oficina venían a pedir ayuda Mucha gente Con problemas Marcelito se lo solucionaba Y íbamos siempre a almorzar En un restaurante distinto Para catar comida Con el negro Suárez En ese momento estaba otro amigo Y Marcelito dice Salió relato salvaje Que es extraordinaria Vamos a verla Que hace rato no voy al cine Al de Caballito No Fuimos Pará 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 Al del patio Bullrich Al del patio Bullrich Sí Sí Cine Cheto Porque habíamos comido En las Nazarenas En Alem ¿Te acordás? ¿Dónde era? Habíamos comido Lechón No es un desastre Lo que habíamos comido Estábamos para dormir Y dice Vamos a ver Relato salvaje Dije Yo ya la vi Pero vamos a verla Con más detenimiento Que era impresionante Vamos al cine Semi vacío Muy poca gente Marcelito No la había visto ¿Viste? Y estábamos ahí En el cine Con la oscuridad Terrible Ya cuando se empieza A reír La noticia Termina mal Pará Pará Dejame llevarte Cine del patio Bullrich Día de semana ¿Cuánta gente en el cine? Muy poca De día Dale boludo Había gente grande Muy grande Gente muy grande Muy vencida Vos imaginate El patio Bullrich ¿Vos estabas con Toscano? Sí ¿Y con quién más? Toscano Estaba el negro Suárez Creo Y lo nombramos No Crispín Y el Guasón Cinco chabones Cinco chabones Sí Sí Porque laburamos Escúchame Todo el día Con Mina No se puede Fuimos a laburar Te vendo la entrada Para esa función Yo veo venir A cinco tipos Un miércoles a las 3 de la tarde Con un cine vacío Calculo que en el patio Bullrich En ese momento Estaba Mirta Legrán ¿Viste? No es que estaba No había nadie No había nadie Y llegan estos cinco Y yo digo Los cinco Sí Se van a comer los pochoclos Claro Dale pochoclos Porque van a comer Bueno Bueno Hablando de pochoclos Marcelito Un niño Un niño muy feliz Pide pochoclos Pide pochoclos Y empieza A comer pochoclos Y tenía abajo Una persona No me digas Y empezó a comer Como cofes No Y no Sin querer Porque no es que tiraba pochoclos Empezó a comer Y a hacer ruido Empezó a hacer ruido Y se le caían algunos Porque el Manoteaba así Se le caían La mitad de los pochoclos Me imagino a Toscano Comiendo pochoclos Ustedes recuerden Que Toscano comiendo oreo Y coquita De vidrio Le arruinó el auto A un Uber En Miami Y terminó el hijo Coincido Escuchá Entonces empieza Quilombo Y empieza la película Donde es Valagria Se mata con el otro Es extraordinario Y Marce Empieza Empieza a hacer Viste Empieza a hacer ruido Como diciendo Extraordinario Viste Más el Extraordinario Un cine Totalmente oscuro Y vencido Con gente muy grande Empezaron a hacer Y la señora Dijo El señor Me tiró Pochoclos Dice Disculpe Señora Usted es una Fenómena Disculpe Señora Usted es una Fenómena Disculpe La vieja no había hecho nada Empezó a gritar Empezó a gritar Empezó a gritar Desde que terminó Lo de Darín Empezó a gritar Bombita Pibe Y un viejo Se cae Se paró Un viejo Arruinado Con un tapado De pie Y le dijo Usted es un insolente Me dijo Usted es un insolente Y toca No se paró Me dijo Maestro Usted superó Usted es extraordinario No se enoje Que es extraordinario Está pedido Pero no sabés Lo que era Gritando Bombita Cada dos minutos Y sonaba en todo Boludo Sonaba en todo En todo el cine Bombita Es un nene Gritaba Y buscaba Complicidad Y se escuchaba Mi carca El negro Suárez Dijo Yo no vengo Nunca más Con usted Y el negro Dijo Yo no vengo Nunca más Bombita Lo mejor fue Señor Me está tirando Todos los pochoclos Señor Le sacudió Los pochoclos De la peluca Y el tipo Del tapado Se paró Un insolente Se enojó Y como le dijiste Marcelito No yo lo hablé bien El hombre estaba enojado Estaba muy enojado Muy enojado Como no va a estar enojado Si gritaba Bombita Pibe No sabés Como Encima con la ímpetu Bombita Pibe Es terrible Estuve seis meses Diciendo Bombita Seis meses Estuve Gritando Bombita Pibe No Las cosas que viví Yo le agradezco A Dios La vida es sufrir Y gozar Marcelito Toscano Es lo más grande Yo creo que el destino Está escrito Y no La gente se merecía Conocer un tipo así Bombita Pibe Es espectacular No existe ¿Qué esperaba Que Darín te contestara? Las cosas que hizo este hombre Y las cosas Que vivimos juntos Y lo de Suiza Bueno Argentina Argentina Suiza El lunes No Contalo el lunes No El lunes Vamos a hablar De los superclados Contalo No El lunes El lunes Porque es muy fuerte Muy fuerte Porque aparte había pasado algo Muy feo Argentina Suiza Hay mucha anécdota Hay partido Vamos a contar lo del motorhome El chat está explotado Y vamos a contar Todo el chat En este momento Hay 7400 personas Poniéndole en el chat Bombita Pibe Señor Usted Su Bombita Pibe Así gritaba No sabés lo que era el viejo Ese viejo tenía 100 propiedades Porque estaba tranquilo Con un tapado de piel No hay nada más lindo Ir al cine Entre semana No te rompe los huevos De verdad No hay nadie Un tipo Gritaba bombita Pibe Encima comió No sabés el ruido Vos tenés que escuchar Toscano comiendo pochocro Parecía metálica en la Antártida Terrible Estoy llorando Abro el Whatsapp No Abro el Whatsapp Y es el momento más importante De el stream Boludo Me duele el pecho De reír No, no, no No se soporta la cosa aquí No, no Era una época Que éramos felices Porque aparte Era un grupo extraordinario El Huarcon Cristian El Huarcon Es el mejor apólico Emi Todo fenómeno Todo fenómeno La verdad que era una cosa Que era reírse Desde que empezaba la oficina Había gente que no la atendía La gente decía Ya, me venían tipo A cobrar guita Y él decía Esperá que termina el partido Y gritaba los goles Juventus contra Mila ¿En qué momento Larga el primer bombita Pibe? Cuando huela la mierda Todo No, porque lo que pasa No, hay Porque en un momento Me dan a mí La posibilidad de gritar eso Porque en un momento La gente aplaude en el cine Claro ¿Te acordás de la película? Sí, se aplaude Y ahí yo empecé Ahí me volvió Se aplaude cuando En algún momento Pero los aplausos Eran tres tipos Era muy vacío Muy oscuro Pero la arruinamos La película Pero pará ¿Cómo me volví loco? O sea, la gente aplaude Como diciendo Me gustó la película Y vos ahí enloqueciste Y empezaste a los gritos Bombita, pibes Pará, pará Quiero ponerte la escena En el celular, Marcin Que vos la vayas viendo Y vaya diciendo En qué parte Bombita extraordinaria Él se acuerda Porque cuando Pasaron años Pero Bombita es extraordinario Y Lo mejor de la Está subvaluada Chaca Está subvaluada Esa película Porque inclusive Cuando empieza Es brillante Que Campanella, ¿no? No, Cifrón Cifrón Brillante Cuando empieza Si fuera Campanella No diríamos esto Porque Campanella Quiso cancelar Este programa No, igual ¿Qué es Tocano del cine? No, no, no No nos acordamos bien No, pero el tema De la película Cuando rompe todo Y se paró Mirá cómo me acuerdo Gabriel Pasternak Es el que Es extraordinario ¿Usted conoce a Pasternak? Grandinete Grandinete es un atorazo No, pará Tenemos que ir al Instagram De Pasternak A ponerle Bombita Pibe Escuchame, otro tema A ver si tiene Igual para mí La del Baraglia A Darín Ese es el mejor Baraglia Es Baraglia Con el tipo Vos te ponés nervioso Y no podés creer Y decís ¿Cuál es el de Baraglia? Pará, ¿me acordás? Que empieza por una boludita Y terminan los dos incinerados Y la cana dice Crimen pasional Porque terminan Abrazado y prendido fuego Los dos altos No, este Pasternak No tiene ni Instagram El tema es el siguiente Chaca De lo que habla Cifrón, ¿eh? Cifrón Cifrón en esa escena Es un personaje ¿Qué es Pasternak? Pasternak es un personaje Ah, no Yo quiero el nombre del actor Escuchame Grandinete era Grandinete Yo tuve la suerte, chicos Pero de verdad Estoy hablando Yo lo conocí Y tuve la suerte De trabajar dos veces Nada más Con el que hace de malo No con Esbaraglia Es un fenómeno El tipo Lo que pasó ¿Viste? ¿Te acuerdas que? Sí, un pelado grandote Pero te describe El pelado grandote Un laburante Con un 504 Esbaraglia, no sé Supongamos un empresario En un Mercedes-B Tranquilo Esbaraglia Va escuchando música En un Audi Música clásica En un Audi Y solo por una boludez De que lo pasa Al 504 Y le dice Dale, forro ¿Viste? Porque el de 504 Va despacio Y Esbaraglia Agrandado en el Audi Y dale, forro Y se empiezan a perseguir Esbaraglia Pincha Y se quiere morir Baja al otro Se agarra a otro Es un quilombo Todo lo que pasa Pero habla del impulso Lo que me pasó a mí En mi vida La impulsividad Hijo de puto Habla de forro ¿Viste? Que justo puteás a alguien Y te agarra el semáforo Y se arma un quilombo Yo buscando en el Instagram De Gabriel Pasternak Era el nombre del actor ¿Cómo te podés acordar Los nombres de los actores? Toscano Soy un apasionado del cine ¿Cuál fue la película argentina Más te gustó? Y hay dos Con puntaje, por favor Depende Pará Depende del género Depende del género Porque si vos me hablás De un género El secreto de sus ojos Por más que Campanera Sea un No, no pasa nada Siete puntos Como máximo No, no, chocho Pero vos tenés Una película Extraordinaria Que es muy antigua Que se llama Plata Dulce Oh, qué película Que es una cosa La vi Muy buena Actuación de Lupe Julio de Gracia Y de Gianni Lunadé Gianni Lunadé Que hace de Garca De financista Garca Es extraordinaria Daristarán es Plata Dulce también Pero es una película Extraordinaria Daristarán Es una cosa Que te volvés Tiempo de revancha Otra película Muy buena Lupe hizo cosas maravillosas Lupe es maravillosa Martín H Directamente Toscano se quiere quedar Con el Inca No lo alcanzó Con la Federación de Básquet Que en este momento Todo lo que dice Toscano Y todo lo que hace Toscano Detrás hay algo Hay una intención política No, Toscano fue muy fanático Y se hablaba Todos los días De la serie Del Pablo Escobar El patrón del mal Pero la grosa No, la de Netflix No, pero es impresionante Señora Usted es una fenómena El personaje preferido Era el mariage ¿No sabés lo que para una mina De recoleta Para una señora mayor De recoleta Tirarle pochoclos En el pelo Capaz que fue a la peluquería Exclusivamente para ir al cine Sí, tenía la permanente Y Toscano la llenó De pochoclo Se hizo brushing permanente Bueno, señor Usted es una fenómena No tiene desperdicio Sí, yo tuve momentos muy buenos Pero vamos a esperar el lunes Porque lo de la Argentina-Suiza Es maravilloso 8.500 likes tenemos Y después ¿Cómo salimos del partido? Hay una del motorhome Que es extraordinaria ¿Cuánto vale un motorhome? Ah, dos Una mi contentación Y la otra El desastre que hicimos ¿En dónde? Estaba el loco Cato Un beso para Chris Pink Cristian Aguirre Es un amigo de nosotros De toda la vida El loco Cato Sí, ya Ya mismo Cristian Lerres Campillo Su hermano Ya mismo Renovate con Billion Automotores Amplia financiación Tomamos tu sado Como parte de pago Visitanos en Garibaldi 496 Temperley Todas las unidades están disponibles Para tu consulta Reservo o compra Que no te lo saquen Envíanos un Whatsapp Al 11 49 71 90 90 automotores usados Y cero kilómetro Con nuestros amigos de Billion Con Hernán Que me está mandando algunas fotos De unas naves que tiene Que son espectaculares Un gran Me quiero cambiar el auto Y lo voy a hacer con Billion Porque si ellos apuestan A nosotros Acelo ahí Nosotros apostamos a ellos Si me sacás de arriba Ahí está Ahí está Fede querido Alfajores Capricho Son exquisitos Económicos Y muy ricos En todos sus sabores No te lo podés perder Vienen de mousse De dulce de leche Con baño de chocolate negro Y mucho más Podés encargarlos En cantidad A través de su mail Ventas Arroba Donalfa Punto com También los podés encontrar En su Instagram Que es Arroba Alfajores Capricho No te quedes Sin tu capricho Del día Les digo la aposta Y no porque Están acá Cuando no estén acá Voy a seguir diciendo Que son espectaculares Hoy se comunicaron De Capricho Y van a mandar otra caja Aparte de ser sponsor Y poner el billete Van a poner Porque dijo Si Pablito está comiendo Siete por noche Ya no tiene más Me habló Gonzalito Un beso para Gladys Que es una crack Horacio y Gabriel Fernández De Capricho Podríamos conseguir Un canje De algo naturista En algún momento No No Hay que comer más Capricho me está arruinando Las noches San Jorge también Por culpa de Capricho Me levanto a la noche Siete, ocho veces Mi suegro me choreó Los alfajores Mal Rubén Mal Le perdonás a todo A tu suegro No Si le perdonó Pero me robó Dos alfajores ¿De qué cuadro es tu suegro? De Chacarita ¿Qué va a ser? Todos son de Chacarita Procrear más gente de Chacarita Hay que seguir procreando Gente de Chacarita, viejo ¿Pero qué vas a ser papá? Si en algún momento Me toca ser padre Vas a ser Chacarita Y si no Vas a dormir afuera ¿Estás preparado para ser padre? Bien pedo Nunca estoy preparado Para nada de lo que hago ¿Y las cosas salen? ¿Y se dan? Sí, levantando Ser padre es terrible Pero pato ¿Pero cómo vas a ser Un nene de Chacarita, boludo? Sí, bueno Hay chicos que se hacen ¿Quién querés que sea? Pero no podés ser Chacarita ¿De qué querés que sea? Y de Boco de Rive ¿Vos si tuvieras un hijo ¿De qué cuadro sería? Del Inter de Miami Entonces vos Toda tu familia Del Inter de Miami No, sería de ¿Sería de tu cuadro Del cuadro que vos sos hincha? Sí, de la Real Sociedad Ah, ok, ok Ah, no ¿Ya entendés? No, perfecto Porque vos planeás En algún momento quizá ¿Qué? A España Porque calculo O salías de acá No, puede ser un porteño Hincha de la Real Sociedad O no, no existe eso Y en ese caso ¿Qué debería ser de Miami? ¿Qué? No puede ser Si vos ves que el hijo de él Es hincha de la Real Sociedad ¿Qué? Yo no ¿Qué? ¿No puede ser hincha de la Real Sociedad? Yo tengo que compartir Mucho cumpleaños Y asado con ese chico Para revertir la situación ¿Por qué no? Pero le diría Vos te tenés que hacer Después que elija Pero le diría Vos tenés que ser hincha de la Real Sociedad Yo nunca escuché No, no Pero algo raro más No, no A Pablo le gustó mucho El País Vasco Eso Me gustó mucho El País Vasco Me gustó mucho El País Vasco ¿Cómo mandan mensaje, boludo? No, no Bueno, ya lo dame Guino Vázquez En cualquier momento O nos denuncian O agarramos el club No debe faltar mucho Tiene 319 comentarios Dylan, pibe No, estamos ¿Ustedes vieron lo que pasó Con el perro de Biden? Dylan Aquino Tiene 296 comentarios Pablo, toda la gente Se piensa que yo soy Un tipo que nada más Se reí Que hace chiste Ustedes vieron lo que yo hablé De los perros que tienen que tener Los presidentes De cómo está el tema De los ejércitos ¿Cómo se? ¿Ustedes vieron lo que pasó Con el ovejero alemán Que tiene Biden? Primero El país Uno de los países Más poderosos del mundo Tiene El presidente Tiene un ovejero alemán Que es el perro Que yo quiero morir a su lado ¿Qué pasó? Primero Mordió ¿De quién? De mi ovejero Ah, pensé que del ovejero ¿Qué hizo? El perro muerde gente Pulenta Ahora mordió un tipo El ejército Lo tuvieron que atender ¿Vos sabés que Y Biden Se debe cagar de rica Esto no lo hablamos Fuera el aire Lo vamos a hablar ahora Mordió un tipo muy importante Para poder monetizar El próximo programa Con Chaka lo hablamos, ¿no? Sí Las palabras no se pueden nombrar ¿Sabías cuáles son? Claro, justamente Una de esas ¿Sabías eso vos? Pero yo pronuncio mal Lo dije bien No, pero es un gran presidente Que obviamente está cumpliendo Igual esta parte No te la detecta No, no la detecta Estoy diciendo Pará, pero decide Joe 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 con su perro Commander El perro se llama Commander Es un pastor alemán Volvió a protagonizar Un incidente violento Al morder a un agente Del servicio secreto Es un fenómeno el perro Muerde a todo Pulentea Escuchá, YouTube Lo cuida el viejo Que es extraordinario Y Joe también es un fenómeno Cuida la guita de Joe Pibes Los Washington Joe es un crack ¿Qué viene el ovejero Cuando me defiende a mí? Que me vienen a pegar En el coche No, no Lo de YouTube Igual es impresionante Porque vos le podés pegar Macri, a Cristina, a Milei Al que vos quieras Ahora decís Tres palabras Son las que no podés decir Tres palabras Decís esas palabras Porque yo ya averigué todo Estuve hablando con Creadores de contenido Que me iban diciendo Yo digo Boludo ¿Por qué no desmonetizan? Tanto rompen los bolas Puteadas de Coroniti No, no No es por eso Hay tres palabras Que no la podés decir Yo dije todas seguro Sí, sí, obvio Hoy nos dijimos una Por ejemplo Que No la digamos No P-E P-E Esa no la podés decir A ver si en el chat Tampoco es tan difícil ¿No? Colombiano P-E O argentino en realidad ¿No? Sí, ya la dije Hoy Pero la puta madre La dije porque Como un boludo Dije que la serie Hay que anotarlo acá En un papel Que Marcelito Analizaba mucho No, pero en serio Igual es espectacular Que la censura De este programa Sea de parte De YouTube Y que te diga Mirá, flaco Hay tres palabras Que no podés decir Y hoy dijimos las tres Y a nosotros Y a nosotros nos pasó Una vuelta No voy a decir En qué canal Pero compartimos Con Chaca Un momento En otra vida Que nos permitían Decir cualquier cosa Excepto meternos Con algo ¿Vos te acordás Con qué? Sí Ok, listo Ya está Que era algo que decíamos Pero jamás podríamos Meternos con esto Bueno, por las dudas Ustedes se pueden meter Con cualquier cosa Puede ser que se metan Con esto Dijimos, boludo ¿Cómo vamos a hablar de esto? Bueno, no hablen Bueno, en este programa Se habló de religión No, no, no Algo que decís ¿Por qué? Y bueno En el chat dicen Que hay más palabras Pero sé que Esas dos palabras Y una más No se pueden decir No sé por qué Creo que el sistema Te detecta el toque Y bueno No, hay que decirla Hay que anotarlo acá Un muchacho de producción Anote las palabras Esa Cada vez que No, hay que ponerle Un apodo ¿Cómo le podemos decir A Joe Toscano? A partir de ahora A vos que sos amigo De todos los yankees El viejito El viejito El viejito El viejito Y al otro ¿Cómo le podemos decir? All man All man Ahí está, all man El viejito Y al otro James Rodríguez Ojo, ojo con el otro James Rodríguez Le podemos decir No, no Por ejemplo James Rodríguez Se me ocurren Chicho de Medellín Chicho de Medellín Chichito En vez de Chicho de Catanzaro Chichito de Nápoles Chicho de Medellín Chichito Viste la película De Chicho de Medellín Y toda la gente Va a saber De quién hablamos Sí, ya sabemos Y si no viene El peso amarillo Y ustedes no tienen Más remedio que Ver Luzu, Olga O todos los que van A seguir estando Porque acá nos está yendo Realmente muy muy mal ¿Vamos a tocar el tema De Boca Palmeira O no se va a tocar? Me gusta Es una buena idea Vamos a hablar de fútbol Aguantame un toque Aguantame un toque Toscano Porque creo que Boca como orina A todos los equipos Y es bien Orina a todos los equipos Taze Sport Orina a todos los equipos Y Boca por ejemplo No solamente Boca Boca, River, Racing Independiente, San Lorenzo Todo el resto no existe Vamos a hablar de Boca El mejor periodista De Santa Fe Que nos está viendo Imagino yo De Santa Fe Un día tenemos que ir A comer un pescado Con la gente de Unión Por supuesto Porque si yo voy Con la gente de Colón Me van a hacer a mí A la parrilla Está bueno Que me pongan La foto de los árbitros Merlos es Merlos Porque lo conozco El otro El otro Mastrangelo Racing Independiente Mastrangelo ¿Ustedes están capacitados Para Si yo te digo Que ese no es Mastrangelo Y ese es Chenique ¿Vos te podés dar cuenta? No Yo no conozco Ninguno No, no También te creo Pero a Merlos Lo conozco Porque Merlos dirige Todos los partidos De fútbol argentino Merlos dirige Independiente Racing No, Merlos dirige Boca-River Y escuchá Mastrangelo Merlos Boca-River Hagamos un juego Por favor ¿Quién es Merlos? ¿Cuál es Merlos? ¿Cuál es Mastrangelo? Papi Fijate si me podés Empezar a tirar Árbitros al azar Que yo quiero adivinarlos Nunca en mi vida Vi un partido No conozco Los jugadores de River Y voy a conocer los árbitros Yo a algunos los conozco A algunos los conozco Yo conozco Toda la bandera De todos los barrios Y quien la lleve Escuchame Vos sabés eso Y no sabés los árbitros No sé ni los árbitros Ni los jugadores Yo conté que me encontré A Rapalini Viendo la Catalina De Lunapar Y tuvo que venir un pibe Y decirme Mirá que atrás tuyo Está Rapalini Y yo por supuesto No lo conocía Porque imagínate Que no lo conozco Vestido de árbitro Lo voy a conocer Vestido de civil Imposible No lo conocía Echenique Estudiante y gimnasia Ahí está Y Echenique Es de La Plata Sí Es hincha de estudiante Pará ¿Qué es hincha de estudiante? Venía a decirlo vos Nadie lo sabe Yo no sé si es hincha de estudiante No, yo tampoco Ya que sea de La Plata Sí, sí, le confieso Pero capaz que Que sea de La Plata es mucho Mastrán Cielo no tiene Mastrán Cielo es hincha de River ¿Qué dirige Mastrán Cielo? Racing independiente ¿En cancha de rojo juega? No, no Estaba mal puesto Ahí, che De local va el escudo De la izquierda local Darío Herrera Trasero de Begrano Boca ¿Puedo decir la verdad? Parece que estoy defendiendo A Beligoy Y todo lo contrario Más le pido a Beligoy Que los árbitros En conferencia de prensa Soy crítico de los árbitros Pero los critico a todos Sin conocerlos básicamente No estoy capacitado Para decir Merlos Es un delincuente Por esto Muy mal árbitro Yo no No sé de eso Por ejemplo ¿Quién fue el que le choreó A Central La famosa Copa No, ese no fue Merlos Ah, no, ese se vaya Pues no está dirigiendo Bueno, pero a lo que voy es Me acuerdo de algunos árbitros Por jugadas puntuales Sí Pero vos me decís ¿Quién dirigió el fin de semana? Y me olvido Hay periodistas Mariano Clos, por ejemplo Es un chabón que los conoce A todos los árbitros Y que dice No, no Yo me acuerdo que Rey Hilfer dirigió Hace cuatro fechas Tal partido Ese es malísimo Y decimos uno bueno Toscano No te gusta ninguno No, me gusta Mirá, por ejemplo Me gusta mucho A ver Mirá, lo del rojo Se lo dirige muy bien Penel dirige muy bien Aval dirige muy bien Aval no dirige más Lo echaron Dirigía Pero para Toscano Lo han echado por bueno Aval se comió Offside de dos metros Lo echaron del arbitraje Y Toscano Y se dirige muy bien Penel dirige muy bien Mirá que para Que acá te echen del arbitraje Bueno, déjeme Había una cachita De fútbol Cinco diferencias En lo que Lo cobró Aval ¿Qué partido fue? No te voy a decir Gimnasia No, Coguosa Doval lo dirige bien 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 A ver, decime dos partidos Que haya dirigido Dovalo para llegar A esa conclusión Lo he visto Dijir a Argentino Por ejemplo El otro día Lo vi contra Cuando dirigía a Argentino Dirigió muy bien El otro día Dirigió Atalli Lo dirigió bien El chico Ramírez No dirige mal Es un poco Como dice Bendehumo En el sentido De que Es tribunero ¿Hay un árbitro Que se llama Ramírez? Sí No tenía idea Sí, sí El que dirige Ahora creo que El clásico Unión Colón A ver Fijate Y ese dirige bien Para vos ¿O no? Rapalini me gusta Voy a traer Mi carnet de socio De Unión Rapalini Sería curioso Como le gusta Chaca Es el que Le da los tres puntos Independiente ¿No? ¿El partido con Vele? ¿Ese es Rapalini? No, pero no fue Rapalini Fue Reisfilger El que le marca Rapalini había marcado Sí, sí, sí Para, para Es una jugada Que estaba enfrente Rapalini Pero eso es lo que Tiene el VAR Por eso yo estoy en contra Yo creo que Hay que modificar Pablo Falcón Pérez Falcón Pérez me caía bien Ahora me cae mal Falcón Pérez es el de Milley No, no hay un árbitro Falcón Pérez Sí Yael Falcón Pérez Me caía bien Falcón Pérez Mal Lo defendí varias veces Y después me di cuenta Que Independiente Pero no importa Pero se saben esas cosas Los árbitros Que cuadro son hincha Sí, yo sé todo A ver, para ti voy a preguntar Por todos Merlo de qué cuadro es Merlo es de Boca, creo Sabes que está tirando cualquiera No ¿Verdad? La Molina de qué cuadro es Él dice que para mí Es anti-Racing Pero él dice que de Racing Es anti-Racing Espinosa de qué cuadro es Para mí dirige muy mal a Racing Espinosa no lo sé Es el único Seballo de qué cuadro es De Boca Castrilli de qué cuadro era Boca No, es de San Lorenzo Te enganché Te enganché Castrilli va a la popular de San Lorenzo Fanático de San Lorenzo El hijo de Castrilli Era el hinchado de San Lorenzo Ahora trabaja en el Ministerio de Seguridad Recontra de San Lorenzo Pero buen referido Maglio, ¿qué cuadro es? ¿De Central no era? No, ese es difícil No, no lo tengo Fanático de San Lorenzo De San Lorenzo Recontra Quédate tranquilo De San Lorenzo Los conozco a todos Fanático de San Lorenzo Maglio ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Pues seguí mucho la campaña de San Lorenzo Más o menos en qué año 2001 2007 Cuando jugaba el Gallego González Terrible campeonato del 2007 de San Lorenzo Te vi en un programa Bar de Copas Y argumentaste bastante bien Aunque supongo que Muso te va a... Te veo bien ¿Por qué Muso? Me fue muy bien con Muso El mejor predita de San Lorenzo es Muso Sí, pero dijiste que era el octavo grande Me encantó Porque hiciste un argumento Y perdiste que era grande No dije que era chico Podía haber dicho que era... Pero nadie dice eso, digo Y vos te animaste Nadie lo dice porque Todos quieren caerle bien al sistema Che, nos está faltando lo de tu cumpleaños Y lo de lo... Ah, eso es muy importante Fíjense la rutina 900 likes Gente Es terrible la cantidad de gente En algún momento hemos llegado a los 12.000 likes Antes de irnos Falta de respeto Hay 7.000 personas conectadas No todos pusieron Lea, 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 Copate ¿Qué pasó con jugador de Vélez acusado? ¿Qué jugador de Vélez acusado? De la rutina ¿Qué? Hay una amenaza La amenaza Jugador de Vélez acusado No sé, no sé dónde salió eso No sé qué están hablando ¿Quién es la rutina? Sorteo de cumple de Pablo Teoría Tapia-Vila Esto es muy fuerte ¿Qué es Teoría Tapia-Vila? Hoy Messi puede salir campeón Es algo que había pensado yo Che, vino lo que dijo Pergolini Ah, estamos haciendo 70 programas No vi qué dijo Pergolini ¿Qué dijo? Y después quiero la teoría Tapia-Vila-Rasen Es terrible ¿Qué dijo Pergolini? ¿Qué dijo? Se lesionó Messi ¿Eh? Ah, yo nunca Mirá que yo me junté con gente muy Y él dijo que le hicieron una nota antes ¿Pergolini dijo eso o lo dijiste vos? No, yo no Pergolini Ah, dijo que Drapi Ah, no Pergolini es un orinador ¿En serio dijo eso? ¿Dijo eso? No, terrible Yo lo dije en una reacción Pero en joda ¿Qué culpa tiene el pibe? No ¿Pergolini dijo eso? Sí, sí Lo dijiste vos, Toscano Lo dijiste vos, Toscano No, yo no ¿Cuántos puntos Pergolini? Para mí nueve puntos Crack Crack ¿Irías a Vorterix? Sí Sí Cabeza Lo único que no me gusta de Vorterix Te lo planteé el otro día Sí Ellos hacen un programa Ya para en la mano No se le entiende Porque ahí sí que gritan los tres a la vez Y no se ve Ah, como nosotros No, pero peor Peor Y Luquita Rodríguez está dibujado Porque habla poco Bueno, está en tu punto de vista En mi punto de vista Me parece bien Germán Ahora, es espectacular Boludo Porque Toscano ahora te tira Te vi en bar de copas O sea, que a todos los stream Que vos ves a diario Yo veo a todos Como es el pibe que labura en un banco Pero está todo el día viendo programas de streaming No, todo el día no Pero veo a todos Porque tengo que estar informado Pablo Tengo que estar informado ¿Ves todo? Absolutamente todo Todo lo que puedo veo No doy más De los que no somos nosotros ¿Ves al bajo de la gente? Te voy a ir preguntando por uno Sí Sí, lo veo Pero bueno Ayer hice una cosa un poco Bastante interesante Le dio cámara Al hincha este Que se peleó con ¿Con quién? Eso no está mal ¿Con quién? Hubo un conflicto contra Racing Contra Newell Se pusieron a discutir Lo de Racing Entre ellos ¿Ves que no lo veo? Entonces un hincha Pará, pero vos es que ves streaming todo el día Un hincha Yo no veo Lo increpó Lo increpó a tu amigo ¿Quién es mi amigo? Tu amigo Gonzalo Cardoso Lo increpó Sí Y Cardoso lo puteó al hincha Casi se van a la mano Eso fue en el canal de Gonzalo Cardoso Sí Pero ayer El Vasco de la gente Hizo algo muy interesante Porque el tipo lo nombró a él también Dijo ese Vasco Que es su Nortiva Sí Dijo así Entonces lo citó Y le dio cámara Y conversaron Ah, hablaron Sí, conversaron, sí Mirá, estuvo bueno entonces Estuvo bueno, sí Sí, la verdad que sí Me gusta el Vasco de la gente Me gusta más Piyudinho Que el Vasco de la gente Pero bueno Piyudinho ¿Quién es Piyudinho? Es un pibe de 23 años Que es de Racing Maníacos Es muy interesante Ah, de Racing Maníacos Es Coso Leandro Adonio Que es muy bueno también No, eso no existe Es Piyudinho ¿Por qué orinás a la gente? No, orino Te digo lo que me gusta Piyudinho No lo tengo para Piyudinho Bueno, pará Te sigo preguntando Pechada Legendaria ¿Te gusta? No Un tipo que no se da a conocer No me gusta Me parece muy cobarde Dice cosas interesantes Que en el chat Me digan Quién sí, quién no Porque me voy olvidando Los canales No, no se da a conocer ¿Fútbol y Menudencia ¿Te gusta? Menos ¿Se viene el informe? No, del streaming Me gusta mucho Blender ¿Tenés una gana? ¿Irías a Blender? No creo que me inviten Pero sí Blender me gusta mucho Es increíble Él hace lo igual a los pros ¿Seguís a Lieberman En su canal de YouTube? Pero perdóname ¿Por qué no puedo Dar una opinión Que no estén de acuerdo? Voy a dar la opinión La que vos Podés decir todo lo que quieras A mí me acusaron siempre Desde Fútbol de Alonso Que yo no me la jugaba Que yo no decía las cosas Que quería quedar bien Con todo el mundo Pero le pegás A chicos que tienen 50 seguidores Y alabás a Blender Siempre lo mismo No, no Alabás a Pergolini Y le pegás a Luchica Rodríguez Pergolini es un crea, querido Igual es espectacular Que en el medio Metió a Pichudinho Pero lo dijo, escúchame Lo que dijo es terrible Musu juega ¿Te gusta? Musu juega No lo entiendo No entiendo Qué es lo que brinda Este chico Para que le den tantas Lo mismo que Lizardo Ponce No entiendo Por qué está en dónde está ¿Por qué tiene que ver Lizardo Ponce con Musu? Bueno, es el mismo La misma clase de personaje Musu Agustín Musu Musu y Lizardo Ponce No, Musu me gusta Pará, me gusta Pero lo que pasa Que dice cosas que no son Es muy fanático Y sí, se hace el programa De San Lorenzo Ya sé Pero dice cosas Que no tienen ningún Argumento válido ¿Te bancás un debate Con Musu acá? Pero es un impaso ¿Te lo bancás un debate Con Musu? Sí, lo adoro Además me vino a ver Es divino Pero dice cosas que Como por ejemplo Comparás a San Lorenzo Con Razzi No tienen comparación Ah, vos te jode eso Yo estoy preguntándote Por los canales que ves Y a vos te jode eso Si a vos te tomas La hita a Razzi No, no Pero no es A ver Hay cosas que no son Que no Carrafielo te gusta El canal de Carrafielo No ¿El Talibán? El Talibán era bueno Cuando estaba con nosotros Ahora no es bueno Uy, eso duele Duele en máquina No, qué va a ser Bueno, no lo ve nadie ¿Leo MDQ? Lo quiero igual No, tampoco ¿El Tano Santarciero? Tampoco ¿Cómo es tu home? ¿Qué te recomienda? Yo te dije lo que me gustaba a mí No, pero lo que te recomienda Vos abrís YouTube ¿Y qué te recomienda? No, no lo ve a todos Yo doy mi opinión Mi humilde opinión Y no ofendo a nadie ¿Ezequiel te gusta el desafío De las preguntas de Ezequiel? Nah Nah Y los únicos que sirven Para mí Para mí Los únicos que sirven Los únicos que sirven Yo ya lo dije Los que para mí me gustan ¿Doble mérito te gusta? Bueno, tampoco Momo Blender Pará Momo te gusta Sí, Momo me encanta Blender Me gusta mucho ¿Te gusta la verdad Santelmo? ¿El de la daga? El panza de la daga Es buen tipo Pero tampoco Vos no lo ve a nadie No, no lo podés ¿Va a la zona? Sí, hubo Sí Lo que pasa es que hubo Lieberman El canal de YouTube de Lieberman Lieberman es extraordinario Pero Es un tipo muy polémico Y Pará, pará Tengo una No, no lo anuncio No lo anuncio ¿Qué cosa? Tengo un video Que rescaté Del Mundial de Rusia Davos, en ahí se no te gusta No ¿La Gusneta te gusta? Más Más ¿Puedo decir algo de Davos? Pará ¿La Cobra te gusta? Sí Sí Ahí está Davos mejoró muchísimo Sí, pero Para mí es el uno, Davos Mejoró No, no, no Mejoró mucho, loco Es el mejor, Davos El programa de él ¿Mejor en qué? No entiendo Qué es lo que Es aburrido Inclusive ¿Te gusta? ¿Suben y bajan? Sí ¿Suben y bajan Es el de Franco Rocha? Sí, sí Me gusta Me gustan mucho ¿Qué nos está faltando? Leza Sí, no es de fútbol Pero bueno, no importa ¿Leza te gusta? Leza Me cae muy bien Pero muy orinado Bueno Orinado Bueno Estás orinando Streamer Desde hace 15 minutos Estoy dando una opinión Vos te molestas Que yo doy una opinión Doy una opinión Viejo, nada más Yo no me meto con nadie Doy una opinión Che, hay que hacer El cumpleaños De Pablito Carrosa Che, no nos falta nadie Que el cumple mañana Mañana saluden todos A Pablito Ah, el de Elio Rossi ¿Te gusta Elio Rossi? El otro día lo vi Tiene tres perros Estaba paseando Los perros en casa Elio Rossi Muy buen periodista No, pero estamos hablando De si te gusta El programa que hace No sé cuál es el programa Que hace ¿Con Chelky Vialo? Ah, totalmente orinado Totalmente ¿Con Chelky Vialo? 100 puntos No, no Con Chelky Vialo no Ah, lo hace con Chelky Vialo No, el programa Hizo una entrevista Me gusta cuando está Con Emi Con Flavio ¿Los displicentes ¿Te gustan los displicentes? Bueno, los tacos En el globo de cuero No, nunca compartí Con Elio Rossi Elio es extraordinario Pibes Lo más grande que tenemos Sabe mucho Tosca ¿Los displicentes ¿Te gustan? Bastante Ah, bueno ¿Toto Bordieri ¿Te gusta? También me gusta Viste que no son todos Tengo un montón De que me gustan ¿Me pueden explicar? Toscano no laburás nunca vos Porque si Conocés a todo Lo que te acabo de nombrar No, a la noche Tiene una depresión Fulminante Terrible ¿Cómo es? ¿Cómo? Tiene una depresión Fulminante Toscano está Inmerso en una oscuridad Terrible Sin precedente El final es inevitable Exacto ¿Qué pelota Gerson te gusta? Ese lo vi poco No te puedo dar una opinión ¿Bar de copas? Bar de copas Me encanta O sea No estoy para nada De acuerdo con Osvaldo Lo que dice Pero es muy bueno el programa Lo ve demasiada poca gente Para lo que tendría que verlo Tendría que verlo más gente ¿Vos querés debatir con Osvaldo? No estoy de acuerdo Pero desde el punto de vista Táctico, estratégico Y de argumentación No significa que el tipo No tengo nada contra él ¿Nati Jota te gusta? Sí Es una cosa Es difícil Como Mina Es difícil No, es extraordinaria No podés discutir a esa gente ¿Las voces del fútbol te gustan? No Pará, Julio Ríos es mi amigo Y bueno, pero vos tenés todo amigo Que ninguno me mueve el amperímetro ¿Qué querés que te diga? ¿Qué opinás de Emilia Mernes, Tosca? Crack Mal Porque yo le quería leer Es la novia del Duque Es la novia del Duque La letra del tema número uno de Emilia Ahora es muy buena para mí Dale que estamos a 600 likes De los 10.000 Dale Nos vamos en 15 minutos Estamos a 600 likes de los 10.000 Este es el tema más escuchado hoy en la Argentina A ver La letra es la siguiente Emilia Mernes Compositores Duque El Dandy Andrés Torres Y Emilia O sea, cuatro Son todos crack Por eso te digo Cuatro compositores Cuatro personas escribidas en esto Empezamos por el pole dance Este show estaba sold out Con la cámara prendida Nos sentimos como porn stars Soy tu fan Por vos me hago un only fan Para que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple X Pará, léelo de vuelta Léelo de vuelta Me parece una poesía interesante Empezamos por el pole dance Para, yo te lo voy Porque hay un montón de gente O sea, el pole dance es el caño Para los chicos de boca Dale Empezamos por el pole dance Este show estaba sold out Sold out es que estaba lleno Con la cámara prendida Nos sentimos porn stars Porque iban filmando Soy tu fan Por vos me hago un only fan Un only fan es esta plataforma Donde Toscano habitualmente No, yo no viro ninguno Ni fan, disculpame Tengo ex novias Es pareja que son only fans No sabía ni lo que iba a decir No, porque dijiste Donde Toscano no No, para, iba a decir Donde Toscano Habitualmente nos cuenta De qué se trata Porque el otro día Vino una chica Que trabaja en esa plataforma Y nosotros no conocíamos Te adelantaste Yo porque soy experto En temas digitales Exacto Pero no es que yo consumo only fans Pero yo no dije que consumía Son only fans No me dejaste terminar de hablar Bueno, perdón Pero por favor aclararlo Porque si no la gente cree que soy Experto en temas digitales Yo te hago más fácil Veo porno bastante ¿Cómo es? ¿Cómo es ser experto en temas digitales? Por mirar porno No, no Mirá porno No, no Pero no, un fan no es porno Porque un fan No es un fenómeno No, no es porno Te bajás un libro No, boludo Te enseña la capital de Hungría Ay, Dios No, pero hay de todo Qué lástima Che, en 30 años No va a haber nada Porque ante la duda Una chica que nació un poco linda Ya no estudia Chaca, por favor Yo me estoy muy bien No va a haber médico Hasta ahora me gusta mucho Hasta ahora me gusta mucho Soy tu fan Por vos me hago un only fans Porque pegan justo, viste Fan, only fan Pero vos se lo lees así Perdón, Chaca Y este se va a encabilitar Y va a decir Pero vos Él tiene que escucharlo Como lo cantan Que lo cantan muy bien Muy bien Soy tu fan Por vos me hago un only fan Para que todos puedan verlo Sí, así es Sí Pará, no podés poner música Chaca No podés cantar Nuestra pose ¿Vos querés que nos desmonetice Emilia Mernes? Nuestra pose en 4K En tu BMW Esa no la entiendo mucho Porque 4K es la cámara No, lo que quiere decir Que en 4 Ah O sea, ¿cómo en 4? Claro La famosa La famosa perrito Pará, no entiendo ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿Cómo no entendés? No sabés qué bien Qué importante No entiendo ¿Cómo en 4, Toscano? Estamos saliendo adelante Seguí que se dé el país Nuestra pose en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Pero se puede hacer La pose en 4 En un BMW Medio difícil, ¿no? Depende cuál Ah Esa es el número 1 Es el número 1 Es el número 1 Esto tiene en X6 Y en X5 Ahí sí se puede Ahí se puede hacer Lo que vos quieras, ¿no? Te he tirado un armario Ahí, esos son todos coches ¿Te acordás, Marce, la X6? Qué linda que era Vos tenías una X6 La manejamos en la ruta Seguí, chaca, que el dólar ya está Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple X Triple X Que es una página Condicionada Claro, como que hacen El amor, digamos Desenfrenadamente Digamos Por decirlo de alguna manera Sí, no Nos fugamos GTA 5 estrellas Ahí al hotel Pará, despacio Nos fugamos GTA GTA es el juego Claro Donde van matando policía El juego favorito de Duki Ok Acordate que Iorio le escribe A los pampas del Rankel Pará, boludo Duki Lo empide No, cará Fenómeno Los bancos van a morir De verdad 5 estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la Baby Tea Para ti ¿Qué es la Baby Tea? ¿Qué es la Baby Tea? La Baby Tea es una Una prenda de ropa íntima Una prenda de ropa íntima ¿Y qué tipo de prenda es? ¿Una tanga? ¿Por qué sabés eso, boludo? Porque es un lunfardo No, pero Felipe tiene 22 años ¿Cómo dijo el otro día? 24 ¿Felic, cómo dijiste? El otro día inventaste la palabra Toscano fue para adelante ¿Qué palabra eran? Flexear Toscano, ¿esta semana te flexiaron o no? No, no, pero aparte de eso Ayer la Joaquin dijo Cuando estaba evaluando Dijo, estás piola, estás piola ¿Cómo? Son como hablan en la... No, en serio, como hablan en... ¿En las villas? Sí, en las villas, sí ¿Cómo en las villas? Tiene la villa y en la cárcel Yo quiero... No podés decir que Joaquin habla como en la villa y en la cárcel Vos estás emparetando a la villa y en la cárcel Y me parece que no es correcto Pero no, estoy diciendo cómo se habla en esos ámbitos Tienen este... O no, Felipe, tienen palabras... Lunfardo Lunfardo, sí, pero no es lunfardo Es un lunfardo moderno Lunfardo es guita, bueno Lunfardo es chamuyo No digas lunfardo Emic, ¿vos qué devolucionarías de eso? No, eh... Está vencido Chicos, les digo la verdad Yo desearía no haber nacido Y lamentablemente Dios Que en otra vida me dio todo Me mandó a esta A cumplir mi destino Y cada día idealizo más mi muerte Que va a ser en Necochea Que va a ser comiendo y tomando mucho whisky Que va a ser con una escopeta Siempre una escopeta en mi brazo izquierdo Porque soy zurdo Con 20 perros rescatados Y un ovejero con certificación original Uno malo como Biden Que el que se me quiera rimar a saludarme Lo muerde, lo ataque Y yo en silencio lo dejo que lo como Yo en silencio dejo que mi perro ataque Porque voy a ser una persona totalmente Desagradable Voy a ser un tipo Que no quiere que nadie se acerque a mí Que desearía que los días sean nublados Y que todo el viento de Necochea Que todo el viento de Necochea Huele toda la basura que haya dando vuelta Pero yo, francamente Me retiro de hacer todo esto De reaccionar a esto Yo no quiero escuchar más nada Yo si ustedes no me lo decían Yo no sabía que esto estaba Realmente me arrepiento de estar acá Y de haber tenido hijos Qué falta de respeto Una figura de stream ¿Nunca te imaginaste ser un youtuber? Yo nunca en mi vida me imaginé Que alguien me escuche Que alguien me diga Hoy llenás un formulario en la AFIP Y te ponen profesiones Y vos tenés que decir youtuber Yo llego a hacer eso Y mi papá Si le dicen en el cielo Che, che ¿Viste lo que está haciendo Emiliano? ¿Y es youtuber? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Puso otra fábrica Compró 20 camiones Se levanta a las 6 Está averiguando el precio Del cemento Avellaneda Loma Negra O el Minetti No, no, no Está con un auricular Está sentado con cámara Está con otros 3 muchachos Está Marcelito Que vos lo querías mucho ¿Marcelito? Marcelito Que era un contador, abogado Un hombre muy importante De la AFIP Que era el mejor organismo que hay Que yo le decía Que lo meta a Emiliano Si soy youtuber No, no Está Marcelito Estamos tratando de salir adelante Con esto Se muere de vuelta Y le dicen Escucha Pará, se siento orgulloso Escuchame Están pidiendo like Con uno que se llama Pablo Carrosa Que lástima no lo conociste Si no te encantaba Chaca Uno de Chacarita Como el tío André Con un gorro Con un gorro piluso Dice que nació en Nuña Y es de Chacarita Y quiere traer hijos Y hacerlo de Chacarita O sea, va a aumentar La delincuencia en el país Ya va a haber una persona Más con antecedentes Le trae canciones Para ponerlo nervioso Primero le da carne O sea Lo más nervioso del mundo Lo están buscando Que venga con vos A este paraíso Porque si le dan carne Come rápido Le leen estas cosas Y le dicen Que esta gente triunfa Gana dinero El dinero que no tuvo Edmundo Rivero El dinero que no tuvo Rubén Patagonia El dinero que no tuvo ¿Vos crees que Edmundo Rivero Merecía más dinero Por ejemplo Que Un chico Jorge Falcón Que un chico de estos Que reacciona Jorge Falcón Jorge Falcón Amor desolado Jorge Falcón ¿Vos pensás de verdad Que Jorge Falcón Merecía más plata Que Coscu? Pero no me está Porque no lo conozco Coscu me gusta lo que hizo Porque él descubrió Ayudó cuando critica Lo guardiaron Eso estuvo bien Después no me caen bien Pero yo no le caigo bien A nadie Yo no le caigo bien A nadie Yo no le quiero caer bien A nadie Pero vos No te sentís youtuber Pobre gente Verdad Yo me siento Que mi papá Está muy triste Que le traje Más problemas Ahora de muerto Que en vida Eso que en vida Le traje unos quilombos Esa Se murió en falta Bueno Qué desastre Verdad Estoy idealizando Mi muerte con ganas Che Pipo Mancera Hubiera sido Un buen youtuber Che Un crack ¿O no? Qué triste que estoy ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te maté con la youtuber Y es que soy Porque si estoy en youtube Soy youtuber Soy youtuber ¿Cómo me arrastraron ahí? Soy youtuber Como bueno Como Maratea Como tantos otros Que se ganan la vida dignamente Oscar ¿Vos te sentís youtuber? Yo estoy Cerca del Estoy cerca del final Entonces Ya no sé Ni qué soy Pará No digás eso Toscano Vos tenés un espíritu Muy juvenil Toscano ya dobló En el pado Pero ya está Ya estoy cerca Estoy cerca Del pado Pime Y estoy cerca De la bandera cuadra El disco Me voy bien Me voy contento Pará Toscano Te está despidiendo No pero si me tengo que ir A ver ¿A dónde te tenés que ir? Porque son las 4 ¿A dónde tendés que ir? No Se avecinan tiempos oscuros Se vienen muchos fallecimientos Se vienen una Era un poquito de chicana No quedan albañiles Yo le pido por favor Yo pido por favor ¿Quién carajo va a cuidar a los enfermos? Directamente hay que morirse No hay que enfermarse Porque no conviene No conviene ser radiólogo Hay que agarrar y mostrar la pindonga Cogerse a alguno en la biela En el baño No conviene No conviene ser enfermera Porque si tenés Si no ¿Sabés qué? Si sos enfermera En vez de gastar en la carrera ¿No? Ponele que una carrera Te sale 5 mil dólares En total ¿No? El libro 10 mil dólares Vos andá y ponete culos y tetas ¿Sabés lo que es lo triste de mí? Yo ya estoy grande y parto Pero vos sos más joven Dentro de 10, 15 años No va a haber ni abogado Ni médico Va a ser un desastre Ni ingeniero Van a ser todos youtubers Con una cosa No, en serio No van a saber cambiar Es que en la calle Yo me doy cuenta Hay gente que está pidiendo Hasta el casancren Las tostaditas Por teléfono Y viene uno muchacho Del Caribe a entregar Entonces yo te quiero decir Una cosa No va a quedar Nadie en la calle Lo que va a suceder Es silencio Calles vacías Autos no va a haber Porque para que haya autos Tiene que haber un tipo de cepa Cambiar la rueda de auxilio Se van a manejar sol Cada auto roto Va a quedar tirado En una esquina Se va a parecer a Walking Dead Se va a manejar Bajo un sistema La guita no va a estar física Porque están todos los criptomonedas Los casinos online Va a haber toda gente En la casa En la calle Mejor Así nos ven a nosotros Una bicicleta Es terrible Es verdad Autos abandonados ¿Sabes cuál es mi bronca? En este momento Hay una pica Que está mostrando el culo Y tiene 250 millones de likes Y nosotros no podemos llegar A los 10 mil Eso por un lado Que vos decís Estamos vencidos Estamos vencidos Por nuestra propia Y otra cuestión Es que Emiliano Habla mucho De algo que pasa En el baño De la biela No de la viola El programa de Bebe Contempomi De la biela ¿Dónde es la biela? La biela es en Recoleta Es en un lugar muy paquete Frente al cementerio En donde Me dijeron Que muchas veces Iba un conductor De televisión No, bueno Pero no sé bien eso Que ese conductor Iba al baño No iba al baño Bueno, escucháme Didi Ramone Escribió la canción 53 y 3 Para los Ramones Porque en un momento No tenía guita Y levantaba viejito ahí En Nueva York Yo fui a la esquina esa No me cogí a nadie Pero me saqué una foto Hoy Didi Ramone Había sido youtuber Didi Ramone Se murió en banque Oh no, Toscano Yo voy a cerrar Chicos Su sueño Había sido ser youtuber De 16 horas Escucha una cosa A Emil Y después cierran Ustedes dos Y chaca Voy a cerrar Con una frase Extraordinaria Le voy a agradecer A la vida Todo lo que me dio A mis amigos A Emil Y la mejor frase Que tengo Voy a terminar Este programa Que estoy inspirado Con esta frase Ciencio pibe Se terminó acá No puede nombrar Ciencio Antes de morirse Hijo de pudo